Se jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 3, 2, 1. Después de escuchar esto, las mejillas de cara a aire se pusieron rojas de vergüenza y bajó la cabeza. Ella es solo una joven de unos 20 años, ¿cómo puede saber hablar de esas cosas? Ken respiró hondo para calmar su ira. ¿Quién lo hizo? Llévame con él inmediatamente. Hermano Kent, solo quiero mi propia venganza, espero que lo entiendas. Karael no quería que Kent se involucrara en este asunto, porque esa era la vergüenza que había sufrido y tenía que vengarse ella misma. Después de escuchar estas palabras, Kent solo pudo suspirar impotente. Está bien, entonces tú. Pero prepárate, mi entrenamiento especial no mostrará ninguna piedad. Recibir. Hermano Kent. Karael sonrió dulcemente, luego se dio la vuelta y salió de la casa. Kent miró la espalda de su hermana mientras salía y negó con la cabeza. Pasó otro día. El quinto día después de la batalla de la ciudad de Nueva York. Edificio de Industrias Stark. Tony estuvo ocupado temprano en la mañana. Debido al negocio relacionado con la reconstrucción de la ciudad de Nueva York después del desastre, ya se había hecho cargo de Jiang Cheng. El siguiente paso es discutir con Jiang Cheng cómo empezar. Tony sacó su teléfono móvil y le envió un mensaje a Jiang Cheng en su Telegram Bluebird. Tony no es Aquaman. Ahora el gobierno federal nos ha entregado el proyecto, pero como dijiste, solo tomará tres días, pero el gobierno dijo que nos dará un mes. Tony no es Aquaman. Si estás libre ahora, ¿te gustaría venir a nuestra empresa? Jiang Cheng. Emoticono de Gestalk. Media hora después. Don don don. Llamaron a la puerta y luego sonó la voz de Tony. Adelante. Con un clic, la puerta se abrió y Jiang Cheng entró a la oficina. Jiang Cheng, siéntate rápido. Después de ver a Jiang Cheng, Tony rápidamente se levantó de la silla de la oficina y se sirvió té. Jiang Cheng asintió levemente y se sentó en el sofá. Después de ver a Jiang Cheng sentarse, Tony sonrió amargamente y dijo. Esta vez casi no pude explicarse el cual gobierno. Ninguno de ellos creía que podríamos completar este trabajo de reconstrucción posterior al desastre a un precio tan bajo, y mucha gente en el lugar se burló de mí. Primero, ganó el proyecto a un costo muy inferior al precio de mercado de 800 mil millones. Luego dijo que el asunto se resolvería en tres días. Todos pensaron que Tony estaba zanzaroneando. Incluso los funcionarios federales no le creyeron y exigieron que Tony firmara el contrato en el acto. Si no podía completar el trabajo de reconstrucción posterior al desastre dentro de un mes, enfrentaría enormes daños y perjuicios. Si no hubiera sido testigo de los métodos de Jiang Cheng con sus propios ojos, nunca se habría atrevido a decir semejantes tonterías. Jiang Cheng toma un sorbo de café en la taza. ¿Cuál es la prisa? Empezaremos a trabajar hoy. Al escuchar esto, Tony se quedó atónito por un momento y dijo sorprendido. ¿Empezar a trabajar hoy? El gobierno le dio un mes. Pensé que te irías de vacaciones y volverías para hacerlo. Si realmente se prolonga durante un mes, entonces su plantilla Senjuas y Rama desaparecerá. Este documento contiene algunos proyectos para la reconstrucción post-desastre. El número total de proyectos grandes y pequeños es de más de un millón de unidades. Tony sacó del cajón una pila de documentos de un metro de espesor. ¿Puede Jiang Cheng realmente manejar solo un proyecto tan grande? Después de ver un documento tan grueso, la expresión de Jiang Cheng no cambió y asintió con calma. Escape de madera clon de sombras. Siguiendo sus pensamientos, de repente aparecieron densos clones de madera sobre el escritorio. Esta, esta cantidad. Tony estaba estupefacto. Sintió que todo su cuerpo temblaba involuntariamente y su mandíbula estaba tan asustada que apenas podía cerrar los ojos. Los clones de madera tienen la misma forma corporal y aura, no se puede ver ninguna diferencia. Con un vistazo rápido, había más de 100 clones de madera. No es de extrañar que haya dicho que la reconstrucción de la ciudad de Nueva York después del desastre se puede completar en tres días. Parece que lo subestimé. Tony no pudo evitar tragar. Había tantos clones de madera que incluso si fueran arrastrados al sitio de construcción uno por uno para mover ladrillos, pueden construir una casa en poco tiempo, sin mencionar que cada uno de estos clones de madera domina la técnica secreta del escape de la madera, tres habitaciones y un salón. Después de leer el documento, Jiang Cheng señaló cierta página y dijo, estos son nuestros. Ven y echa un vistazo a los bloques que serán reparados en los próximos tres días y recuerda la unidad de la que eres responsable. Además, debes mantener tu ropa en secreto. Después de escuchar esta frase, más de 100 clones asintieron. ¿Sí? Después de simplemente explicar la tarea, Jiang Cheng abandonó el edificio de Industrias Stark. Además de asignar tareas a los clones, Tony también le dio a Jiang Cheng una tarjeta negra. Esta tarjeta negra tiene un límite de 100 millones. Esta tarjeta negra tiene un límite de 100 millones. Aunque la tarjeta está a nombre de Tony, Jiang Cheng puede gastarla a su propia discreción y disfrutar de servicios VIP supremos en varios medios de transporte, hoteles y restaurantes. Después de ver partir a Jiang Cheng, Tony inmediatamente ordenó a su asistente que hiciera una reserva. Compré más de 100 prendas idénticas, además de máscaras y gafas de sol. Por un lado, era para mantener en secreto a los más de 100 clones en Jiang Cheng. Por otro lado, también era para evitar llamar la atención de otros compañeros. Tomando la tarjeta negra de Tony, Jiang Cheng entró casualmente en una tienda 4S local. Su favorito en su vida anterior fue Pagani, el hijo del viento. Después de pelear tantas batallas en esta vida, ¿por qué no puedo disfrutarla? No se encontró con todo tipo de tramas fingidas y bofetadas como lo hizo Shen Aouen. En el momento en que Jiang Cheng sacó su tarjeta negra, el vendedor de la tienda 4S corrió con ojos brillantes y lo trató con tanto entusiasmo como trataba a su propio padre. Por lo tanto, todo el proceso de compra fue muy sencillo y sin ningún obstáculo. Con sólo pasar la tarjeta negra casualmente, el auto ya estaba reservado, pero tardaría una semana como máximo en llegar. Después de cumplir el pequeño deseo de comprarse un coche, Jiang Cheng vio un accidente de tráfico poco después de salir por la puerta. Era un camión grande que frenó repentinamente, perdió el equilibrio, giró en una esquina y chocó contra un automóvil. El motor en la cubierta delantera del automóvil se deformó en el acto y comenzaron a estallar bolas de llamas calientes. La gente alrededor gritaba y gritaba de pánico. Fuera de mi camino. En ese momento, una figura pasó repentinamente junto a Jiang Cheng como un viento rápido y violento. Resultó que sin darse cuenta golpeó el brazo izquierdo de Jiang Cheng. Inmediatamente, la figura que llegó tan rápido sintió como si hubiera golpeado una barra de hierro. De repente se detuvo. Este era un hombre negro, que vestía medias negras con muchas cremalleras y botones. Llevaba un par de gafas de sol y un par de botas altas. En su cabeza llevaba un casco con el número 5 y unas cadenas de metal colgando de su cuerpo. Mucha gente entre la multitud gritó su nombre directamente. Ah, mira, ese es Waltz. La locomotora de superhéroes de la empresa. Al notar los ojos de los demás, todos miraron. Al mismo tiempo, locomotive contuvo sus emociones impulsivas y miró a Jiang Cheng con cara de disgusto. Chico, ¿estás sordo? ¿No me oíste gritar para quitarme del camino? Después de que la locomotora lo regañó, se dio la vuelta y abrió la puerta destrozada. Desafortunadamente, el conductor que iba en el interior fue atropellado y asesinado. Gracias, has estado ocupado por nada. Después de maldecir en secreto, la locomotora miró hacia arriba y descubrió que las personas a su alrededor habían sacado sus teléfonos móviles. Le estaban tomando fotografías y muchos de ellos lo llamaban por su nombre. Lo siento a todos, todavía llegué un paso tarde y no pude salvarlo. Locomotive, que siempre ha sido muy buena manejando las relaciones públicas, fingió estar muy indefensa y arrepentida. Está bien, todos vimos la locomotora, hiciste lo mejor que pudiste. Por un momento, la gente a su alrededor lanzó miradas de admiración y consoló a la locomotora. Este era el efecto que quería la locomotora, despertar la simpatía y la resonancia de las masas. Gracias por su comprensión. Por favor, hazte a un lado. Quiero sacar el cuerpo. La locomotora sonrió y saludó, y la gente a su alrededor cooperó para dejarle paso. La actuación debe realizarse hasta el final. Aunque la locomotora sintió que el olor a sangre era extremadamente repugnante cuando sacó el cuerpo. Pero delante de todos le dio vergüenza de mostrarlo. Después de colocar el cuerpo en el suelo, la locomotora se inclinó cortésmente ante todos y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. En ese momento, una voz salió de sus oídos. ¿Te topaste con alguien? ¿No dijiste una palabra y solo quisiste irte? En este momento, las pupilas de locomotive se contrajeron en forma de agujas y sintió un aura extremadamente majestuosa recorriendo su cuerpo, poniendo todo su cuerpo rígido. Mirando hacia atrás, locomotive vio a Jian Cheng mirándolo directamente con indiferencia. Gracias especial. Es este perro de piel amarilla otra vez. Accidentalmente me encontré con él en el camino hacia aquí. Si fuera una persona común, habría sido golpeado y discapacitado. Sin embargo, lo que desconcertó a la locomotora fue que el cuerpo de la otra persona en realidad estaba ileso. Esto era inevitable. Hazlo sentir un poco extraño. Oye, chico de piel amarilla, ¿qué quieres hacer? Locomotora cruzó los brazos sobre el pecho y preguntó con una mirada de desdén. Jian Cheng sonrió levemente. Por supuesto que quiero que te arrodilles y te disculpes. Tan pronto como salieron estas palabras, la gente a su alrededor tomó aliento. Este chino se atrevió a hacer arrodillar a locomotora. ¿Está loco? ¿No sabe quién es Locomotive? Un miembro de Walter O'Seven. El superhéroe famoso de los Estados Unidos de hoy. Sería demasiado escándaloso pedirle al héroe que se arrodillara y se disculpara. Al escuchar esto, la comisura de la boca de Locomotive se torció, una mirada siniestra brilló en sus ojos y se rió de inmediato. Permítanme presentarme brevemente, soy Walter Kompany, la locomotora del grupo de siete hombres, porque era urgente salvar a la gente. Justo ahora, realmente no te vi. Después de enfatizar deliberadamente su identidad, Locomotive no se disculpó desde el principio hasta el final. Si no te disculpas, serás tú quien muera. La boca de Jian Cheng se curvó ligeramente. Todos los presentes también vieron que no fui yo quien causó problemas, sino este niño que intentó provocarme una y otra vez. La locomotora no pudo evitar enojarse un poco. Al segundo siguiente, golpeó a Jian Cheng tan rápido como un rayo. Al ver que el oponente realmente lo atacó, Jian Cheng no mostró ninguna expresión. Su pierna derecha se extendió y chocó con el puño entrante. Juntos, hubo un sonido ahogado. Estallido. Un sonido pesado y ahogado explotó en el aire y la locomotora retrocedió tres metros antes de poder detenerse. Tú. Sosteniendo su dolorido codo derecho, Locomotive miró a Jian Cheng con incredulidad, con una expresión de sorpresa en su rostro y se quedó sin palabras durante mucho tiempo. W. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel ¿Cómo es este tipo y por qué tiene un poder tan aterrador? La locomotora realmente fue arrancada. Yo lo compré. Me temo que estos chinos no son gente corriente. Nadie puede derrotar a los siete miembros de Bad Company. Probablemente fue solo la locomotora la que se soltó deliberadamente. La gente a mi alrededor hablaba entre sí. La atmósfera tensa puso tensos los nervios de todos. Jian Cheng sacudió la cabeza, como si no quisiera perder más tiempo. Si yo fuera usted, lo que debería considerar ahora es cómo lidiar con las consecuencias. ¿Qué dijiste? Antes de que Locomotive pudiera terminar de hablar, el puño de Jian Cheng ya había aterrizado en el puente de su nariz. Auge. La locomotora volvió a volar hacia atrás, esta vez se inclinó hacia atrás y golpeó con fuerza el suelo. Esta escena asustó a los espectadores. En ese momento, Jian Cheng ya se había parado frente a la locomotora tirada en el suelo. Tú. Hacer clic. La locomotora luchó por levantarse, pero le quitaron directamente las articulaciones del brazo izquierdo. Solo sintió que le zumbaba la cabeza y se quedó en blanco. Sintió un dolor agudo en todo su brazo izquierdo y no pudo evitar sonreír. Con una expresión de dolor en su rostro. Presa del pánico, Locomotive inmediatamente sacó una inyección de la bolsa que tenía en la mano derecha y se la inyectó en el muslo. Este es el suplemento compuesto número 5, que puede hacer que las personas sean más fuertes y ágiles, y aumentar su velocidad y sus reflejos mejoran su condición física. La locomotora ya es muy rápida. Después de inyectar el compuesto no. 5, su condición física casi se duplicará y su velocidad aumentará en varios niveles. Perro de piel amarilla, estás buscando la muerte. Después de ser inyectado con el compuesto no. 5, el brazo extraído volvió rápidamente a su estado original. La locomotora dio un paso con el pie izquierdo y todo su cuerpo empezó a temblar violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, quedó una imagen residual en su lugar. Vaya. Al ver que la velocidad y los reflejos de la locomotora se habían vuelto mucho más fuertes, Jian Chen arqueó las cejas con interés. Auge. Cuando sonó un rugido, la locomotora se disparó hacia Jian Chen como una bala de cañón. Este golpe, con un aura feroz y feroz, se estrelló contra la cara de Jian Chen. Sin embargo, Jian Chen todavía mantenía una postura relajada y despreocupada, como si no se diera cuenta de que el peligro se acercaba, y simplemente estiró la palma con calma. Estallido. El fuerte ruido estuvo acompañado de humo y polvo, y las dos figuras se cruzaron. Cuando el humo se disitó, la locomotora se detuvo en su lugar y un denso sudor frío apareció en su frente. El impulso en este momento era tan rápido que ni siquiera podía reaccionar. Hacer clic. De repente, se escuchó un crujido nítido. Vi una mancha roja brillante en el hombro izquierdo de la locomotora y se escuchó un leve sonido de huesos rotos. Su homóplato había quedado completamente destrozado. A este nivel, no salgas y te avergüences. Jian Chen lo miró con indiferencia. Silbido. La gente que miraba estaba estupefacta, sus ojos se abrieron con horror en sus rostros. En ese momento, la locomotora se dio cuenta de que había provocado a un tipo terrible. Miró a Jian Chen con el rostro pálido, su corazón temblaba y sus labios temblaban cuando dijo. Chico, no seas impulsivo. De hecho, fue mi culpa hace un momento. Si me matas, no te servirá de nada. Soy de Walter Compagny y mi jefe es de mi patria. Ahora que no había forma de escapar, la locomotora de repente tuvo una idea y solo pudo sacar su última carta de triunfo. Había una pizca de amenaza en sus palabras. En respuesta, Jian Chen dijo cuatro palabras a la ligera, sus ojos eran extremadamente profundos. Dije, los muertos son geniales. Después de que cayeron las palabras, la mano derecha de Jian Chen cayó lentamente desde la locomotora hasta el otro hombro. Perro de piel amarilla, ¿qué vas a hacer? Al mirar a Jian Chen, cuyos ojos se estaban volviendo más fríos, había gotas de sudor del tamaño de cuentas en la frente de locomotive. Su corazón se llenó de un sentimiento extremadamente incómodo. Porque en este momento, Jian Chen realmente exudaba una atmósfera peligrosa. Morir. Sin dudarlo, Jian Chen pateó la locomotora en el abdomen, provocando que esta última dejara escapar un grito miserable. Este tipo de dolor es suficiente para volver loca a la gente común, pero para Jian Chen, es solo una picazón. La cara de Jian Chen está fría. Volvió a pisar con fuerza la rodilla de locomotive. Hacer clic. Se escuchó un claro sonido de fractura, lo que hizo que los comedores de melones de los alrededores sudaran por todas partes. Todo el muslo de la locomotora mostró una torsión extraña y obviamente fue destruido por Jian Chen. Ah. Un grito desgarrador escapó de la garganta de la locomotora y sus ojos estaban escarlata, llenos de odio. Sin embargo, Jian Chen lo ignoró y levantó la pierna derecha. Estallido. Sonó un sonido sordo y el cuerpo de la locomotora volvió a caer. Volando, esta vez tenía varias costillas rotas. Al mirar al joven frente a ellos, todos los presentes sintieron escalofríos en todo el cuerpo y un escalofrío se apoderó de sus corazones. Ayuda, que alguien me ayude. La locomotora yacía en el suelo, su pecho palpitaba violentamente y su respiración era rápida. Sacó con dificultad su teléfono móvil de su ropa y marcó el número de su patria temblando. En ese momento, estaba muy lejos, en Los Ángeles, en la costa oeste. La sede de la compañía Walter. Los habitantes de la patria están sentados, como de costumbre, en sus oficinas exclusivas. Hoy, Bad Company le ofreció una conferencia de prensa. El contenido de la conferencia versó sobre su conciencia heroica personal. Señor. John, todos los periodistas están aquí. Puedes bajar ahora. En ese momento, un joven asistente entró y le susurró a la gente de la patria. Debajo del salón de Bad Company. Aquí se han reunido más de 100 periodistas de todo el mundo. Esta conferencia de prensa es un evento de relaciones públicas para Bad Company. Para amortiguar el impacto negativo de la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Nueva York. Por tanto, se necesitaba una respuesta positiva de la patria. Ante la mirada de todos, la patria mostró una sonrisa clásica y levantó la mano para saludar. Bienvenidos a todos a venir a Walter Company desde lejos. Soy un buen amigo tuyo, John. Como siempre, trató a los periodistas con una cara extremadamente amable. Las expresiones de la patria mostraron una pizca de desdén por un breve momento, pero fue rápidamente disimulado. Señor. John, con respecto a esta batalla en la ciudad de Nueva York, ¿estuviste personalmente involucrado en la operación de rescate? Inmediatamente, el primer reportero levantó las manos y pidió tortura del alma. Ante este tipo de preguntas, la gente de la patria ha ensayado esta pregunta en innumerables ocasiones en su mente, por lo que ya ha pensado en una forma de responder. Justo cuando tomó el micrófono cuando estaba a punto de responder una pregunta, de repente sonó el teléfono móvil en su bolsillo. Justo cuando la conferencia de prensa estaba a punto de comenzar, de repente llegó una llamada que hizo que la patria se sintiera un poco avergonzada. Instintivamente quiso colgar el teléfono. Solo para descubrir que allí, lea más novelas visitando nuestro sitio web, Knicks Novel, hubo una llamada de emergencia de la locomotora. Llamada de emergencia. En Walt Seven, la llamada telefónica ordinaria significa que no ha sucedido nada urgente. Pero la llamada de emergencia no funciona, y solo se llamará a este número cuando haya peligro. Por lo tanto, el pueblo de la patria tuvo que responder al llamado delante de todos. Jefe, ayúdeme estoy a punto de morir alguien quiere matarme. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de los reporteros de los medios en el lugar se congelaron repentinamente y todos guardaron silencio. Todos lo escucharon por unanimidad. Este era el sonido de la locomotora del Walt Seven. ¿Locomotora, dónde estás ahora? El rostro de la patria se volvió extremadamente oscuro y él resistió la protuberancia de las venas azules en su rostro. En Nueva York. Estallido. Una fuerte explosión sonó desde el teléfono móvil. El sonido de la locomotora nunca volvió a aparecer. En ese momento, la rueda de prensa se llenó de un silencio sepulcral. ¿Locomotora? La gente de la patria intentó gritar algunas palabras, pero no hubo respuesta al otro lado del teléfono. Ahora. Ciudad de Nueva York, en una calle. Jian Cheng no tenía expresión en su rostro y pasó directamente junto al cuerpo de la locomotora. Todo el cuerpo de la locomotora estaba hundido profundamente en un pozo profundo, que estaba rodeado de grietas, y la sangre fluía de él como la rama de un árbol. Esta escena. Fue grabado en teléfonos móviles por muchas personas presentes. Aunque la carrocería de la locomotora se había enfriado, los presentes aún no se atrevían a acercarse a él. Al fin y al cabo, la locomotora es de la empresa Walter. Si este asunto se vuelve serio, nadie está dispuesto a soportar las consecuencias. A los ojos de estas personas, la figura de Jian Cheng se desvaneció gradualmente. En rueda de prensa. El hombre de la patria colgó lentamente su teléfono móvil, su rostro estaba sombrío y no dijo nada. Me vino a la mente una siniestra premonición. En ese momento, el presidente Rivers salió del ascensor. Se veía feo, se acercó a los periodistas y rápidamente les explicó. Disculpe, lo siento mucho esta vez. Hemos pospuesto esta conferencia de prensa. Espero que puedas entender. En cuanto al motivo, tenemos algunos problemas menores dentro de Bad Company, así que espero que puedan entenderlo. Después de decir esto, Rivers inmediatamente se inclinó, agarró el brazo de la patria y rápidamente abandonó la vista del público. Después de llegar a la oficina y cerrar la puerta, la expresión tranquila de Rivers de repente se volvió extremadamente feroz. La locomotora está muerta, sus signos vitales han desaparecido por completo. Rivers sacó un chip roto. A cada miembro de Walt Seven se le implantará un pequeño microchip. Este pequeño chip se utiliza para detectar los signos vitales de cada persona. La virruta rota si se agrieta, significa que la locomotora está muerta. ¿Está realmente muerta la locomotora? La gente de la patria respiró hondo y sus rostros estaban llenos de ira. Esta vez, alguien mató a su compañero frente a él en su conferencia de prensa. La ira llenó los corazones de la gente de la patria. Crujido. El presidente Rivers está en problemas, el vídeo de mi asesinato se publicó en internet. En ese momento, Shenai entró desde afuera de la puerta, sosteniendo su teléfono móvil y gritando enojado. ¿Qué? Además, ¿la persona que lo mató era un chino? Las palabras de Shenai fueron como una bomba, que detonó instantáneamente los corazones de la patria y de Rivers. Rápidamente tomaron el teléfono y siguieron deslizando los dedos por la pantalla, y las páginas de noticias aparecieron a la vista. Como era de esperar, las listas de búsqueda de los principales medios de comunicación están llenas de noticias sobre los Vogue 7, todas ellas informes sobre el brutal asesinato de una locomotora en la calle. La locomotora superhéroe fue atacada y asesinada en la calle. Choque. La locomotora falló estrepitosamente en combate singular. Los héroes caen, los trenes matan cadáveres en las calles. Estos titulares son como cuchillos afilados que atraviesan los corazones de la patria y de Rivers, y la ira hierve en sus pechos. La gente de la patria sostenía sus teléfonos móviles con fuerza, tenían las uñas profundamente incrustadas en las palmas y la sangre manaba. Sus ojos estaban llenos de llamas furiosas, como una bestia enfurecida, lista para lanzar un feroz contraataque contra el enemigo. Rivers apretó el borde de la mesa con las manos, sus nudillos se pusieron blancos, la expresión de su rostro se volvió más fría y sus ojos mostraban determinación y determinación. De Epsea, ve y pide a otras personas de Walter Company que vengan. Dijo la gente de la patria con los dientes apretados, con un aire incontrolable en sus voces. John, debemos actuar rápidamente, dijo Rivers con firmeza, no podemos permitir que la imagen de Bat-7 se dañe aún más. Los Vogue-7 son superhéroes que han seleccionado cuidadosamente y representan la imagen justa de Vogue. Han trabajado duro para hacer de Vogue lo que es hoy. Vogue ahora no sólo goza de una gran reputación en el país y ha entrado en el escenario mundial, convirtiéndose en un gigante que los gobiernos de todo el mundo no pueden subestimar. Sin embargo, ahora que la locomotora es brutalmente asesinada en la calle, esto significa que Vogue enfrentará una serie de desafíos sin precedentes. La tormenta de opinión pública, mercado de valores con precios en picada, reputaciones dañadas y el fin de la cooperación federal, los problemas los azotan como una ola implacable. La gravedad de la situación es inquietante e inquietante. Haré que la gente vaya corriendo al lugar para recoger los cuerpos ahora. Rivers se volvió para mirar a la gente de la patria. Enviaré al equipo técnico de la empresa a investigar la información sobre esa persona ahora. En cuanto haya novedades os avisaré lo antes posible. Quédate aquí y espera mis noticias. John. La expresión indiferente en el rostro de la patria reveló una viciosa intención asesina. Dijo fríamente. Quiero matar a este pequeño delante de todos. Mientras hablaba, señaló con el dedo la imagen de Jian Cheng haciendo una pausa. El asesinato de una locomotora se difunde cada vez más rápido en internet. Los Vogue 7 y el superhéroe locomotive fueron atacados y asesinados en la calle. Inumerables internautas y personas de todo el mundo están prestando atención a este asunto. Base de escudo. Fury se sentó en la oficina con una expresión de disfrute en su rostro, saboreando el café con caca de gato en su mano. Esta es una rara tarde de ocio. No he recibido ninguna tarea. Incluso si hay algunas tareas pequeñas que deben realizarse, me temo que algunos especialistas las realizarán. Don don don. De vez en cuando se oían fuertes golpes en la puerta. La intensidad era un poco fuerte y sabías que era la de Natasha. Después de todo, solo los empleados veteranos tienen tanta confianza y llaman a la puerta con tanta fuerza. Natasha, que vestía de negro, tenía una expresión apresurada en su rostro. Se acercó con una tableta y la colocó frente a Fury. ¿Qué ocurre? ¿Qué película me vas a invitar a ver? Fury miró la tableta sobre la mesa, dejó el café en la mano y bostezó de aburrimiento. Natasha tamborileó con los dedos sobre la mesa y señaló el contenido de la tableta. Algo grande le pasó a Fury. Después de escuchar las palabras sobre él, Fury lentamente movió sus ojos hacia la tableta. Vio un video caótico en la escena, que inmediatamente hizo que sus pupilas se encogieran. En la calle, dos hombres estaban uno frente al otro, mirándose. Entonces apareció un rostro familiar. Jiang Cheng. ¿Era Jiang Cheng? ¿Fue capturado por la cámara? Este hombre en realidad tuvo un conflicto con la locomotora del Wild 7. ¿Qué diablos estaba pasando? Las cejas de Fury se fruncieron y sintió que algo parecía andar mal. Sin embargo, pronto, sus ojos se posaron en el siguiente contenido. Vio la escena de la locomotora atacando a Jiang Cheng. Esta cruel escena hizo que Fury se sintiera indescriptible. Ya sabes, Locomotive es uno de los superhéroes de alto perfil entre los Wild 7, y su nombre resuena en todo Estados Unidos. Cuando un superhéroe es asesinado a golpes en la calle, esta es sin duda una noticia explosiva, ya sea en Estados Unidos o no. O globalmente. ¿Cuál fue la respuesta de la policía? Fury no pudo evitar preguntar. En la actualidad, la policía ha emitido una orden de búsqueda y ha lanzado una búsqueda exhaustiva de Jiang Cheng. Natasa dijo angustiada. Parece que la cosa se ha puesto seria. Fury afrunció el ceño. Como director de Shield, aún así, no podía garantizar la seguridad de Jiang Cheng. Sin embargo, surgió un problema y no estaba dispuesto a perder la oportunidad de luchar por Jiang Cheng. Pase lo que pase, debemos proteger a Jiang Cheng. Este vídeo no explica nada. ¿Podría Jiang Cheng matar a un superhéroe sin motivo alguno? Absolutamente imposible. Según el conocimiento de Fury, él no puede ser ese tipo de persona, porque simplemente confiar en él para rechazar la invitación de Shield y salvar a millones de ciudadanos de la ciudad de Nueva York es suficiente para demostrar que Jiang Cheng nunca podrá ser el tipo de persona que mata a personas inocentes indiscriminadamente. Debe haber algo desconocido en este asunto. Natasa, por favor limpia. Iremos a Jiang Cheng inmediatamente. Este asunto se ha vuelto grande. Fury se levantó y se puso su gran cazadora negra única. ¿Planeas arrestarlo directamente y luego protegerlo en secreto por el momento? Natasa pudo ver los pensamientos de Fury de un vistazo. Aparte de eso, no tengo otra opción. El edificio industrial Stark, situado en el centro de la ciudad, se alza majestuoso. Dentro de la oficina del presidente. Después de ponerse ropa, gafas de sol y algunos accesorios, los más de cien clones de Jiang Cheng estaban listos para partir. Tony sonrió y dio la orden a los más de cien clones. Vamos, es hora de hacer tus necesidades. Sin embargo, tan pronto como bajó la voz, más de cien clones estallaron con diferentes saludos casi al mismo tiempo. Cállate y no me órdenes. ¿Quieres que te obligue a hacerlo? Te voy a tirar a la calle. Tony fue atacado frenéticamente personalmente por más de cien clones y fue regañado hasta la muerte en un instante. Él sonrió impotente, sintiéndose muy impotente. Nunca esperó que los clones de Jiang Cheng también tuvieran conciencia autónoma. Al observar estos clones salieron de la oficina uno por uno y Tony decidió salir temprano del trabajo. Se sintió bien seguir a Jiang Cheng y obtener ganancias constantes. Además, de esta manera, podría construir otro lote de mechas Mark. En ese momento, Peibo entró a la oficina. Vio a Tony ordenando las cosas en la oficina con una expresión cómoda en su rostro. Peibo le entregó a Tony una computadora y le dijo misteriosamente. Tony, mira quién es, interrogación de cierre. Tony dejó lo que estaba haciendo, levantó la cabeza, miró los personajes en la pantalla de la computadora y sus pupilas se encogieron de repente. ¿No es este Jiang Cheng? Preguntó sorprendido. Como director general de Star Group, Peibo ha sido responsable de todos los asuntos de la empresa, excepto del poder de decisión. Ella dijo con una mirada profunda. Si no me equivoco, este tipo ya estuvo en su empresa y ha estado aquí al menos dos veces. Debe tener una comprensión clara de todos los que entran y salen de la empresa. Esta es su responsabilidad. En una gran empresa, todo el mundo puede convertirse en sospechoso de filtrar información de la empresa. Lea más novelas visitando nuestra web. Novela de caballeros y secretos. Especialmente la cara de Jiang Cheng en el video. Después de aparecer en la película, inmediatamente encontró a Tony. El video dejó de reproducirse, por lo que Tony solo vio a Jiang Cheng y a un hombre enfrentados en la calle. El hombre negro que estaba frente a Jiang Cheng le parecía familiar. Parece la locomotora Bougs. Dijo Tony. Luego continuó reproduciendo el video. Cuando Tony vio la siguiente escena, se quedó estupefacto. ¿Qué está pasando aquí? De hecho, mató la locomotora. Sí, Tony lo leyó bien. Jiang Cheng mató a golpes a locomotive delante de todos en la calle. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Failu Novel Network. Ya sabes, locomotive es un superhéroe justo. Si un criminal fuera asesinado a golpes, la gente podría pensar que se lo merecía, pero ahora la situación es diferente. ¿Pareces preocupado por él? Pebo notó los sutiles cambios en el rostro de Tony. Él es mi hermano, Pepper, y parece que no te agrada. Dijo Tony con franqueza. ¿Cómo? ¿Por qué te gusta? ¿Quién es él? ¿Cuál es su origen? ¿Nunca me lo dijiste, a una persona desconocida, no debería ser un poco escéptico? Pepper expresó sus pensamientos. En este caso, Tony ya no tuvo otra opción que ocultarlo. Dijo con sinceridad. Él es el salvador que salvó a toda la ciudad de Nueva York. Pepper quedó atónita y miró a Tony con incredulidad. ¿Qué dijiste? Él es el salvador que salvó a la ciudad de Nueva York hace unos días. Tony asintió, luciendo serio. Pebo dijo tembloroso. He visto al salvador en las noticias, pero su identidad nunca se ha hecho pública. En realidad estás relacionado con él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tony respiró hondo y miró fijamente a Pebo. Tuve que mantenerlo en secreto porque sabía que él necesitaba el anonimato para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodeaban. Pero ahora es una emergencia y tengo que ir a buscarlo. Pebo se dio cuenta de que acababa de decir algo equivocado. Se mordió el labio con fuerza y no dijo nada más. Tony presionó el reactor en su pecho, y el Mechamark inmediatamente voló desde la distancia y se adhirió a su cuerpo. Rápidamente se puso sus gafas de sol y se preparó para partir. Antes de que se pudiera abrir la ventana de la oficina, Tony rompió el cristal con el puño y salió volando a toda prisa. Más de una hora después. Ciudad de Nueva York donde ocurrió el incidente. La policía acudió en primer lugar al lugar de la muerte de la locomotora y acordonó el lugar. Debido a que este asunto causó un gran revuelo en Internet, altos funcionarios del gobierno federal lo tomaron muy en serio. Al mismo tiempo, el equipo de relaciones públicas de Bat Company también lanzó una vigorosa campaña publicitaria sobre este asunto. El propósito es descubrir la identidad y el paradero de Jian Cheng lo antes posible. Corporación Bat. La gente de la patria que esperaba ansiosamente finalmente recibió un mensaje definitivo sobre la ropa aquí. John, descubrimos el paradero de esa persona. Según las imágenes de vigilancia descifradas por nuestro departamento técnico, frecuenta a menudo un barrio chino. Rivers entró y entregó un montón de información a la gente de la patria. Como todos estaban recién impresos, todavía quedaba algo de calor residual en el papel. Después de que la gente del país tomó la información, miraron las fotos de arriba. Sus ojos se oscurecieron gradualmente. Iré a Chinatown a buscarlo ahora. John recordó, trata de controlar tus emociones y no mates a personas inocentes indiscriminadamente. Rivers temía que la gente de la patria perdiera la cabeza y se lanzara a una matanza. Después de todo, conocía muy bien a la gente de la patria y era muy sanguinario y cruel. Si realmente llegara a la cima, probablemente implicaría a muchas personas inocentes. Cállate, no necesito que me enseñes a hacer las cosas. Después de decirle una palabra con frialdad, con una luna creciente elevándose hacia el cielo, la gente de la patria atravesó directamente el muro de la empresa, dejando solo a Rivers con una expresión de impotencia en su rostro. Dentro de la villa en Jiangchen, hay un cómodo sofá en el amplio y luminoso salón. En ese momento, los tres hermanos Wanda, Polaris y Pietro estaban sentados en el sofá, viendo el programa que se transmitía en la televisión. De repente, la pantalla del televisor mostró una noticia que los sorprendió. Las expresiones de las tres personas eran diferentes, con conmoción, ira y preocupación entrelazadas en sus rostros, como una imagen con ricas expresiones. Ártico, como la primera persona en descubrirlo, su boca se abrió de par en par en estado de shock y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Miró la figura familiar en la imagen y su corazón no pudo evitar saltar de emoción. Sí, señor. Todavía tiene esa hermosa imagen, pero fue fotografiado en secreto en este momento. Pero lo que sigue. El rostro de Wanda está más preocupado. Frunce el ceño y sus ojos revelan una profunda preocupación. Ella susurró para sí misma. El hermano en realidad mató a alguien en la calle. Esta noticia le rompió el corazón y no pudo evitar pensar en muchas posibles consecuencias. Pietro estaba furioso. Se levantó de repente, apretando los puños y con una expresión de ira en su rostro. Estos malditos medios deben estar tratando deliberadamente de desacreditar al gran hermano. Wanda rápidamente tomó a Pietro del brazo, tratando de calmar sus emociones. Pietro, siéntate. Polaris se tapó la boca con las manos y trató de controlar sus emociones. Su voz temblaba. No puedo creer que ese hermano hiciera tal cosa. Debe haber algún malentendido. La atmósfera en la sala quedó en silencio, y sólo las noticias que se reproducían en el televisor reverberaban en el aire. Wanda respiró hondo y sus ojos se llenaron de determinación. Nadie puede irse hasta que regrese el hermano mayor. Polaris asintió con determinación en su voz. Tenemos que creer en nuestro hermano, él nunca hará tal cosa. Pietro finalmente relajó sus puños cerrados y miró a Wanda a los ojos. Hermana, ¿crees que la policía arrestará al hermano mayor? Wanda respiró hondo y había un atisbo de inquietud en su voz. No lo sé. Don don don. De repente, se escuchó un golpe rápido desde afuera de la puerta. ¿Hian Chen, estás en casa? Sonó una suave voz femenina, y los tres hermanos y hermanas en la habitación no pudieron evitar quedarse paralizados. ¿Está la policía aquí? Polaris frunció el ceño y preguntó preocupada. SHH, no hables, hacemos como que no escuchamos. Wanda apagó rápidamente la televisión y se hizo el silencio en la habitación. Afuera de la puerta, Natasha y Furi caminaban de un lado a otro, esperando ansiosamente a que la gente que estaba adentro abriera la puerta. Acabo de recibir noticias de que es en de que la policía ha emitido una orden de búsqueda para arrestar a Jian Chen. Natasha dijo con una sonrisa irónica. Si yo fuera Jian Chen, revelaría mi identidad. Continuó. Siempre y cuando Jian Chen revele que él es el salvador que salvó a millones de personas en la ciudad de Nueva York y encuentre una razón razonable para explicar por qué mató a la locomotora. En la calle, el dilema que enfrenta se puede resolver. En este momento. Un momento después. En el cielo, una figura atravesó el cielo, emitiendo un silbido agudo como el de una espada acilada. Después de notar el inexplicable sonido en el horizonte, Natasha y Furi no pudieron evitar levantar la cabeza. Entonces es un hombre que lleva un traje especial. Sus ojos escanean todo lo que lo rodea. Es ese tipo de la patria. Natasha no pudo evitar temblar ante la aparición de esta figura. Al mismo tiempo, en lo alto del cielo, los ojos de la patria brillaban de color rojo, usando ojos de super clarividencia para escanear cada movimiento a su alrededor. Siempre que aparezca algo sospechoso en el personaje, bajará inmediatamente. ¿Es ese el director de Shielde? Cuando el hombre de la patria vio un rostro familiar, su rostro no pudo evitar condensarse. Y debido a su superaudición, los escuchó a los dos hablando de un tipo llamado Jian Cheng. Auge. El hombre de la patria cayó del cielo y aterrizó en el césped. En la puerta, mirando directamente a Furi y Natasha quienes fueron rechazadas. ¿Ustedes dos, de qué están discutiendo? Cuando Furi y Natasha enfrentaron la repentina aparición de la gente de su patria, no pudieron evitar mostrar un poco de vergüenza en sus rostros. Los dos miraron fijamente al hombre de la patria y sintieron el aura poderosa que emanaba de él. Ups. Había un sentimiento de inquietud en sus corazones. ¿Qué ocurre? ¿Estamos hablando de un tipo llamado Jian Cheng? ¿Tienes alguna opinión? Furi tiene información sobre los Vault Seven y es muy consciente de la fuerza de la gente de la patria. El pueblo de la patria tiene un oído extraordinario y lo sabe. Es muy probable que la conversación entre él y Natasha hace un momento haya sido escuchada por la otra parte, por lo que también podría usar la ofensiva como la defensiva. Después de todo, la gente de la patria todavía no sabe que el asesino de la locomotora es Jian Cheng. ¿Pero por qué escuché la palabra buscado? La gente de la patria no es gente estúpida. Obviamente escuchó la palabra querido, por lo que sonrió levemente y planteó la pregunta. En respuesta a la pregunta sobre la patria, Furi, que tiene una cualidad psicológica extremadamente fuerte, simplemente respondió con calma. Jian Cheng siempre ha sido el sospechoso que investigamos. Sospechamos que él está aquí, así que en Shield estamos haciendo cosas, ¿todavía necesitamos que vengas y preguntes? Como dijo Furi con confianza el director de Shield. Al mismo tiempo, Natasha junto a él lanzó una mirada indiferente sin ocultarla. Ella fue bastante crítica con el comportamiento de su patria. La apariencia de este tipo aunque ha hecho muchas contribuciones a Bob Corporation y ha salvado muchas vidas, su mayor problema es que le gusta matar gente inocente sin sentido. Shield es muy consciente de la conspiración de Bob Corporation. Sin embargo, por temor a estos últimos, Shield debido a la tremenda presión que ejercieron sobre ellos, el funcionario optó por ocultar este hecho y no revelarlo al público. Bueno, siempre estoy dispuesto a ayudar a los demás. Como no puedes entrar, déjame ayudarte. La patria mostró una brillante sonrisa. Sin decirle una palabra, le disparó un láser deslumbrante a los ojos, apuntando directamente a la puerta de madera cerrada. Aunque la puerta de madera era indestructible, bajo la irradiación láser que contenía la aterradora temperatura alta, después de 10 segundos de impacto, la puerta de madera finalmente fue penetrada. Los chinos se sorprendieron un poco cuando notaron que la puerta de madera era extremadamente fuerte y no pudieron evitar admirarse. La calidad de esta puerta de madera es realmente excelente, es incluso más fuerte que una placa de acero. Inmediatamente, en el pasillo, Wanda Polaris y Pietro quedaron atónitos. Frente al repentino láser, nadie reaccionó. Incluso Fur y Natasa miraban a la gente de la patria con rostros solemnes. Al momento siguiente, la figura de la patria pasó rápidamente junto a ellos dos y entró en la villa. Después de ver a Wanda, una luz brilló en los ojos de la patria. Pareces un poco nerviosa, no tengas miedo, soy tu buena amiga y nativa de la patria. Especialmente después de que la gente de la patria vislumbró el rostro de Wanda tan blanco como los copos de nieve primaverales, sus ojos estaban llenos de codicia y deseo. Hermanita, tu figura es realmente impresionante. La gente de la patria llamó a Wanda con desprecio, con mal significado en su tono. Wanda sintió la fuerte aura maligna que emanaba de la otra parte, su corazón tembló e involuntariamente dio un paso atrás. Al mismo tiempo, Polaris tomó la iniciativa de pararse frente a Wanda y dijo insatisfecha a la gente de su patria. ¿Por qué de repente irrumpiste en nuestra casa sin permiso? No me acuses erróneamente. Solo estoy cooperando con las investigaciones de otros. Estos dos son de Schmield. Siempre me gusta ayudar a los demás, así que les abrí esta puerta cuando pasé, defendió la patria. Sin embargo, las palabras de la patria no convencieron a Wanda y Polaris. Ambos podían sentir la conspiración y el mal escondido en el corazón del otro. La patria no se fue, sino que caminó silenciosamente hasta un sillón reclinable y se sentó. Esta es la silla favorita de Jian Cheng. Incluso personas como Wanda y Polaris no se atreven a sentarse en él con indiferencia. La gente de la patria ahora es muy famosa, e incluso conozco a personas como Wanda y Polaris, que rara vez prestan atención a las noticias. Omelander es el merecido jefe de los Vault Seven, un superhéroe admirado por cientos de millones de personas. Pietro tiró suavemente del brazo de Wanda y le indicó con la mirada que necesitaba mantener la calma. Con respecto a la repentina visita del Omelander, Furru y Natasha también parecían un poco avergonzados. Todas estas personas son mutantes clasificados como peligrosos por Shielg dijo Fury. Después de ver a los tres hermanos Wanda, el rostro de Fury se oscureció gradualmente y se sintió un poco subestimado en su corazón. Shielg contiene la mayor parte de la información de inteligencia, incluidos los mutantes buscados. Y los tres hermanos Wanda tienen una relación cercana con una persona, y ese es Magneto Kimmerich, el líder de la hermandad de mutantes y un criminal internacional que intenta subvertir el poder político mundial. Estos tres hermanos son hijos de Magneto, por lo que también están en la lista de buscados. Sin embargo, Fury no los vio cuando fue a buscar a Jian Cheng. ¿Tienen algo que ver con Jian Cheng? Gracias por su ayuda. Fury expresó su gratitud a Jian Cheng. Jugar en el acto es el mejor truco de Fury. Sonrió a la gente de su patria. ¿Conoce a un tipo llamado Jian Cheng? Fury se acercó a los tres hermanos y les dijo. No lo sé. Wanda negó con la cabeza, pero la gente de la patria aún notó el pánico fugaz en su expresión. Al ver esto, para evitar despertar sospechas sobre su patria, Fury inmediatamente hizo un movimiento suave. Nos conocemos como nos conocemos. Tu expresión te ha delatado. Natasa, por favor, esposame algunos de ellos. Natasa dijo de inmediato. Sacó algunos pares de esposas plateadas y se preparó para esposar a los tres hermanos. Ante la repentina tortura de Fury, los tres hermanos se sintieron un poco rebeldes por un momento. ¿Por qué quieres arrestarnos? Había una luz carmesí en el cuerpo de Wanda. En el momento en que estalló esta aura, Natasa se movió rápidamente, agarró el brazo de Wanda con un uniforme de revés y preguntó con frialdad. Dije que no te muevas, ¿por qué estás en esta casa? ¿A dónde fue el dueño de esta casa? Solo les pedimos que cooperen con la investigación. Natasa también enfatizó deliberadamente la última frase para que pudieran escuchar la implicación. Sin embargo, Wanda y Pietro, buscados durante todo el año, no lo creían así. Sintieron que si los atrapaban, nunca podrían salir. Día, ya no quieren estar encerrados en esa jaula oscura y sin sol. Hermana, entonces cooperemos con su investigación. Pietro calmó las emociones de Wanda, luego de repente dio un paso con el pie derecho, de repente se resistió a Wanda y salió corriendo por la puerta. Mutante. El hombre de la patria sentado en el sillón reclinable reaccionó instantáneamente. Sin embargo, Pietro se movió demasiado rápido y fue. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, le resulta difícil alcanzarlo volando solo. Entonces, en el momento en que el oponente salió por la puerta, sus ojos de repente estallaron. Luz láser. Maricón. Este conjunto de luces láser impactó en la pierna derecha de Pietro. En un instante, Pietro cayó al suelo y la sangre de su pierna derecha brotó. Pietro. Wanda miró con gran angustia al muslo de Pietro que fue atravesado por el rayo láser. Polaris, que todavía estaba parada en la habitación, tenía ojos enojados al ver cómo intimidaban a sus familiares. Aunque normalmente no eran afectuosos, ¿aún así cómo podemos tolerar que un extraño nos intimide? Polaris cruzó las manos en el segundo siguiente e innumerables cuchillos de metal detrás de él fueron disparados contra la gente de la patria como una tormenta de flores de pera. Es interesante, una habitación llena de personas son mutantes. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. El hombre de la patria de repente giró la cabeza y dejó caer esos cuchillos de metal. Simplemente agitó su mano casualmente y palpó todos estos cuchillos como si fueran acero. Al mismo tiempo, dio vueltas detrás de la estrella polar a velocidades extremadamente altas. No sería muy amigable si la hermana pequeña lanzara un ataque furtivo sin decir una palabra. Después de que cayeron las palabras, la patria no fue educada y golpeó a Polaris directamente en la cintura. Estallido. Polaris salió volando del lugar al instante y rompió la puerta. Se sentía como si tuviera todos los huesos rotos. Polar Star, que estaba a punto de desmoronarse, vomitó una gran bocanada de sangre y miró fijamente a la gente de la patria. Estúpido. En ese momento, Wanda ya no se contuvo. Sus pies colgaban en el aire y su cuerpo exudaba una luz carmesí. Luego envolvió un hechizo mágico alrededor de su mano y corrió hacia la gente de su patria. Al ver esto, los ojos de la patria se hundieron y, en lugar de esquivarlo, golpeó con su mano derecha. Como resultado, la magia instantáneamente quemó la superficie de su piel hasta volverla negra, e incluso la ropa de su cuerpo se hizo añicos. Shit. Sintiendo el fuerte dolor ardiente en su mano derecha, el rostro de la patria se oscureció. No esperaba que el método de ataque del oponente tuviera un poder tan aterrador. En ese momento, Furji inmediatamente sacó su pistola y apuntó a Wanda. Te aconsejo que no entres y actúes precipitadamente, de lo contrario dispararé. En realidad, estaba salvando a Wanda y a los demás disfrazados, pero no esperaba que el comportamiento de la otra parte fuera tan estresante. Aunque no sé cuál es la relación entre Wanda y Jian Chen, siempre que estén bajo el mismo techo, significa que tienen una gran relación. Poco profundo. Natasha sacó dos dagas de esos sexys muslos. Furia, no nos queda más remedio que actuar. Al ver que todos sus hermanos y hermanas fueron heridos por la gente de la patria, Wanda ya no podía tragar este aliento, por lo que saltó directamente en el aire, con sus manos envueltas alrededor de la ondulante magia del caos. La gente de la patria estaba a punto de acercarse a Wanda tan pronto como la luna creciente se elevó hacia el cielo. Lucha. Inesperadamente, Wanda rugió enojada y liberó una poderosa magia del caos por todo su cuerpo que instantáneamente hizo retroceder a la gente de la patria. En ese momento, la gente de la patria se dio cuenta de que la mujer frente a ellos en realidad poseía un poder de lucha tan aterrador. Incluso si fuera Fu después de que Rui fingiera dispararle a Wanda varias veces, las balas rebotaron en el lugar y no pudieron lastimar a Wanda en absoluto. Qué mujer tan interesante, de repente me enamoré de ti. Frente a este tipo de mujer de figura deslumbrante y cierta fuerza, los ojos de la patria están llenos de expectación y favor. Ahora que Walter Compagny ha perdido su locomotora, resulta que le falta un héroe, por lo que también podría capturarla y convertirse en el nuevo héroe de la empresa. Entonces tómala como tuya. T.S.K. T.S.K. La gente de la patria se burló. Bum bum bum. La gente de la patria todavía era demasiado poderosa. Wanda no aguantó más de unos segundos antes de que lo tiraran al suelo y se desmayara. Las tres hermanas Wanda, que habían perdido su poder de lucha, fueron atadas una a una por la patria como corderos esperando ser sacrificados. ¿Qué vais a hacer, pueblo de la patria? Estas son las personas que nuestro S.H.I.E.L.D. quiere arrestar. Todos son mutantes buscados. Después de ver a la gente de la patria atando a las tres hermanas Wanda, Fury inmediatamente dijo con voz profunda. No me hables en ese tono. En mi opinión, el director de S.H.I.E.L.D. es solo una hormiga que puede morir aplastada en cualquier momento. Si no quieres morir, cállate. A la gente de la patria no le importa en absoluto la identidad de Fury. Hay una sonrisa en la comisura de su boca y sus ojos estallan con una luz escarlata, listos para expulsar un rayo láser en cualquier momento. Si Fury recibe un golpe directo, definitivamente morirá. El funeral tuvo lugar en el acto. Después de escuchar esto, Natasha rápidamente tomó la mano de Fury y dijo. No necesitamos romper con él ahora, así que debes mantener la calma. Porque si Fury realmente quiere tomar medidas contra la gente de la patria, definitivamente perderán a un excelente director. Lleno de ira, Fury solo pudo dejar lentamente la pistola que tenía en la mano y decidió tragársela. Enojado, asintió y no dijo más. Antes de irse, el hombre de la patria miró la villa de madera frente a él. Sus ojos sin ceremonias dispararon enormes rayos láser y comenzaron a escanear locamente toda la villa. Finalmente, unos minutos más tarde, este edificio la villa, Lizao, cayó a un mar de fuego y quedó reducida a cenizas. No fue hasta que la patria se fue con ellos tres. Fury y Natasha miraron la casa de madera que fue quemada hasta convertirse en un mar de fuego. Maldita sea, no hay nada que podamos hacer para ayudar. Fury odiaba su propia incompetencia. Golpeó el suelo. Aunque la sangre brotó de la superficie de su puño, no le importó. Fury, no es tu culpa, ese tipo es demasiado fuerte y no somos rival para él. Natasha intentó consolarla. Ahora que el asunto terminó, todo lo que puede hacer es esperar a que regrese Jian Cheng. En ese momento, un mecha rojo cayó del cielo y aterrizó en el suelo. Cuando miró el lugar frente a él que había sido destruido y solo quedaba un pedazo de ruinas. Tony, el rostro estaba lleno de sorpresa. Furia, ¿hiciste esto? ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que tenemos lo que se necesita? Furui se quedó sin palabras. ¿Quién hizo eso? ¿Quién se atreve a destruir la casa de mi hermano? Tony estaba furioso y levantó el cañón de palma en su mano derecha para apuntar a Fury. Es nativo de Bad Company. Fury suspiró. ¿Qué? ¿Originario de la patria, conoce ya la identidad de Jian Cheng? Furia negó con la cabeza. El pueblo de la patria ha empezado a dudar, pero no hay pruebas concluyentes. Es un paso tardío. Tony respiró hondo. Si él estuviera aquí, me temo que esto no sucedería. Sacó su teléfono móvil y le escribió un mensaje a Jian Cheng. Tony no es Aquaman. Jian Cheng, te robaron la casa. Jian Cheng. Jian Cheng. ¿Quién hizo el pedido? Tony no es Aquaman. Nativo de Boud Corporation. Jian Cheng. Joder. En ese momento, Jian Cheng, que deambulaba por el parque, de repente vio un mensaje no leído. Es de Tony. No pudo evitar alzar las cejas. Después de enterarse de que le habían robado su casa, el rostro de Jian Cheng estaba completamente abatido. Se sintió muy extraño, ¿cómo sabía la gente de la patria dónde estaba su hogar? ¿Será que alguien filtró la información? Sacó la gema espacial de su cofre y vertió sus pensamientos en ella. De repente, frente a Jian Cheng, se abrió silenciosamente un agujero de gusano. Este es el agujero de gusano que conduce directamente a casa. Al entrar desde el exterior, Jian Cheng regresó a la puerta de su casa. En este momento, Furi, Natasa, Tony, etc. están esperando con ansias el regreso de Jian Cheng. Cuando vieron que el vacío se abría repentinamente y salía de él, Furi y los demás tenían expresiones de asombro en sus rostros. Jian Cheng, has vuelto. Natasa gritó primero. No es difícil deducir de la aparición de este agujero de gusano que Jian Cheng probablemente haya dominado el cubo de Rubik cósmico. Pero, pensando en esto, Tony recordó el conflicto con Jian Cheng por las gemas y el cubo de Rubik cósmico. Ahora. Cada vez que pienso en ello, me siento un poco inexplicable. Me pregunto si fui un tonto. ¿De dónde saqué el coraje para desafiar a Jian Cheng? Jian Cheng miró las ruinas de la villa frente a él con ojos fríos, pero una profunda ira surgió en su corazón. No esperaba que la gente de su patria fuera tan cruel y destruyera por completo su hogar. Todos los recuerdos y todo el calor de la villa fueron devorados por las llamas, y el aire lleno de humo se llenó de un fuerte olor a tierra quemada. ¿Dónde están? ¿Wanda y los demás? Jian Cheng se volvió hacia Tony y los demás, sin expresión en su rostro. Ya era así cuando vine. Tony se encogió de hombros con impotencia y dijo que no lo sabía. Sin embargo, Furi y Natasa dijeron al unísono. ¿Estás hablando de esas tres personas a las que la patria se ha llevado? La tierra madre. ¿Dónde está ahora? Las cejas de Jian Cheng estaban fruncidas y había un brillo frío en sus ojos. Esta era una señal de que estaba a punto de cometer un asesinato. No sé. Si necesita encontrar su paradero, puedo hacer que alguien investigue de inmediato. Furi dijo deprimido, con el corazón lleno de resentimiento. Ya estaba descontento con la gente de su patria. Después de todo, en su opinión, la gente de la patria no eran ciudadanos legales en absoluto, sino simplemente matones que dependían de los derechos de los superhéroes para obtener recursos. Sin embargo, Furi también sabía que este no era el momento de desahogar sus quejas. Necesitaban encontrar a la gente de la patria lo antes posible para resolver este problema. Jian Cheng guardó silencio por un momento y luego tomó una decisión. Respiró hondo y dijo con firmeza. Entonces es problemático. Me ayudaste a encontrarlo. Estuvieron de acuerdo unánimemente con la decisión de Jian Cheng. Aunque estaban llenos de ira e impotencia, sabían que lo más importante en este momento era encontrar el paradero de la patria. ¿Quién sabe si ese pervertido le haría algo a Wanda y a los demás? ¿Qué hacer? Tony sacó el comunicador, se puso en contacto con el equipo de apoyo de la base y les ordenó que investigaran rápidamente el paradero de la patria. Jian Cheng se concentró en usar el poder del cubo de Rubik del universo para comenzar a buscar el paradero de la patria. El tiempo pasó. Todos esperaban ansiosamente los resultados. Las cejas de Jian Cheng se fruncieron cada vez más y se concentró en sentir las fluctuaciones de energía a su alrededor. Finalmente, después de una larga espera, Jian Cheng sintió una fluctuación de energía familiar. Lo encontré. En el sureste. Como Jian Cheng estaba familiarizado con el aura de Wanda, sintió la dirección de Wanda a través de la gema espacial. En la zona de una fábrica abandonada, ha caído el crepúsculo y solo se oye un leve sonido de viento en el silencio. La gente de la patria trajo aquí a los tres Wanda. Planeaba interrogarlos a los tres uno por uno sobre la verdadera identidad de Jian Cheng. Sacó una foto de su bolsillo. La patria entregó la foto a las tres personas y preguntó con calma. ¿Han visto a esta persona? El hombre de la foto era claramente Jian Cheng. Cuando vio a Jian Cheng, los alumnos de Beijing no pudieron ocultar el rastro de confusión, pero ella dijo casualmente. No lo conozco. Parece que te gusta mentir. La patria notó esta anomalía y sonrió levemente. La expresión de Polaris lo traicionó por completo. Oh. La patria extendió su mano y agarró la garganta de Polaris, la levantó y le levantó los pies hasta la mitad del suelo. Migao. Al ver esta escena, Wanda miró enojada a la gente de su patria. Déjenla ir. Déjalo ir, ¿por qué? ¿Quién crees que eres? La comisura de la boca de la patria levantó una sonrisa maliciosa. Cuanto más ansioso veía a los demás, más emocionado se ponía. Polaris, que estaba sin aliento y con la garganta apretada, intentó empezar a luchar, pero la patria la mató. Lo apreté con fuerza, pero como la fuerza era demasiado grande, no pude sacudirlo en absoluto. Si no dices la verdad, te garantizo que ella morirá delante de ti. El pueblo de la patria amenazaba con la indiferencia. Confesar, confesar es traicionar a tu hermano mayor. Pero si no confiesas, la vida de Hixing se perderá. Son una familia, y si ves morir a tu hermana frente a ti, será demasiado. No podría soportarlo. Pietro dijo rápidamente. Sí, él es Jian Cheng. Después de que cayeron las palabras, el rostro de Wanda de repente se puso feo. No esperaba que su hermano pronunciara las palabras primero. Hermana, ¿verdad? Para leer novelas interesantes, ve a Fei Lu Nobel Network. Pietro no quiere que su hermana traicione a su hermano mayor, pero te. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, aquí no hay manera, alguien tiene que asumir la culpa y preferiría sacrificarse. Si el hermano mayor se siente realmente ofendido en el futuro. Y no culparé a Wanda. Muy bien, me gusta la gente que dice la verdad con honestidad, joven, eres muy bueno, te admiro mucho. Después de escuchar la respuesta satisfactoria, la patria inmediatamente soltó a Polaris. Después de poder recuperar el aliento, Polaris respiró profundamente y un rastro de vergüenza e ira apareció en su pálido rostro. Sin embargo, en este momento, el pueblo de la patria ya sabe la respuesta que quiere. Jian Cheng es el asesino de locomotive. Parece que su suposición no está equivocada. Esos tipos de shield están relacionados con Jian Cheng. Olvídalo, matémoslos a ustedes dos, tipos redundantes. En cuanto a ti, sígueme y regresa a Bob Company, y conviértete, a Ekj, en un superhéroe respetado por miles de personas de ahora en adelante. Dijo el hombre de la patria con indiferencia, y al mismo tiempo, una luz feroz brilló en sus ojos, como si estuviera a punto de liberar un rayo de energía aterrador. Sin embargo, en este momento, una fuerte sensación de opresión repentinamente llenó los alrededores, como si desde todas las direcciones surgiera un poder sin fin. La patria miró alerta a su alrededor, con expresión fría y decidida. Sus ojos estaban fijos en el movimiento en la oscuridad, listos para enfrentar cualquier emergencia. Auge. En la oscuridad, una figura apareció de repente como un rayo. Saltó rápidamente y corrió hacia la gente de la patria. Sus movimientos eran rápidos y flexibles, como si fuera una bola de luz en la oscuridad. OMS. La patria gritó enojada y se agachó en un instante, mientras liberaba poderosas fluctuaciones de energía, tratando de repeler al atacante. Sin embargo, la figura no fue rechazada, sino que se mantuvo firme en el lugar, tan sólida como una roca, exudando frialdad de intención asesina. Su figura es erguida, como una fortaleza inquebrantable. Tu padre y yo. Su voz estaba llena de frialdad y majestad, como si fuera un susurro del infierno. El pueblo de la patria estaba furioso. Miró más de cerca y vio a un hombre chino extremadamente guapo frente a él. El rostro del hombre estaba tan claro como un cuchillo. Su rostro es acilado y anguloso, exuda un aura feroz, y sus ojos son profundos y decididos, como si escondieran un poder infinito. Eres tú. El asesino de la locomotora. La gente de la patria apretó los dientes, con los ojos llenos de ira y odio. Su voz reveló una fuerte intención asesina. Jian Cheng sonrió levemente. Durante mucho tiempo había esperado que la gente de la patria lo identificara de esta manera, pero no le importaba. El verdadero dueño finalmente apareció, pero he estado esperando durante mucho tiempo. La voz de la patria está llena de determinación y frialdad, como un viento helado, que sopla los corazones de las personas. Los ojos de las dos personas están uno frente al otro, como si la electricidad fluyera en el aire y volaran chispas. Sus ojos se cruzan, como un enfrentamiento entre dos fuerzas. Inspirando chispas infinitas. En ese momento, toda el área de la fábrica quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire circundante pareció solidificarse, condensándose en una gruesa capa de atmósfera. Las fluctuaciones de energía de las dos personas se acumularon gradualmente, formando una enorme barrera de energía que los aísla del mundo exterior. La barrera contiene un poder poderoso, como si fuera un muro invisible. Chico de piel amarilla, te mataré y llevaré tu cabeza al frente de la locomotora. La patria rugió en voz baja y los músculos de todo su cuerpo comenzaron a hincharse y ejercer fuerza. Jian Cheng miró fríamente a la patria y no dijo nada. Sus ojos brillaron con una luz indiferente, como si fuera una noche helada. Destruye mi hogar y secuestra a mi gente. Mata sin piedad. Vaya. De repente, las dos figuras chocaron como un rayo, provocando un rugido impactante, como la colisión de un trueno entre el cielo y la tierra. Las fluctuaciones de energía se entrelazaron para formar un área de batalla extremadamente ardiente. Al impactar el aire circundante, instantáneamente provocó una luz deslumbrante, como el brillo entre las estrellas. Los puños, patadas y ondas de choque de energía de Jian Cheng eran como espadas, con movimientos rápidos y agudos, como si se hubiera transformado en un dios de la guerra. Ejerciendo el poder de la destrucción. La gente de la patria confió en su poderoso control de energía para liberar rayos láser calientes, tratando de derrotar a Jian Cheng, todo para defender las creencias en lo profundo de su corazón. La batalla pasó, parecía haberse prolongado en una eternidad. El aire estaba lleno de humo de pólvora y olor a fuego quemado. Los cuerpos de las dos personas estaban cubiertos de cicatrices, pero no había señales de retirada. Por el contrario, el espíritu de lucha se hizo cada vez más intenso. Al final, en una colisión violenta, Jian Cheng finalmente captó el defecto de la patria, un puñetazo tan caliente como la lava golpeó su pecho con fuerza destructiva. Esto es magma. Eres una superpotencia. El rostro de la patria cambió y exclamó. Su cuerpo se balanceó y quedó impresionado por el poder de Jian Cheng. Cayó pesadamente al suelo, pero rápidamente se levantó con dificultad. Al mismo tiempo, su rostro se volvió más feroz, como si hubiera sido erosionado por un demonio. El cuerpo de Jian Cheng estalló con una temperatura caliente, haciendo que el aire circundante pareciera hervir. La alta temperatura hizo que todo el campo de batalla se distorsionara. El magma rodante continuó fluyendo desde la superficie del cuerpo de Jian Cheng. El suelo fluye como cascadas parecidas a lava. Lo entiendo, tú eres el tipo que salvó a la ciudad de Nueva York. Con una mirada hundida, la gente de la patria finalmente reconoció la verdadera identidad de Jian Cheng. Magma. Chino. Estos dos hechos confirmaron directamente la identidad de Jian Cheng. No me lo esperaba, nunca esperé que no me costaría ningún esfuerzo encontrarlo después de romper los zapatos de hierro. La persona que ha estado buscando es en realidad Jian Cheng frente a él. Espera, hombre, tal vez todavía tengamos algunas discusiones. La gente de la patria se detuvo inmediatamente y no atacó a Jian Cheng. Después de escuchar estas palabras, los ojos de Jian Cheng se entrecerraron. ¿Por qué tienes miedo? ¿Asustado? El hombre de la patria sonrió con frialdad. No le importaba lo que dijera Jian Cheng, pero sentía que ahora que la locomotora estaba muerta, era un trato cerrado. Y la verdadera identidad de Jian Cheng es la del salvador que salvó la ciudad de Nueva York. ¡Qué talento! La gente de la patria todavía le presta más atención. Si puede unirse a Bat Company, no solo fortalecerá la fuerza de Bat Company, sino que también brindará enormes beneficios inimaginables a nuestra empresa. Imagínense, cuando Jian Cheng, el salvador de la ciudad de Nueva York que todos buscan, de repente anunció que se había unido a Boat Company y se había convertido en miembro de Boat 7. Entonces la reputación y la fuerza de Walter mejorarán sin precedentes. En lugar de convertirnos en enemigos, deberíamos unir fuerzas. La gente de la patria puede olvidarse de la muerte de Locomotive. Después de todo, frente a los intereses, se puede dejar de lado mucho odio. Sé que estás confundido y te he estado buscando estos días. Ese tipo de Locomotive te ofendió, así que pasemos a la historia. Espero que puedas dejar de lado tus prejuicios. Furry y Natasha lo siguieron de cerca y se marcharon. Cuando se enteraron de que la gente de la patria en realidad invitó a Jian Cheng a unirse a la compañía Walter. Sus rostros estaban llenos de conmoción y confusión, y al mismo tiempo sintieron mucha indignación. Boog quiere robarle su escudo. Oh, sí, puedo unirme a la empresa, pero tengo una condición. Debes estar de acuerdo conmigo antes de que lo considere. Jian Cheng levantó ligeramente la comisura de su boca, revelando una leve sonrisa. ¿Qué condiciones? Solo dilo, puedo tomar la decisión en nombre de Bad Company. En Bad Company, a excepción del presidente Rivers, es el pueblo de su patria quien tiene la última palabra. Incluso si otras personas tienen objeciones, no será válido. En Bad Company, él es el jefe absoluto y nadie más tiene la última palabra. Puede alterar su posición. Jian Cheng dijo a la ligera. Entonces dame tu cabeza. Tan pronto como dijo estas palabras, las venas de la patria de repente se destacaron de su rostro. Apretó los dientes. No esperaba que la otra parte se atreviera a jugar con él. Realmente quería negociar. Si ese es el caso, no hay necesidad de hablar de ello. Los ojos de la gente de la patria se volvieron hacia Pietro y Polaris que estaban a un lado. Inmediatamente, sus ojos estallaron con una luz láser extremadamente caliente, que instantáneamente se dirigió hacia Pietro y los dos. A. Justo cuando Pietro Polaris gritaba desesperado. La figura de Jian Cheng de repente brilló y apareció de repente frente a ellos, con una capa de armadura negra oscura apareciendo por todo su cuerpo. La luz láser cayó sobre el dominante armado. Inumerables chispas se emitieron desde la superficie. Al mismo tiempo, Jian Cheng formó en secreto un sello. Liberación de Malera. De repente, varios árboles surgieron del suelo, como dos pitones, arrastrando a Polaris y Pietro en el acto. En cuanto a Wanda, su posición era un poco incómoda, justo detrás de la patria. La capacidad de convocar árboles, ¿este tipo tiene dos superpoderes? El rostro de la patria gradualmente se volvió serio. No esperaba que Jian Cheng dominara dos superpoderes. Si es este nivel, definitivamente perderás. Al mismo tiempo, por toda la ciudad de Nueva York, los clones de Jian Cheng han llegado a las áreas de las que son responsables y los árboles frente a ellos atraviesan constantemente el suelo espeso. En un abrir y cerrar de ojos, altos edificios se elevan del suelo. La gente de alrededor se sorprendió al ver esta escena. Estaban frente a edificios de gran altura que se elevaban desde el suelo y todos estaban hechos de estructuras de madera. Yo lo compré. ¿Puedes ver qué es eso? Maldita sea. ¿Cuál es la situación? ¿Estoy soñando? ¿Cómo es posible que una casa de madera sea en realidad una casa de madera? ¿No estoy ciego? Uno, dos, tres, cuatro, cincuenta, cien pisos. Todas las casas de madera con estructuras de madera. Dios, ¿qué diablos pasó? De repente, tantas casas crecieron sobre el suelo. En este momento, en cada rincón de Nueva York, los rascacielos de madera están surgiendo como hongos después de la lluvia. En ese momento, porque después de perder las elecciones, Bruce se sentó en un Rolls Royce y se preparó para regresar a Washington. Ahora él, como ya perdí contra Tony, no estoy de humor para quedarme más. Jefe, para ser honesto, realmente no creo que Tony's Toussaint Dance Company pueda construir toda la ciudad de Nueva York con un precio de costo de 800 mil millones. Además, también investigué que sólo hay dos personas en esa empresa, lo que demuestra que estas dos personas no tienen un concepto básico de la industria de la construcción. Sentado en el asiento del pasajero, el asistente de Bruce se quejó enojado. Al principio era imposible. Es sólo que las ideas de Tony son siempre tan descabelladas y desenfrenadas que no puedo entender lo que está pensando. Bruce se llevó las manos a la nuca con indiferencia. Después de todo, sólo Tony se atrevió a aceptar este tipo de trabajo ingrato. No es una buena elección a bofetear a alguien y fingir que está gordo. Si es sólo para expandir el mercado y los negocios, también es una pérdida de dinero. Una decisión extremadamente estúpida. No puede ser. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks Novel, negó que la familia Tony sea enorme y tenga abundantes fondos, pero si quieren gastar más de un billón de yuanes en costos, me temo que incluso si gastan todo su dinero, no será suficiente. Además, también prometió completar la renovación del contrato posterior al desastre en Nueva York en un plazo de tres días. Me temo que incluso si convocan aquí a todas las empresas constructoras del mundo, no se completará. Debes saber que sentar las bases también requiere tiempo para sentarse, como la solidificación del acero y el cemento, y se deben considerar otras cuestiones. Justo cuando Bruce y los dos estaban hablando en el auto, de repente, hubo una conmoción en el suelo. Esta conmoción inmediatamente atrajo la atención de las dos personas. Cuando miraron por la ventana, nadie vio que los rascacielos de madera se elevaban de la nada. Esta escena dejó a Bruce y a los dos sin palabras al instante. Quedaron tan atónitos que inmediatamente abrieron la puerta del auto y salieron. Vieron una escena de una fantasía. La ciudad de Nueva York que había sufrido un baño de sangre por parte de los Chitauri. Originalmente era un desastre, con devastación por todo el suelo, pero no esperaban que así fuera, en un instante, estaba locamente ocupado por los edificios de gran altura que surgieron del suelo y se elevaron hacia las nubes. ¡Maldita sea! Preocupación Jefe, ¿qué crees que es eso? Guru Para leer novelas de Baoswan, vaya a Failu Novel Network. Bruce, que nunca antes había visto vientos y olas tan fuertes, su rostro estaba extremadamente lívido en este momento y todo su cuerpo temblaba. Finalmente se dio cuenta de dónde reside la confianza de Tony. De repente, muchos edificios surgieron de la tierra. Los labios de Bruce temblaban. Esto renovó por completo su visión del mundo, su visión de la vida y sus valores. Las tres perspectivas se están derrumbando gradualmente. Mientras tanto, los altos mandos del gobierno federal. En este momento, el Palacio Platino. Obama está corrigiendo el documento de hoy. Precisamente ayer recibió un documento sobre la post-reconstrucción de Nueva York. No fue hasta que vio el contenido del interior que sintió que todo era tan ridículo. ¿Podrán 800 mil millones completar la reconstrucción de la ciudad de Nueva York después del desastre? La mayor parte de la estructura principal de la ciudad de Nueva York se puede completar en tres días. Cualquiera con un poco de cerebro pensaría que la gente de esta empresa está loca. Entonces Amaba simplemente ignoró este documento. En el pasado, le era imposible creer que esto pudiera ser cierto. Ni siquiera las personas más poderosas del mundo, ni siquiera la tecnología más avanzada, podrían completar la reconstrucción de una megaciudad después del desastre en un periodo de tiempo tan corto y a un costo tan bajo. Y justo entonces, afuera de la puerta, el ministro Amaba entró con una expresión de pánico en su rostro. Como político cualificado, mantener la calma de principio a fin es su elemento básico. Michele, algo no anda bien contigo hoy. Como político, ¿no sabes que debes mantener una actitud tranquila en todo momento? Al ver el cariño del ministro, el rostro de Amaba se llenó de insatisfacción. ¿Cómo podía estar tan nervioso? En respuesta a la reprimenda del líder, el ministro tragó saliva y rápidamente explicó. Señor Amaba, algo grande ha sucedido. ¿Evento? Si es importante, dígalo directamente. Amaba dejó el bolígrafo que tenía en la mano y frunció el ceño. Los rascacielos están creciendo en el suelo. Dijo el ministro de Estado algo impotente. Después de que las palabras cayeron, Amaba miró al ministro de Estado como si fuera un loco. ¿Pensó que el cerebro de esta persona estaba quemado? ¿Cómo es posible que crezcan edificios altos en el suelo? ¿Estás viviendo en un sueño? ¿Beviste demasiado anoche y ahora estás diciendo tonterías? Si continúas diciendo tonterías, puedo despedirte directamente de tu trabajo. Para demostrar que lo que dijo era cierto, Gukin sacó su teléfono móvil y le mostró a Amaba los vídeos tomados en la escena. En el vídeo, uno tras otro, los edificios emergieron del suelo. Tiempo, incluso como líder supremo de los Estados Unidos, su rostro no pudo evitar contraerse violentamente en ese momento y sus pupilas se dilataron. Dificultad falsa. ¿Estás seguro de que alguien no usó efectos especiales para crearlo? Me temo que incluso algunas compañías de efectos especiales de películas no pueden crear una escena tan realista para esta escena. ¡Maldita sea! La promesa del documento de ayer es realmente cierta. Dimtong, opinión favorable más 10, calificación más 0,001. Dim Dong, opinión favorable más 10, calificación más 0, 0, 0, 1. Dim Dong, opinión favorable más 10, calificación más 0, 0, 0, 1. Dim Dong, opinión favorable más 10, calificación más 0, 0, 0, 1. En este momento, Jian Chen, que estaba luchando codo con codo con su patria, de repente escuchó el sonido del agua del sistema fluyendo en su mente. Sabía que sus clones ya estaban empezando a reconstruir la ciudad de Nueva York después del desastre. Y esta vez, la velocidad para obtener puntos es mucho más rápida que la de la ciudad de Nueva York. Este es el efecto que quiere. No solo puedo ganar mucho dinero en la reconstrucción de la ciudad de Nueva York después del desastre, sino que también puedo sumar mejores puntos para la plantilla de Senju Asirama. Dim Dong, felicitaciones al presentador Senju Asirama. Calificación. 100. Dim Dong extrae nuevas plantillas. Extracto. El corazón de Jian Chen estaba un poco emocionado. Se acerca la tercera plantilla nueva. Señor, deme un emperador europeo. Dame una plantilla más fuerte. Dim Dong, felicitaciones al anfitrión por desbloquear la plantilla Cacaboto. Dim Dong, felicitaciones al anfitrión por conseguir la plantilla de Cacaboto. Plantilla de Cacaboto. Maldita sea. En realidad será una plantilla de Cacaboto. El hombre que puede destruir un planeta con un dedo. Cacaboto puede incluso convertir su cabello en un color dorado, expandir sus músculos mientras grita con ira y transformarse con éxito en un Super Kiran Cacaboto. Carga de plantilla de Cacaboto. Plantilla Cacaboto cargada exitosamente. ¿Quieres ver las propiedades de la plantilla Cacaboto? Controlar. Plantilla. Cacaboto de primer orden. Habilidades. Puño solar, puño callo, ola demoníaca, Kigon estilo tortuga, danza del cielo, Super Saiyan 1. Calificación. Cero. Después de ver esta plantilla, Hian Cheng se sintió gratamente sorprendido y un poco decepcionado. Porque esta es solo una plantilla de Cacaboto de primer orden y no alcanza la plantilla de Cacaboto perfecta. Si obtiene todas las plantillas de Cacaboto, podrá ser ascendido a Dios Super Guerrero. Incluso entró en el reino de los dioses y activó la versión perfecta de la máxima habilidad de libertad, y su poder de combate era muy superior al del dios de la destrucción. Pero incluso una plantilla de Cacaboto de primer orden puede viajar de lado por toda la galaxia. Después de todo, la fuerza que un Super Sailor puede desatar es 50 veces mayor que la de su estado normal. Aunque la plantilla de Acaíno y la plantilla de Senjuas y Dama son inútiles frente a la plantilla de Cacaboto. Sin embargo, si 980 puede hacer un mejor uso de las habilidades de los dos primeros, definitivamente traerá muchas mejoras a la plantilla de Cacaboto. Pensando en esto, Hian Cheng no tenía nada de qué deprimirse. En el momento en que obtuvo la plantilla de Cacaboto, el instructor en su cuerpo dijo que el aura ascendente hizo que los chinos que luchaban cerca unos de otros se sintieran extremadamente extraños. ¿Qué pasó? ¿Por qué siente que su fuerza mejoró por un momento? ¿Podría ser mi imaginación? Después de todo, la gente de la patria tiene habilidades super perceptivas. Claramente sintió un aura muy poderosa sobre él, que estalló en un instante y luego regresó a su cuerpo. Espero que haya sido una ilusión. Sin embargo, justo después de Hian Cheng, envuelto de manera armada y dominante, de repente golpeó a la patria en el hombro. Con este golpe, la patria parecía haber sido alcanzada por innumerables balas de cañón. Su cuerpo no pudo detenerse y cayó hacia atrás locamente. Parpadeo. Mahato estaba a sólo unos kilómetros de distancia. Cuando volvió a sus sentidos y miró su ubicación, sus pupilas no pudieron evitar encogerse. Sintió que los huesos de su hombro izquierdo estaban a punto de romperse y sintió un dolor extremadamente severo. ¿Qué poder tan grande? ¿Qué está pasando? Su fuerza en este momento obviamente no era tan fuerte. Cuanto más pensaba en ello la gente de la patria, más algo andaba mal. Un denso sudor frío le caía por la frente y le caía por las mejillas. En ese momento, su corazón estaba inquieto. Esta sensación de crisis no tenía precedentes para él y fue el primer sentimiento innato que tuvo. Seis sentidos. Imposible, absolutamente imposible. ¿Se volvió más fuerte durante la batalla? Es un poco difícil aceptar este hecho, pero la gente de la patria tiene que admitir que este sentimiento parece verificar que su conjetura es correcta. Después de la siguiente escena, la acción de Jian Chen hizo que la gente de la patria perdiera gradualmente su creencia en la invencibilidad. Colapsar. Jian Chen dio un paso con el pie derecho y pudo elevarse en el aire y volar alto hacia el cielo. La patria apretó los dientes, no podía creerlo. Claramente no podía volar en este momento, ¿por qué dominó la habilidad de volar ahora? Y las habilidades de vuelo y la velocidad no son más débiles que él en absoluto. La técnica Wukong es fácil de usar y finalmente puedo volar hacia el cielo fácilmente. Antes de esto, Jian Chen tuvo que usar el poder aterrador que surgió de las plantas de sus pies para crear espacios en el aire y caminar constantemente en el aire. Esto a menudo consume mucha fuerza física, pero la técnica Wukong es diferente. Puede pasar movilizar la energía emitida por el cuerpo para escapar de la gravedad del centro de gravedad, logrando así el propósito de volar en el aire. Y la velocidad definitivamente será docenas de veces más rápida que la de Yuehu. Lo más importante es que sus propias habilidades de lucha se han vuelto más perfectas. Esta es la optimización traída por la plantilla Kakarot, mejora en todos los aspectos. No lo creo. El hombre de la patria estaba lleno de dudas y al mismo tiempo sacó de su bolsillo un compuesto número 5. Inyectar el compuesto número 5 puede aumentar temporalmente su velocidad y fuerza y obtener un mayor poder de combate. Con el medicamento en la jeringa inyectado lentamente en la sangre, al segundo siguiente el cabello de la madre se agitaba locamente y la sangre en su cuerpo hervía. En el lado, Furji y Natasha rescataron a los tres hermanos de Wanda. Uf, gracias, pensé que iba a morir. Polaris miró a Furji con cara de agradecimiento y dejó de lado su hostilidad anterior. En cuanto a las palabras de Wanda, miró a Jianchen con cara de preocupación. Pero claramente sintió que la atmósfera de Jianchen ahora era completamente diferente a la anterior. ¿Es mi imaginación? El hermano mayor parece volverse más fuerte. Pietro no pudo evitar exclamar en ese momento. Es realmente una perversión volverse más fuerte durante la batalla. La garganta de Furji se secó y se alegró de no estar en una posición hostil con Jianchen. Este sentimiento fue como un desastre. Después de ver a la patria inyectada con el compuesto número 5, Jianchen no lo detuvo. Esperaba que la otra parte pudiera enfrentarse a sí mismo con la postura más fuerte. Esta es una oportunidad para que la plantilla de Kakaroto pruebe sus habilidades. ¿Cómo puede dejarlo pasar tan fácilmente? Después de aceptar el rápido aumento traído por el compuesto no. 5. La velocidad de la patria es de hecho más rápida que antes. Dieron un paso con el pie derecho e incluso el aire explotó con un estallido sónico. Levantó el puño y lo estrelló contra Jianchen con gran fuerza. Pero Jianchen solo sonrió levemente y lentamente usó su mano izquierda para levantarla. En ese momento, la velocidad de la patria era extremadamente lenta frente a él, como si presionara 0,5 veces mientras se reproducía la película. Estallido. La F. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks Novel, esta que podría hacer estallar un camión grande con un solo golpe en cualquier momento cayó sobre Jianchen. En la palma de su mano, solo hubo una serie de leves sonidos de colisión, y luego el aterrador explosivo. El poder se eliminó fácilmente. Este, el hombre de la patria, cuyo puño estaba fuertemente cerrado, se veía extremadamente pálido en ese momento, como una pared gris, y las comisuras de su boca se contraían violentamente. Incluso sus ojos estallaron instantáneamente con un rayo de luz láser que frenéticamente bañó el cuerpo de Jianchen. Inesperadamente, Jianchen bajó un poco la cabeza, esquivó fácilmente el rayo láser y luego lo pateó hacia un lado. El hombre de la patria de repente sintió un dolor enorme proveniente del lado izquierdo de su cintura. Vomitó una gran bocanada de sangre y su cuerpo giró salvajemente como una peonza, golpeando con fuerza un edificio. Los movimientos fueron capturados con total claridad y no había posibilidad de contraataque. Para leer novelas de Baos Wan, vaya a Failu Novel Network. El hombre de la patria volvió a salir volando del edificio y se limpió la sangre de la comisura de la boca. Tenía los ojos abiertos, llenos de desgana y confusión. Antes de esto, claramente sentía que el aura de Jianchen no era tan poderosa, pero ahora en realidad hizo que su alma temblara un poco. Entonces, Jianchen retuvo deliberadamente su fuerza antes de esto. Parece que hoy está destinada a ser la primera derrota de mi vida. Es una persona que escudriña y aprovecha cuando no puede aprovechar nada. Le era imposible continuar el punto muerto con la otra parte. Esto no solo le traería grandes problemas, sino que también podría morir en el acto. Conserva las colinas verdes, no te preocupes por quedarte sin leña y vengate otro día. La gente de la patria se puso de pie, cargó su energía y huyó con un colmillo de lobo elevándose hacia el cielo. Ahora que estás aquí, no te vayas. ¿Cómo pudo Jianchen dejar ir a la gente de la patria tan fácilmente? Después de todo, este tipo demolió su propia casa e incluso se secuestró a sí mismo y a sus hermanos menores. La gente de la patria miró hacia sus cabezas, pero solo pudieron ver el rostro sonriente de Jianchen. Jianchen. Sintió una sensación de opresión sin precedentes, como si el mundo entero lo estuviera oprimiendo, su cuerpo se puso rígido y cada músculo pareció estallar. Cero. ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan impotente? La patria apretó los dientes y trató de derribar a Jianchen con rayos láser de sus ojos para ganar tiempo y escapar. Sin embargo, subestimó la habilidad de Jianchen. Jianchen usó hábilmente las técnicas a Qi y Wu Kong para esquivar el ataque de la patria. En un instante, los pies de Jianchen golpearon la espalda de la patria y luego estalló con una fuerza poderosa. ¡Auge! La patria era como un avión alcanzado por una bala de cañón y instantáneamente fue arrojado al suelo, formando un enorme pozo. El suelo empezó a temblar y se abrieron innumerables grietas en la casa. Toda la zona parecía haber experimentado un terremoto. La gente de la patria estaba en lo profundo del abismo y sus corazones estaban llenos de arrepentimiento. No podía imaginar que el oponente al que se enfrentaba fuera así de poderoso. Nunca antes se había sentido así. Solo está acostumbrado a oprimir a los demás y nunca ha sido tratado así. El hombre de la patria luchó por levantarse, su cuerpo sentía un dolor intenso. Sabía que nunca más podría escapar. Oportunidad. En este caso, solo puedo luchar con todas mis fuerzas. La patria apretó los dientes y sus heridas se estaban recuperando rápidamente. Estaba decidido a luchar hasta la muerte en la última batalla, incluso si solo existiera la última posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, cuando estaba a punto de atacar nuevamente, la voz de Jian Cheng sonó. No hay lugar para la negociación. Si hay margen de negociación, entonces dame tu cabeza. Puedo garantizar que todavía tendrás un cuerpo completo. Cuando la patria escuchó estas palabras, todo su cuerpo se congeló y se sintió extremadamente asustado. La fuerza de su oponente había excedido su imaginación y ya no pudo resistir. Esta vez realmente perdí, susurró la gente de la patria en sus corazones. Comprendió que estaba destinado a afrontar el fin del fracaso. Al mirar a Jian Cheng, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento e impotencia. Respiró hondo e hizo los últimos preparativos. Sabía que esta será la última batalla de su vida. Arrepentirse. Un arrepentimiento incomparable. ¿Por qué provocó a este tipo sin ningún motivo? ¿Por qué provocó la muerte de la locomotora? Aunque el arrepentimiento llena su corazón, la gente de la patria ahora no puede retirarse. No tuvo más remedio que retirarse. Sintiendo el dolor severo en todo su cuerpo como si los huesos de su cuerpo estuvieran a punto de desmoronarse, el poder de la patria salió lentamente del pozo. Confiando en su propio superpoder de recuperación, trató de recuperar su condición física mientras también ajustaba su condición en cero, cuatro. Como Jian Cheng se negó a dejarlo ir, tuvo que luchar hasta la muerte. Al caer al borde del pozo, Jian Cheng miró a la gente de la patria bajo tierra. En ese momento, era como un dios y un demonio. El poder elevado e invencible hace que la gente se sienta débil y desesperada. ¿Realmente no hay margen para la negociación? Si hiciera lo mejor que pudiera para pensar que no ganarías tan fácilmente. El hombre de la patria respiró hondo, su pecho subía y bajaba violentamente. Todavía quería luchar por la última oportunidad, incluso la última oportunidad de sobrevivir. No hay lugar para la negociación. Si hay alguno, entonces dame tu cabeza. Puedo garantizar que todavía tendrás un cuerpo completo. Mientras hablaba, Jian Cheng juntó las manos, como si apretara una pelota entre sus dedos. De repente, en sus palmas, la fluorescencia azul se acumulaba continuamente desde todas las direcciones. Poco a poco se formó una bola. Al ver que la otra parte no tenía intención de soltarlo, los poros de todo el cuerpo de la patria temblaban en ese momento. Fuiste tú quien me obligó. Los ojos de la patria acumulaban locamente luz láser y una voz melodiosa de Jian Cheng se extendió por el cielo. La luz azul cubrió instantáneamente la tierra. Luz láser. Kigon estilo tortuga. En el momento en que las dos fuerzas chocaron, un fuerte ruido estremecedor resonó en todo el cielo. Auge. Un arco de luz azul cubrió el mundo entero, haciendo que la visión de las personas cayera repentinamente en un punto ciego. Todos en furui que estaban mirando desde la distancia no pudieron evitar taparse los ojos, porque esta luz azul era tan deslumbrante que les resultaba difícil abrir los ojos. En el momento en que explotó una enorme onda de choque, el suelo en un radio de decenas de kilómetros temblaba constantemente, como un asesino inquieto que se retorcía. En este momento. Oficina local de terremotos. Dado que no ha habido terremotos en el estado de Nueva York durante todo el año, el personal de la oficina de terremotos estaba charlando muy tranquilamente en ese momento. ¿Has escuchado sobre eso? Escuché que de repente crecieron rascacielos en el suelo del centro de la ciudad de Nueva York. Si no hubiera visto el vídeo de la casa creciendo en el suelo, no lo habría creído. Para ser honesto, pensé que era falso por un tiempo. Incluso llamé a mi amigo para confirmar que era verdad. Es increíble. ¿De dónde vinieron esas casas? Mientras todos charlaban, de repente hubo una gran vibración en el suelo, que sorprendió a todos los presentes. Un terremoto. Sin embargo, cuando vieron el terremoto cuando no hubo respuesta de los datos del instrumento, sus rostros estaban tan pálidos como la muerte en ese momento. Obviamente ni siquiera el sismómetro detectó ninguna fuente del terremoto porque hubo un terremoto repentino. Todos los empleados de la oficina sismológica quedaron conmocionados. Sus dedos golpeaban frenéticamente el teclado, tratando de encontrar si había algún defecto en el sismómetro. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que la fuente del terremoto provenía de un lugar, de hecho no había ninguna frecuencia de vibración en la superficie. Por ello, tuvieron que detectar el asunto mediante seguimiento satelital. Y cuando el satélite empezó a moverse, se sintió el terremoto. En el área 04, vieron un rayo de luz envuelto debajo, como si fuera como la escena en la que una bomba atómica explotó instantáneamente, con llamas elevándose hacia el cielo y cubriendo toda la tierra. ¡Maldita sea! ¿Este país nos arrojó una bomba nuclear? Nadie debería ser tan valiente. Podría ser que el experimento con armas fracasó. ¿Cómo puede ser esto? Hay residentes cerca, por lo que sería imposible elegir un lugar como este incluso para experimentos con armas. La gente de la oficina sismológica empezó a discutir sobre la situación. Al mismo tiempo, no se atrevieron a ocultarlo y rápidamente informaron del asunto al gobierno federal. Después de enterarse del incidente, el gobierno federal envió inmediatamente aviones de combate y helicópteros al lugar. Después de todo, los anteriores Tian han experimentado el gobierno federal después de una guerra entre civilizaciones alienígenas. En este momento ya está muy tenso. Deben enterarse de cualquier perturbación a la primera. El sonido vibratorio continúa propagándose. Los vecinos que viven cerca lo saben. Uno por uno, salieron apresuradamente de la casa. Cuando salieron por la puerta, vieron la luz azul que cubría el cielo. Dios mío, mira qué es eso. ¿Podría ser que algún laboratorio subterráneo falló y hubo una gran explosión? ¿Qué haces parado? Correr. Un grupo de comedores de melones seguía tomando fotografías con sus teléfonos móviles. En ese momento, algunas personas ya habían huido presas del pánico. Al ver a este grupo de personas huir, algunas personas se levantaron y levantaron los labios con desdén. ¿Crees que podrás escapar? Si lo piensas detenidamente, es verdad. Si una bomba nuclear realmente explota, entonces no tendrán que correr en absoluto, solo podrán sentarse y esperar la muerte. Pensando que nadie huiría, tuvieron que sacar sus teléfonos móviles y grabar esto en silencio. Momento. De repente se desató una tormenta de arena en toda el área y un humo interminable oscureció la visión de la gente. El humo se disipó y de repente apareció un enorme pozo de arena junto a Jian Cheng. Sin embargo, Jian Cheng se mantuvo firme en el lugar, su postura era tan recta como una espada y una expresión indiferente en su rostro, como si nada hubiera pasado. Este enorme pozo se extiende por un kilómetro y tiene decenas de metros de profundidad. Por supuesto, este fue el intento deliberado de Jian Cheng de reducir el poder del Qigong de la escuela tortuga. De lo contrario, me temo que todos los que se encuentren en un radio de decenas de kilómetros sufrirían. Debes saber que el modelo de Kakaroto no es una broma. Fury, Natasha y otros caminaron hacia este lado. Quedaron completamente asustados cuando vieron la escena frente a ellos. El enorme pozo se llenó de humo y polvo, y el cielo se llenó de arena amarilla. Jian Cheng se paró en el borde del pozo y miró hacia arriba. Pero no vi a nadie de mi patria. Pensando en esto, Fury miró a Natasha a un lado. La gente de la patria ha desaparecido y ese tipo debería desaparecer. En respuesta al impacto visual provocado por la onda de luz en este momento, Fury se sintió muy seguro en su corazón. Si la gente de la patria muere, entonces la Bad Company estará completamente acabada. Este es también el resultado que Natasha quiere ver. Después de todo, siempre han oído que Boubda ha estado vendiendo un compuesto parecido a una droga. Y basándose en la información que Shield ha dominado a lo largo de los años, Boubda ha estado vendiendo en secreto. Se está realizando un experimento en el cuerpo humano. Al inyectarse compuestos, una persona normal puede adquirir superpoderes. Fury una vez pensó en interferir, pero descubrió que el poder de Boubda Corporation ya había penetrado hasta los niveles más altos del gobierno federal. En Estados Unidos, que valora el dinero, el dinero puede comprarlo todo, incluso el poder. Si no es suficiente, no debe ser suficiente. Por lo tanto, Fury ha encontrado resistencia por parte de Boubda a lo largo de los años. Tú pierdes. Jian Chen saltó desde el borde del pozo. Al mismo tiempo, su cuerpo de repente liberó una poderosa onda de choque, arrastrando toda la arena amarilla y el polvo a su alrededor. En el pozo, la gente de la patria era como un hombre ensangrentado, con sangre fluyendo por todo su cuerpo. Luciendo deprimido y casi muriendo. La patria abrió los ojos con dificultad y miró a Jian Chen, con ira y desesperación en sus ojos. Perdí, perdí. No ha perdido ni uno desde que se convirtió en superhéroe. En su conocimiento, siempre ha sido una existencia invencible y nadie puede sacudir su posición ni siquiera amenazarlo. Sin embargo, el Jian Chen de hoy le hizo sentir una sensación de impotencias imprecedentes. Este tipo de impotencia es como enfrentarse a un demonio invencible. No importa cómo se resista o lucha hasta la muerte, está haciendo un trabajo inútil. El rostro de Jian Chen permaneció tranquilo y natural de principio a fin. Él es. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. «Ninx novel», «Hay un rastro de determinación en los ojos de la patria». «Bueno, me sorprendió que estuvieras dispuesto a admitir tu debilidad». La patria cerró lentamente los ojos, como si estuviera sirviendo generosamente a la justicia, y no dijo más. Jian Chen dijo con calma. «Espero que aún puedas mantener tu arrogancia y confianza después de llegar al inframundo». Jian Chen extendió su mano derecha, juntó los dedos índice y medio y luego los insertó en la arena. Inmediatamente, la punta de un árbol salió del suelo y de repente le atravesó la espalda. «¡Uh! Un gemido ahogado salió de la boca de la patria. Frunció el ceño porque justo ahora notó vagamente un dolor punzante proveniente de su cabeza. ¿Qué has hecho? No importa lo que hice». Jian Chen sonrió y mostró sus dientes blancos. «No tienes esperanzas». Los ojos de la patria se abrieron y sintió claramente que había una energía extremadamente pura y enorme corriendo por su columna vertebral y directamente a su mente. En un instante perdió la capacidad de pensar. Para leer novelas emocionantes, ve a Fei Lu Novel Network. Jian Chen sacó los dos dedos insertados en la arena y los sacó uno por uno. En medio de la sangre que goteaba, el hombre de la patria cayó lentamente al suelo. Su rostro se estaba marchitando rápidamente y su carne y sangre se estaban drenando rápidamente, como si hubieran sido succionadas, y se convirtió en momia en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los nutrientes del cuerpo de la patria continuaban vertiéndose en el cuerpo, Jian Chen claramente sintió una energía inquieta impactando sus extremidades. Este sentimiento es casi como el del Capitán América cuando a Steve le inyectaron una poción supergenética. Después de ver a la gente de la patria que había perdido por completo su vitalidad, Jian Chen giró la cabeza con indiferencia y saltó del pozo. Al regresar a Jian Chen en el suelo, vio a Fury y a otros acercándose. Hermano. Los tres hermanos Wanda dieron un paso adelante apresuradamente y rodearon a Jian Chen. Después de notar que Peter Ro se cojeaba, Jian Chen vio un agujero ensangrentado del grosor de un pulgar en su muslo. Pietro, quédate quieto. Tan pronto como se activaron los pensamientos de Jian Chen, una enredadera en el suelo emergió rápidamente del suelo y se envolvió firmemente alrededor del muslo de Pietro. Inmediatamente, comenzó a emitir una luz verde, reparando el muslo de Pietro a una velocidad visible a simple vista. Por un momento, Pietrozi sintió que el muslo de su pierna derecha estaba extremadamente cómodo y sintió una corriente cálida reverberando en su cuerpo. Cuando bajó la cabeza, descubrió que su pierna derecha, que había sido perforada por la gente de la patria, se había recuperado tan intacta como antes. No pasó nada. «Hermano, ¿este también es tu superpoder?» Pietro exclamó asombrado. No tenía idea de que el superpoder de su hermano mayor en realidad tenía la función de curar. «Jian Chen, ¿cómo está la gente de la patria? Será mejor que a Furi no le importe esto. Él... está muerto». «Jian Chen respondió a la ligera... muerto». Después de escuchar esto, las pupilas de Furi se encogieron instantáneamente. Todavía era un poco increíble. «Jian Chen en realidad mató a personas de su patria». «Hermano, todavía eres muy poderoso. Incluso puedes matar a un tipo tan pervertido». Realmente no seguía la persona equivocada. Beijing era como una pequeña fan, sus ojos brillaban, mirando a «Jian Chen», deseando poder comérselo. En ese momento, notó un avión de combate volando sobre el horizonte y el sonido de las hélices resonó en los alrededores. «Salgamos de aquí rápidamente». El gobierno federal debe haberlo notado. Furi notó que algo andaba mal e inmediatamente dijo. «Si un ciudadano de la patria muere, Bad Company definitivamente investigará hasta el final». Además, la policía ahora buscaba a «Jian Chen» y tenía que encontrar una manera de exonerarlo. Media hora después. Un helicóptero aterrizó lentamente al borde de un enorme pozo. Cuando enviaron personal a explorar el fondo del movimiento, encontraron un cadáver que parecía un árbol muerto, con algunas ropas andrajosas cubriendo su superficie. La policía extrajo inmediatamente a ADN del cuerpo y reparó la ropa. El gobierno federal también ordenó al ejército bloquear el sitio 113. Antes de que el asunto se investigue claramente, esta área se clasificará como área de no acceso. En este momento, Corporación Bad, The Epsea, Transparent Man, Black, Maeve y Star League se sentaron juntos. A excepción de la locomotora muerta, todo el mundo sabe que la gente de la patria ahora ha ido a Nueva York para encontrar al asesino que mató a la locomotora. Rivers se sentó frente a ellos y dijo seriamente. Respecto a la noticia del asesinato de la locomotora, espero que todos puedan prestar atención a este asunto. También hemos perdido a un compañero, así que para reponer nuestro poder de combate, inmediatamente saludaré al mundo para que reclute un héroe sustituto para que se una a nosotros. ¿Qué opinas? En cuanto a reclutar nuevos héroes para unirse, los otros miembros de Wild Seven no tuvieron ninguna objeción y todos asintieron con la cabeza. En términos de intereses de desarrollo a largo plazo, nuestra empresa debe incorporar héroes más poderosos de manera oportuna. The Epsea expresó su opinión. Su fuerza es la más débil entre las siete, pero no hay manera. Como es el veterano, es imposible que Wild Seven lo eche. Cuanto más fuertes sean los compañeros de equipo, más poderosos serán. Cuanto más beneficioso sea. De esta manera, no es necesario acudir a él para realizar tareas más difíciles. En aguas profundas, también deberías desarrollar tus superpoderes. No crea que solo porque es un veterano puede sentarse y relajarse. Si quiero echarte, tengo diez mil maneras. Rivers dijo por su nombre. Estallido. Sin previo aviso, una figura irrumpió repentinamente por la puerta, sin siquiera saludar. El presidente Rivers no es bueno. La persona que vino era una chica rubia. Ella era la pequeña asistente de Reves. Tenía un chip oscuro en la mano. Cuando vieron el chip, los ojos de todos no pudieron evitar congelarse. Este es el chip de Wild Seven. El chip almacenado en el cuerpo del Wild Seven se fabricará según las características de cada persona. El que se parece a la locomotora representa el chip azul. Ahora que el chip azul está destruido, significa que está muerto. Y este chip es rojo, que representa al pueblo de la patria. En ese momento, el chip rojo todavía emitía rayos de luz, pero después de unos segundos se atenuó repentinamente. Estallido. Finalmente, la luz desapareció y el chip explotó. El sonido. ¿Qué está sucediendo? El chip de la patria está roto. Revers sintió que se le entumecía el cuero cabelludo y un escalofrío le atravesó los huesos por todo el cuerpo. Esto esto es imposible. En ese momento, todos en el grupo Wild Seven parecían lívidos. Nadie quiere creer que esto sea cierto. En sus mentes, la gente de la patria es invencible y nadie puede ser su oponente. Al menos en todos los años de existencia de la patria, nadie ha oído hablar de alguien que pudiera derrotarlo. La muerte de la patria significa la caída de los Wild Seven. Los nervios en el rostro de Revers se contraían violentamente e incontrolablemente. Él replicó histéricamente. Imposible, absolutamente imposible. Juan es invencible. Nadie puede matarlo. La fragmentación del chip no significa necesariamente que un héroe vaya a morir. Quizás el chip del cuerpo de John se rompió accidentalmente. En respuesta a las preguntas planteadas por Revers, las expresiones de todos se suavizaron gradualmente. Por supuesto, esta posibilidad es muy pequeña, pero no se descarta. Y en sus mentes, están más dispuestos a creer que esto se debe a que la gente de la patria ha encontrado algunos problemas. Causado por chips rotos en el cuerpo. No hay más evidencia que demuestre que alguno de ustedes tenga permitido revelar esta información antes de la muerte de John. Todo debe basarse en pruebas, y si ahora no hay pruebas, son solo palabras. Escena de pozo profundo. En la corteza terrestre apareció un enorme cráter de un kilómetro de extensión. Aquí ocurrió inexplicablemente una gran explosión, que instantáneamente causó sensación. Inumerables periodistas y blogueros de medios propios acudieron al lugar. Cuando vieron que el enorme pozo estaba oscuro y aún exudaba un rastro de calor residual, todos quedaron extremadamente sorprendidos. El gobierno federal incluso ha invitado a expertos para identificar lo ocurrido en la escena del crimen. A medida que se unen más y más personas, la escena del crimen ha terminado el foco de atención en línea. Se produjo una impactante explosión a 5 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Aparece una misteriosa bola de luz en la tierra y aparece un misterioso agujero negro en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Una persona fue encontrada muerta en la escena del crimen y la policía actualmente está identificando el ADN del fallecido. Una serie de informes de los medios de comunicación de alto perfil se difundieron por todas partes en poco tiempo. En este momento. En esta tierra aparecieron miembros de los X-Men. Scott, Jingre y Duinkle estaban parados en fila. Vinieron aquí a través de la transferencia espacial activada por destellos. Según la inferencia del profesor, aquí tuvo lugar una gran batalla. Scott se pellizcó la barbilla y miró a Jingre junto a él. Jingre cerró lentamente los ojos y usó su mente para sentir el poder que la rodeaba. Este es uno de sus superpoderes, que puede continuar con parte de la energía en la escena. Infiriendo así si ha habido guerra aquí, y el dueño del aliento. Charles dijo una vez que tiene una criatura extremadamente poderosa en su cuerpo que puede proporcionarle un poder muy aterrador. Por lo tanto, a menudo envían a Jingre para llevar a cabo la investigación de la misión. Por un lado, no teme que le ocurra ningún accidente. Una vez que se encuentre en peligro, las cosas en el cuerpo de Kingrai saldrán para protegerla. Por supuesto, es mejor no ver esto. Si es así, aparecerá. Escena incontrolable. La energía aquí es tan grande que una vez dos personas pelearon aquí. Kingrai dijo sinceramente con los ojos cerrados. Parece que se puede descartar por completo un ataque terrorista. Entonces, ¿quién causó tanta sensación? ¿Quién tiene la capacidad de hacer estallar un agujero tan grande en el suelo? Scott respiró hondo, con una expresión de sorpresa en su rostro. Si esto no es un ataque terrorista, significa que fue provocado por el hombre. Si puede hacer tanto ruido, debe ser una persona muy aterradora. Chico, profesor Charles, llegamos al lugar, pero no encontramos nada, pero podemos descartar preliminarmente un ataque terrorista. Scott presionó el auricular junto a su oreja y le dijo a la persona al otro lado de la línea de comunicación. Él, la policía X siempre ha estado comprometida con el mantenimiento de la seguridad humana. La razón por la que estaban allí en primer lugar fue porque les preocupaba si habría terroristas aquí, especialmente mutantes con superpoderes. Estaba tratando de usar la telepatía para hackear a las personas que estaban allí, pero no pude encontrar ninguna pista. En el hospital décimo, Charles estaba sentado solo en su oficina, sacudiendo la cabeza con impotencia. Tenía una premonición sobre lo que causó esta batalla, pero no sabía quién la causó. Lo que más temía era Magneto. El chico reapareció, así que tuvo que tener cuidado. Charles, tengo que dejar una cosa clara. Aunque esta es una batalla entre dos personas, el aura de una persona ha desaparecido por completo. Y este aliento que desaparece, lo he conocido antes. Después de que King Ray abrió los ojos, dejó escapar un largo suspiro. ¿Oms? Al escuchar esto, los ojos de Scott y Dwincle brillaron. Si no me equivoco, el fallecido probablemente sea de la patria de Bad Company. ¿Qué? ¿Un nativo de Bad Company? ¿Lo mataron? Después de escuchar esta frase, Scott y Flash ya no pudieron contener sus emociones y mostraron incredulidad en sus rostros. Incluso Charles Shee, que estaba operando de forma remota, no pudo evitar entrecerrar los ojos después de escuchar esta frase. Ning. Ese tipo de persona también será asesinada. Próximamente, la comisaría también realizará pruebas de ADN. Debido a que este asunto era muy extraño y causó mucha sensación, luego del tratamiento de emergencia por parte del departamento especial, la velocidad de extracción de ADN fue mucho más rápida que antes. Sin embargo, cuando el experto practicante de medicina china responsable de extraer el ADN extrajo el ADN del cadáver, después de repetidas confirmaciones, descubrió que el nombre del difunto finalmente era John. Pero lo que es muy extraño es que esta persona llamada John desapareció cuando tenía unos cinco años y no hay información sobre él. Es solo que el lugar de nacimiento fue en un hospital propiedad de Bad Company. Siempre que se comunique con el hospital, podrá determinar la identidad del fallecido. Entonces la policía contactó rápidamente a Walter Company. En ese momento, Lee Fuzzi, que estaba socializando y esperando noticias de su patria, recibió una llamada de la policía. Hola, ¿eres la persona a cargo de Bad Company? Estoy con la Policía Federal de Nueva York. Después de escuchar que la llamada era de la policía, Rivers pareció desconcertado. ¿Por qué la Policía Federal llamó a Boud Company? Sí, soy Rivers, el presidente de Boud Corporation. Hace apenas unas horas, nuestra policía encontró un cuerpo en un desierto y quería confirmarlo con su empresa Walter. Debido a que el teléfono estaba en altavoz, todos los presentes palidecieron cuando lo escucharon. ¿Está relacionado con el cadáver? En el grupo de siete personas de la compañía Walter, a excepción de Xing Wang, que acababa de unirse, las manos de otras personas estaban extremadamente pálidas. Hay mucha sangre de gente inocente sobre ellos. Especialmente su jefe, la patria, a menudo mata a personas inocentes mientras realizaban sus tareas. ¿Podría ser que nuestra empresa cometió un asesinato y alguien lo descubrió? El hombre transparente planteó este punto de vista, porque él mismo ha hecho este tipo de cosas. Si la policía encuentra pruebas, tendrá que buscar relaciones públicas para aclararlas. Rivers ya ha visto este tipo de cosas muchas veces y no se sorprende. Es normal que las personas bajo su mando se involucren con vidas más o menos humanas a la hora de hacer las cosas. Por lo tanto, existe una regla no escrita en Vogue Company de que cualquier héroe que mate accidentalmente a personas inocentes mientras realiza una misión. Si es así, debe informar a la compañía lo antes posible, y luego la compañía se ocupará de las consecuencias. ¿Qué quieres confirmar? Después de una rápida lluvia de ideas, Rivers preparó su discurso. Quiero confirmar si hay una persona llamada John en su empresa. Tan pronto como salieron estas palabras, Reeves inmediatamente se puso sombrío. John. ¿No es Juan de la Patria? Todos asintieron tácitamente y no dijeron nada. Parece que alguien del MOT. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, Irland está matando a gente inocente afuera nuevamente y la policía encontró la evidencia. El siguiente paso es ocuparse de las relaciones públicas. En Estados Unidos, mientras tengas dinero, todo se puede arreglar. Entonces Rivers dijo sin ninguna preocupación. Sí, de hecho hay un hombre llamado John en nuestra empresa. ¿Tienes algo que ver con él? Sí, necesitamos verificar la situación con usted. Mediante pruebas de ADN descubrimos que el fallecido era un hombre llamado John de su empresa. Estallido. Para leer novelas emocionantes, vaya a Failu Novel Network. Después de que cayeron las palabras, el teléfono móvil en la mano de Rivers inmediatamente cayó pesadamente al suelo. Oye, ¿escuchas eso? Oye, presidente Rivers, por favor responda lo que escuchó. Hola. Necesitamos confirmar con usted, ¿hay una persona llamada John en su empresa? Ey ey ey. En ese momento, todo el lugar estaba en silencio y se podía escuchar la caída de un alfiler. Era como si el aire se hubiera helado. Los rostros de Rivers y los demás miembros de Walt Seven estaban rígidos como paletas heladas, sin rastro de sangre. Gulu. El sonido de tragar en la garganta primero rompió la tranquilidad. Deepsea, tembloroso, cogió el teléfono y descubrió que la policía había colgado el teléfono. Juan está muerto. Después de que Maeve escuchó esto, apretó los puños con fuerza. Esta no fue una reacción fisiológica causada por una tristeza excesiva, y más emoción y alegría. ¿Ha muerto finalmente el padre John? En realidad, había esperado demasiado por este momento. Aunque aparentemente es miembro de los Walt Seven, frente a las cámaras públicas parece estar muy cerca de la gente de su patria. Pero solo ella misma sabe cuánto odia a su amo. En aquel entonces se enamoró de una mujer, pero para poseerla, la gente de su patria tomó la iniciativa y mató a su novia. Por esta razón, Maeve siempre ha guardado rencor, esperando algún día poder matar a la gente de su patria con sus propias manos. Pero ahora esta noticia es como una enorme piedra cayendo en su corazón, provocando olas. ¿Está realmente muerto el jefe? De ninguna manera. Shuang Bai se cubrió la cabeza frenéticamente, le resultó difícil aceptar el hecho. Entre los Walt Seven, Starlink y Maeve odian a la gente de la patria. En cuanto a las tres personas, Transparent Man y The Epsea Black, pueden considerarse fanáticos inquebrantables de la patria. No. No creo en absoluto que vayan a matar a John. Si quiero demostrar que John está muerto, entonces necesito ver su cuerpo. Todo el cuerpo de Rivers temblaba. Solo hay un nativo de la patria. Para crear un nativo de la patria, Bad Company realizó experimentos en los cuerpos de innumerables bebés. Después de haber sido inyectado con el compuesto número 5 desde pequeño, el único que sobrevivió es solo la patria. Se puede decir que Motherland es la obra más perfecta de Bad Company. Ahora este trabajo se acabó. La muerte de la patria significa que los Walt Seven se enfrentarán a la desintegración. ¿Cómo puede Rivers aceptar esto? Olvídalo, hablemos, todavía tengo mis propias cosas que hacer. Maeve no pareció interesada y se dio vuelta para irse. Star League con mirada infantil siguió a Maeve y quiso irse. Los demás se miraron y no dijeron nada, lo cual fue suficiente para demostrar que este equipo no es tan bueno como parece en la superficie. Unidad. Black, ven conmigo a Nueva York. Quiero ver el cuerpo de John. Rivers giró la cabeza y miró a Xuanzhi, que vestía una armadura negra, y dijo con frialdad. Usa gemas espaciales para abrir agujeros de gusano y cruzar el espacio. Todos en Jianchen regresaron a sus hogares. En ese momento, Tommy estaba limpiando las tuberías de agua y las bocas de incendio. No siguió a la gente de la patria, solo se encargó de limpiar la escena. Cuando Tommy vio a Jianchen y a los demás regresar, notó que los tres hermanos Wanda. ¿Son estos tus hermanitos? Los ojos de Tommy se detuvieron en el toque de nieve blanca primaveral de Wanda por un segundo, y luego brillaron apresuradamente. Debo decir que realmente no vio la belleza escondida en la casa dorada en Jianchen. Cuando regresó a la puerta de su casa que estaba en ruinas, el aire estaba lleno de olor a quemado persiste. Técnica de escape de madera de tres habitaciones y una sala. Frente a todos, Jianchen de repente dejó caer su mano al suelo. Retumbar. El sonido de los tanques que pasaban llegó repentinamente desde la superficie. Una villa de madera reapareció en el suelo. Cuando apareció esta villa, frente a todos, esta persona quedó atónita y estupefacta. Oh, Dios mío, se ve exactamente como la casa antigua. Furry miró fijamente esos ojos tan grandes como ojos de dragón y los miró fijamente. ¿Puedes comprarme un juego de esta casa de madera? Hermano. Para ser honesto, realmente quiere una casa como esta. Ya ha probado esta casa. Se trata de una casa de madera que puede incluso bloquear rayos láser durante más de 10 segundos. Como director de Shield, a menudo se enfrenta a asesinatos de diversas fuerzas. Si puedes ser dueño de esta casa, podrás dormir en ella tranquilamente sin tener que preocuparte demasiado. Está bien, solo dame dinero. A Jianchen no le importa. De todos modos, la empresa constructora que ha creado ahora se dedica a atender esta zona. ¿Cuánto cuesta un juego? El emocionado Furry no pudo evitar preguntarle. El precio de la amistad es de 10 millones. Jianchen silenciosamente estiró un dedo. Después de escuchar esto, el rostro de Furry se puso verde. 10 millones es demasiado para tener una buena opinión de él. ¿Cómo puede él, el director de Shield, permitirse 10 millones? Sí, aunque tiene muchos derechos especiales, su salario como servidor público no es tan alto. Si una casa que se puede construir fácilmente se vende a un precio tan caro, sigue siendo un precio asequible. Por cierto, Jianchen, tengo que decirte algo. Como mataste la locomotora en la calle delante de todos, ahora estás buscado por la policía. Casi me olvido de lo principal, dijo Furry rápidamente. Si matas a alguien, puedes pagar la fianza. Según la ley del estado de Nueva York, se puede resolver el asunto con una pequeña compensación de decenas de millones. Pagaré el dinero por ti. Como gran magnate, Tony le dio una idea a Jianchen. Esta también es una buena elección. Furry estuvo muy de acuerdo y asintió. Sin embargo, una vez que elija una gema, sus acciones se verán restringidas, por ejemplo, tendrá que ponerse una esposa electrónica en el pie. Al menos esto puede garantizar que no pasará nada en Jianchen. Pero cuando se enteró de la fianza, Jianchen sonrió levemente y dijo a la ligera. ¿Quieres decir que quieres que me rinda? Mientras las palabras caían, el aire frío pasó silbando y sopló en la cara de todos. Por un momento, todos guardaron silencio. Este también es un movimiento impotente en Jianchen. Hoy en día, hay pruebas tanto humanas como físicas. La locomotora que usted mató a golpes en la calle también fue fotografiada en línea. Este incidente ha causado sensación en internet e incluso en la atención del mundo. Si no se rinde, será enemigo de toda la policía del estado de Nueva York e incluso de todo Estados Unidos. Natasha se acercó y persuadió pacientemente. Hermano mayor. Al margen, Wanda no pudo evitar sentirse nerviosa después de escuchar la prueba del crimen de Jianchen. También vieron el vídeo de noticias de Jianchen matando a golpes a una locomotora en la calle hoy. El gobierno federal también ha emitido una orden de búsqueda. Después de escuchar lo que dijo Natasha, Jianchen juntó las manos detrás de la espalda, su rostro permaneció tranquilo de principio a fin y dijo con desaprobación. Ya que quieres arrestarme, intentémoslo. No me importa ser enemigo de todo el estado de Nueva York y no me importa ser enemigo de todo Estados Unidos. Si el mundo tiene un problema conmigo, entonces seré un enemigo del mundo. Hum estas palabras resonaron profundamente en los oídos de todos los presentes como una serie de ecos. Sé el enemigo de los Estados Unidos. Sé el enemigo del mundo. La voz firme de Jianchen resonó profundamente en la mente de todos. No hay duda de que Jianchen tiene este tipo de poder. Es una existencia que puede matar personas por sí sola. Si Jianchen realmente va a ser su enemigo, Fury siente que su cuero cabelludo explotará. Hay algo de favor y expectativa en tus ojos. Qué palabras tan dominantes. Uno bueno es enemigo de Estados Unidos, uno bueno es enemigo del mundo. Jianchen, no quise decir eso, solo quería protegerte mejor. Fury sonrió amargamente y sacudió la cabeza. En ese momento ya no podía decir nada. Si Jianchen quisiera ser enemigo de la policía federal, le daría vergüenza decir algo. En el sistema estadounidense Shiel Shielg, la policía es la situación y los policías y soldados son soldados. No están en el mismo sistema, simplemente sirven al mismo país. Incluso si la policía federal emitió una orden de búsqueda para Jianchen, no tiene nada que ver con él. Relación Shielg, después de todo, tienen diferentes funciones. Hay que tener cuidado durante este tiempo y salir lo menos posible. Las pupilas azul oscuro de Natasha fueron conmovidas por una fugaz mirada de arrepentimiento. Ella no dijo nada, pero siguió a Fury y se fue de aquí. En cuanto a las palabras de Tony, estaba demasiado avergonzado para perturbar la vida de Jianchen. Mañana te enviaré algunos muebles y electrodomésticos. Tony le dio unas palmaditas en el hombro y le dio una mirada firme para expresar su posición. Después de que todos se fueron, Wanda dijo con un rastro de preocupación en su rostro. Hermano, parece que mucha gente sabe dónde vivimos. Ahora que estamos aquí, ¿qué tal si nos mudamos a otro lugar? La hermana mayor tiene razón. Polaris y Pietro sintieron lo mismo. La implicación era que querían mudarse. Sin embargo, Jianchen sacudió la cabeza. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Asustado. Es todo mentira decir que no tienes miedo. Pero como el hermano mayor insiste en vivir aquí, les da vergüenza decir algo más. Al caer la noche, el cielo se cubre de un negro intenso y las estrellas y las luces titilan en la distancia. La luna cuelga en el cielo, proyectando un brillo plateado y cubriendo la tierra con un velo misterioso. El viento de la noche soplaba suavemente, trayendo un poco de frescor, y las hojas se mecían con el viento, haciendo un crujido. En una tierra de cultivo tranquila. Las dos figuras se entrelazaron locamente, produciendo una explosión ensordecedora. Eran extremadamente rápidos y dejaban un rastro de imágenes residuales mientras volaban por el cielo. Cada vez que chocan entre sí, siempre te vendrá a la mente de inmediato el estallido sónico del terrorífico 733. Hermano Kent. No quiero jugar más, estoy cansado. Karael cayó desde el borde del cielo. Estaba sudando profusamente y se desplomó directamente en el suelo, mostrando un gran carácter. Por otro lado, el rostro de Kent no estaba nada cansado en este momento, pero aún mantenía esa mirada brillante. Sonríe. ¿No es suficiente a este nivel? Karael, todavía necesitas trabajar más duro. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de Karael inmediatamente se volvió infeliz. Hermano Kent, todos venimos de Krypton y todos tenemos sangre de Krypton fluyendo por nuestros cuerpos. ¿Por qué eres mucho mejor que yo? Ante la enojada pregunta, Kent primero sonrió tontamente y luego dijo. Quizás esta sea la diferencia entre hombres y mujeres. Puedo reponerme y cultivarme continuamente absorbiendo la energía del sol. Por supuesto, Karael también puede practicar absorbiendo la energía del sol, pero descubrió que su velocidad de cultivo no podía alcanzar a la de su prima sin importar nada. Así que mi talento siempre es inferior al tuyo. Karael también se dio cuenta gradualmente de la brecha entre ellos. Esto no se puede forzar. Después de todo, todos en Sinovac nacen con talentos diferentes. Kent, por ejemplo, siente que es el kriptoniano más poderoso y talentoso que jamás haya visto. El entrenamiento especial de hoy termina aquí y se oye un gorgoteo en el estómago. Ellacar le dijo a Kent sin sentirse un poco agraviado. Hermano Kent, ¿tienes algo para comer en casa? Por supuesto, ¿qué quieres comer? ¿Te frito un solomillo? Luego hablaremos del entrenamiento especial de hoy mientras comemos. Bien bien. Karael aplaudió con entusiasmo. Media hora después, el delicioso solomillo goteaba sobre la mesa, oliendo el fragante filete. Karael cogió el cuchillo y el tenedor como un fantasma hambriento. Y comenzó a comer de inmediato. En ese momento, se reproducía una noticia frente al televisor. Después de ver el contenido de las noticias, el filete que Karael acababa de meterse en la boca de repente se le quedó atrapado en la boca. Vi que la aparición del video de noticias hizo que las pupilas de Karar se dilataran repentinamente. Ese tipo es Jian Cheng. ¿De verdad mató la locomotora de la compañía Bougs? Espera, ¿cómo pudo matar la locomotora? Este no debería ser el caso. Karael murmuró en su corazón, mirando el contenido de este informe con cierta incredulidad. Kent, que sostenía otro filete en la mano, notó el significado anormal en el rostro de Karael y no pudo evitar preguntar. ¿Karal, qué te pasa? Al mismo tiempo, también notó que los ojos de Kara ayer miraban fijamente el contenido del televisor. ¿Asesino? Sin embargo, después de ver la noticia sobre alguien asesinado a golpes en la calle, el rostro de Kent no mostró ninguna emoción. Estaba acostumbrado a este tipo de cosas. La situación de seguridad en Estados Unidos es relativamente pobre. Las armas no están prohibidas aquí y la campaña antidrogas no es lo suficientemente fuerte, además de excesiva. En un país que persigue la libertad y la democracia, cualquier cosa puede pasar. Entonces este es un fenómeno normal. Pero las siguientes palabras de Karael hicieron que Kent se sintiera confundido. Hermano Kent, este chino es el tipo del que le dije que se aprovechó de mí. Karael señaló a Jiang Chen frente al televisor y dijo sin rodeos. No parece ser tan fuerte como pensabas, y puede que no sea tan fuerte como tú. En el pensamiento fijo de Kent, solo los músculos con suficiente poder explosivo resaltarán su fuerza esencial. Pero en el cuerpo de Jiang Chen, no vio ninguna línea muscular obvia y explosiva. Hermano Kent, no lo subestime. Él es muy raro. Puede predecir la dirección y trayectoria de mis golpes en todo momento. Prejuicio. Después de escuchar esto, un rastro de solemnidad apareció gradualmente en el rostro de Kent. Es realmente como lo que dijo Karar, entonces este tipo es algo capaz. Las siguientes noticias informan sobre la orden de búsqueda de Jiang Chen con recompensa. Cualquiera que proporcione información sobre esta persona recibirá una recompensa de 10 millones de dólares estadounidenses. 10 millones de dólares estadounidenses. Si se tratara de una persona común y corriente, podría haber acudido a Jiang Chen lo antes posible. Karar es una persona indiferente a la fama y la fortuna, y no le gusta perseguir estas cosas. Pero cuando se enfrentó a la policía que ofrecía una recompensa de 10 millones a Jiang Chen, todavía sentía un poco de preocupación en su corazón. Lo que es muy extraño es por qué está preocupada por este hombre apestoso. E incluso durante el entrenamiento especial de hoy, seguiría pensando en lo que la otra parte le hizo entre disparos. Entonces este hombre dejó una profunda impresión en su mente. Tanto es así que temporalmente le resultó difícil borrar sus malditos recuerdos. Maldita sea, este tipo es buscado, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué está todo en mi mente? ¿Quizás quiero demasiado derrotarlo? Hermano Kent, quiero salir. Karael dejó el cuchillo y el tenedor y se levantó. ¿Estás lleno? Kent arqueó las cejas. Después de comer, ahora quiero salir a caminar. Karael mostró sus dientes blancos. ¿Necesitas que te acompañe? Kental también se puso de pie. No, puedo ir sola. Karael rápidamente agitó las manos, con un poco de culpa en su rostro. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, si no decía que se sentía culpable, no quería salir con nadie en absoluto. Quería encontrar a Jiang Chen. Si la policía realmente arrestó a la otra parte, entonces no tendría otra opción. Jugó. Para permitirse derrotar a Jiang Chen de manera recta, Karar sintió que necesitaba recordárselo a la otra parte. En este momento. Vaner está sentado en casa tomando café. No podía dormir por la noche, así que abrazó la almohada aburrido y encendió la televisión al mismo tiempo. Cuando vio a un criminal buscado en la televisión, sus pupilas se congelaron de repente. Si quieres leer novelas interesantes, ve a Failu Novel Network. No pude evitar sudar frío por todo el cuerpo. Incluso en este momento, la hospitalidad en su cuerpo repentinamente salió corriendo y rugió varias veces. Ulk ulk. Después de un rugido feroz, regresó al cuerpo de Vaner. ¿Qué pasó? ¿Por qué siento que he visto a este criminal buscado en alguna parte? De repente, le dolía la cabeza violentamente, como si estuviera a punto de explotar. No pudo evitar cubrirse la cabeza, que acababa de ser suturada por un corto tiempo. La herida aún no ha sanado por completo. A la mañana siguiente, cogí un vuelo a toda prisa. Rivers y Black han llegado a Nueva York. Sin tomar descansos, Rivers permaneció despierto toda la noche en el avión. Incluso mi corazón sigue acelerándose y el sudor frío en mis palmas nunca se detiene. John, por favor no seas tú. Han pasado trece horas desde que no hubo noticias de la patria. Estas trece horas fueron un gran tormento para Rivers. Después de llegar a la comisaria de la policía federal, presentó primero al jefe de la policía local. Después de que Rivers reveló su identidad, el jefe de policía los llevó directamente a la morgue. Hay varios guardias policiales afuera de la morgue. Debido a que la muerte de John fue tan trágica, ha atraído gran atención por parte del gobierno federal. Cuando Rivers y Black entraron a la morgue, una bolsa negra para cadáveres fue colocada pacíficamente en una plataforma frente a ellos. Este es John de su empresa. Primero hagamos un trato, no toques este cuerpo a la ligera. El sheriff señaló la bolsa para cadáveres, se dio la vuelta y salió de la morgue. Después de escuchar estas palabras, todo el rostro de Rivers se contrajo violentamente. Al mismo tiempo, vio una reliquia colocada al lado de la bolsa para cadáveres. Era una camisa azul rota con bordes negros chamuscados. El fallecido parecía haber sufrido un terrible bombardeo durante su vida. Aunque la ropa podría recuperarse entre un 30 y un 40% después de la reparación. Pero la recuperación del 30 al 40% hizo que Rivers y el negro. Un miedo increíble apareció de repente en su rostro y su corazón se rompió. John es realmente John. Rivers abrió la bolsa para cadáveres con las manos y los pies fríos. Apareció a la vista un cadáver tan arrugado como un árbol muerto, con la sangre en el cuerpo como si hubiera sido drenada. Sería más vívido y específico expresarlo con palabras. ¡Estocino seco! ¡Maldita sea, cómo pudo pasar esto! Shuan se inmediatamente se arrodilló en el suelo, su voz temblaba y se sentía extremadamente desesperado por dentro. El jefe está muerto, el jefe de Walt Seven está muerto. Cuando la gente de la patria todavía estaba allí, Walter Compagny se ganó en secreto muchos enemigos. Y la muerte de quienes entran a la patria equivale al colapso del edificio. ¿Quién puede ser el líder de los Boat Seven? ¿Quién tiene ese tipo de fuerza incomparable? ¿Por qué? Rivers parecía haber envejecido decenas de años en un instante, y toda su persona parecía demacada y con las vicisitudes de la vida. Lentamente levantó la cadena de la bolsa para cadáveres. El hecho estaba ante sus ojos y tenía que aceptarlo. ¿Realmente le importa a la gente de su patria? Por supuesto que no, pero el futuro de su empresa Vogue, las acciones de la empresa Vogue, todo sobre la empresa Vogue. ¿Quién puede reemplazar al pueblo de la patria? ¿Maebe? No, esta mujer es muy inferior a la gente de la patria en términos de fuerza. Como la luz de las estrellas, las personas negras y transparentes y las profundidades del mar, por no mencionar. Uno es más inútil que el otro. Estúpido. ¿Quién es? La respuesta poco a poco vino a mi mente. Rivers salió de la morgue y respiró hondo. La persona que puede matar a la gente de la patria probablemente será el tipo que mató a la locomotora. Schwanz se quedó en silencio, si ese fuera el caso. Dos de los siete Walt murieron a manos de la otra parte. Es solo que no tienen ninguna posibilidad de vengar este odio profundo. Si ni siquiera el pueblo de la patria es opositor, ¿cómo puede serlo gente como él? Había una nueva idea en la mente de Rivers. Desde entonces, la muerte del pueblo de la patria se ha convertido en un hecho. Es mejor seguir la corriente. Quizás también sería una buena opción invitar al tipo que mató a la gente de la patria a unirse a Bad Company. Los ojos de Reeves se hundieron. Siempre que pueda aportar enormes beneficios a la empresa, podrá dejar de lado su odio pasado. ¿Estás diciendo que quieres invitar a ese tipo a unirse a nuestra empresa Vogue? Después de escuchar esta frase, Schwanz se dudó en hablar. Pero si lo piensas detenidamente, esta también es una buena opción. En lugar de convertirse en un enemigo, es mejor convertir al enemigo en un amigo. Además, si puedes matar a la gente de tu patria, definitivamente podrás convertirte en el nuevo jefe de Walt Seven. En este momento. Un bar subterráneo enterrado en lo profundo de una estación de metro abandonada. Este lugar parece un bar en la superficie, pero en realidad es una base asesina establecida por una organización clandestina. El bar está lleno de luces y se baila en medio de la pista de baile. Auge. El sonido de una botella de vino explotando de repente sonó. ¿Quién se atreve a arruinar mis buenas obras? En el bar, un joven que vestía una camiseta negra y aretes de repente rompió el cristal y se levantó enojado. ¿Cómo? ¿Tiene alguna opinión? De Adpol cruzó las manos sobre el pecho y llevaba medias rojas con un patrón de calavera blanca. Un par de gafas de sol le cubrían los ojos y llevaba un arma especial a la espalda. Cuchillo. Es un mercenario y también es un famoso y el principal asesino del mundo. Sentadas junto a De Adpol hay otras tres personas, que son socios de De Adpol. Los tres están vestidos con ropa elegante, cada uno con su cintura. Todos llevan dagas y parecen un asesino despiadado. Jejeje, chico, mi nombre es Adelaide. Adelaide recogió el cigarro que estaba sobre la mesa, dio una calada con gracia y luego exhaló un espeso humo blanco. Niño, será mejor que salgas de aquí, de lo contrario no me importará enviarte al infierno. La expresión de De Adpol se volvió un poco rara. ¿Todavía hay gente en este mundo que se atreve a regañarse a sí misma con la palabra pistola? Jeje, chico, recuerdo que pareces una persona común y corriente, ¿verdad? Adelaide miró a De Adpol en broma. ¿Qué? ¿Todavía puedes permitirte un guardaespaldas ahora? Bastardo, ¿qué dijiste? De Adpol explotó de repente. De repente sacó el cuchillo con la mano derecha, lo levantó y lo dejó caer. Ah. La mano derecha de Adelaide tembló y el brazo roto salió volando de la banda. En ese momento, el dueño del bar le gritó a De Adpol. Diablo, no mates gente aquí. Después de escuchar esto, De Adpol se miró y dijo. ¿Está bien, jefe, ha habido alguna misión de recompensa de alto riesgo recientemente? Asintiendo, el dueño del bar sacó una foto. Este chino tiene una recompensa de 30 millones, ¿la aceptarás? 30 millones. Esto definitivamente es un gran problema. Nunca había hecho algo tan importante en su vida. Después de cerrar este trato, podrá considerar la jubilación. Después de tomar la foto, De Adpol inmediatamente se burló. Eso es todo. ¿Este pedacito de carne vale 30 millones? ¿Me estás tomando el pelo? Lo tomé. A medida que los vídeos de Jian Chen se subían cada vez más a internet, la opinión pública fermentaba gradualmente. Locomotora tiene millones de fans. En muchas zonas urbanas de Estados Unidos, los aficionados del locomotive comenzaron a organizar manifestaciones e imprimieron fotografías de Jian Chen en las banderas para denunciarlo. Después de todo, solo vieron la escena en la que Jian Chen mató a locomotive y no conocían toda la historia. Por lo tanto, impulsado por el hecho de que muchas noticias importantes de los medios están cortando el principio y el final. La locomotora fue víctima directa de este incidente. Y Jian Chen se convirtió en un pecador muy malvado a los ojos del público. Por la mañana, el sol brilla sobre la cama a través de la ventana. Los pájaros cantaban alegremente fuera de la ventana y las flores se mecían suavemente con la brisa. Jian Chen bebió té por la mañana y el sol brillaba en su rostro a través de la ventana. Sostenía una taza de té caliente y la probaba lentamente. El té era fragante e hizo que la gente se sintiera cómoda y relajada. Había algunas hojas de té verde flotando en la taza de té. Giraron lentamente con el agua. Jian Chen respiró suavemente y las hojas de té comenzaron a bailar en el agua. Al ver a Jian Chen lucir tan tranquilo temprano en la mañana, Wanda y Hiexin se pararon en la cocina y la miraron soñadores. Parece que el hermano mayor no se ve afectado en absoluto por la orden de búsqueda. Mientras el hermano mayor no salga, nadie sabrá si se queda aquí. Pietro entró por la puerta con un periódico en la mano. Hoy en día, todas las fotografías que se publican en los periódicos son fotografías de mi hermano mayor. Pietro arrojó el periódico sobre la mesa con expresión de impotencia. Obviamente, Jian Chen se ha convertido en una figura destacada en la actualidad. Principalmente por la identidad de locomotive como miembro de Walt Seven. Si muriera, una persona común y corriente nunca tendría tal tormenta de opinión pública. Hoy hace buen tiempo, saldré a caminar más tarde. Jian Chen se incorporó del sillón reclinable, se estiró y bostezó con una expresión aburrida en su rostro. ¿Qué? Hermano, todavía vas a salir. Después de escuchar esto, las dos hermanas Wanda de repente se vieron mal. ¿Cómo? ¿Sigues planeando restringir mi libertad personal? El rostro de Jian Chen está lleno de líneas negras. Incluso ahora que es buscado en todo el país, el gobierno federal le ha otorgado una alta recompensa. Y que, quizás después de poseer la plantilla Akainu y la plantilla Dual Senju Asirama en ese momento, también podría considerar un desarrollo discreto. Pero después de poseer la plantilla de Kakaroto, incluso el Kakaroto de primer nivel solo puede transformarse en la forma de Super Saiyan 1. Pero su habilidad actual es destruir completamente un planeta con facilidad. Por no hablar del gobernante de la tierra, incluso del dios de un planeta alienígena. Si no le gusta, puede simplemente subir y golpear la ola de Qigong estilo tortuga. En este mundo todavía tenemos que usar los puños para hablar. ¿Quién tiene el puño más fuerte? Entonces, ¿quién tiene la confianza para ser voluntarioso? Tondino es Aquaman. Jian Chen, el gobierno federal nos dio muy buenas críticas por nuestra velocidad de construcción. También me preguntaron cómo surgieron estas casas de la tierra. Debido a que la velocidad de construcción superó su imaginación, el gobierno federal el gobierno nos recompensará con otros 100.000 millones. Después de ver el mensaje de Tongli, Jian Chen la sintió con cierta satisfacción. Jian Chen, ¿cuándo llegará el pago? Tondino es Aquaman. La cantidad involucrada es tan grande que ni siquiera una máquina para imprimir dinero puede imprimirla, por lo que es posible que la federación tenga que pagarla en cuotas durante medio año. De hecho, no es difícil de entender, después de todo, se trata de 900.000 millones de fondos. Incluso una superpotencia como Estados Unidos nunca podría gastar tanto dinero a la vez. Desde que absorbió los nutrientes de la gente de la patria ayer por la noche, Jian Chen ha sentido vagamente que la fuerza de su cuerpo ha aumentado ligeramente. Aunque es muy sutil, al menos está ahí. Hermano, déjame ir contigo. Si encuentras algo, puedo protegerte. Wanda dejó la bola de acero que tenía en la mano y quiso salir con Jian Chen. En ese momento, Polaris no estaba nada contenta. Wanda, ni siquiera has lavado los platos todavía. Además, puedes acompañar a tu hermano mayor. Si vas de compras y proteges a tu hermano mayor, ¿estás seguro de que él no te está protegiendo a ti? Tan pronto como salieron estas palabras, un sonrojo apareció en el rostro de Wanda. Sus intenciones parecían haberse cumplido, al ver a las dos hermanas jugar íntimamente. Jian Chen no dijo mucho. Solo trátame bien. Quédate en casa. X universidad. En la oficina del director, se reunieron Jean Grey, Dark Phoenix, Scott, Kicklobs, Ororo, Storm, Colossus, Duinkle y otros miembros de X-Men. Charles se sentó en medio de la multitud y sus ojos se hundieron. Ahora tienes una nueva tarea. Esteco, el capitán de la policía décimo, giró la cabeza cuando escuchó esto. ¿Qué le pasó al profesor? ¿Viste las noticias de ayer? Charles tomó un control remoto y presionó el interruptor. La televisión transmitía las noticias tan discutidas. Este chino mató a golpes a la locomotora. Después de ver a Jian Chen, que se parecía a él con un rostro oriental, apareció una onda en sus ojos brillantes. El nombre de este hombre es Jian Chen, y él es el chino que salvó la ciudad de Nueva York. Zumbido. Tan pronto como salieron estas palabras, fue como si un meteorito cayera al mar, provocando un tsunami en el corazón de todos. Todos miraron el rostro en la televisión en silencio atónitos. Increíble. En realidad, él fue el salvador. Un hombre de la ciudad de Nueva York. Espere, profesor, cometimos un error. Ahora es un asesino. Scott no podía creerlo. Después de todo, Jian Chen se ha convertido ahora en un criminal buscado por la policía federal en todo el país. Esta es la imagen que observé en la mente de Tony Stark. Mientras hablaba, Charles cerró lentamente los ojos y copió y transmitió las imágenes que vio cuando invadió la mente de Tony ese día a las mentes de todos los presentes. Yo lo compré. Es realmente él. ¿Pero por qué mató la locomotora? Maldita sea, salvó la vida de millones de personas, pero ahora se ha convertido en un criminal buscado en el país. El gobierno federal debe estar un poco en blanco. Un grupo de X-Men se sintió agraviado por Jian Chen. Así que ahora necesitamos que hagas una cosa, y es traer de vuelta a Jian Chen. La razón por la que Charles dijo esto es que, por un lado, quería proteger a Jian Chen y, por otro lado, no quería enfriar el corazón del salvador de la ciudad de Nueva York. Además, una vez que Jian Chen se una a la Academia Décimo, definitivamente será una fuerza muy poderosa para ellos. Potente poder de combate. Para entonces, la hermandad de mutantes, la mano, Hydra y el Elfire Club ya no serán los oponentes que temen. ¿Qué pasa si se niega a volver con nosotros? Scott hace un punto crucial. Por eso les pedí que actuaran juntos. Si Jian Chen no lo recupera, solo puedo molestarlos para que trabajen juntos para traerlo de regreso por la fuerza. Al mismo tiempo, cuando Charles terminó de decir esto, miró a Jing Grey a su lado. Dejar que King te acompañe esta vez también es para garantizar que todo esté seguro. Aunque soy muy reacio a dejar escapar lo que hay dentro de ti, lo que debo hacer es ganarme a Jian Chen. ¿Quieren reprimirse mutuamente a través de ese tipo dentro de mí? King Grey respiró hondo. Ella no tenía idea sobre el Po. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, estaban en su cuerpo. Una vez que se le acabara, sería reemplazada por otra alma resucitada. Pero cada vez que se le acaba, Charles siempre tiene una manera de reprimirlo. Eso es todo, vámonos. Tarde. Un taxi llegó lentamente a la puerta de la villa Jian Chen. En el auto, después de que el conductor echó un vistazo a la villa de madera, sus ojos no pudieron evitar brillar. Esta casa de madera es tan hermosa. Después de decir esto, un anciano sentado detrás de él dijo. Oye, anciano, se llegó al destino, por favor bájese del auto. El anciano tenía el pelo blanco y arrugas en el rostro. Sus ojos eran profundos y agudos, exudrando una luz de perseverancia. Después de darle 100 dólares al conductor, el elegante anciano cerró la puerta. Gracias. Después de ver salir al conductor, el anciano se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la puerta de la villa. Llamó dos veces a la puerta de madera con sus delgados dedos. Hola, ¿hay alguien aquí? En la casa a esa hora, los tres hermanos Wanda, Polaris y Pietro estaban jugando a las cartas. Después de escuchar que alguien tocaba la puerta, Wanda inmediatamente hizo un gesto de silencio. Siempre hay gente que viene a nuestra puerta sin motivo aparente estos días, así que debemos guardar silencio, de lo contrario será problemático si vienen a buscar al gran hermano. Basados en las lecciones aprendidas de la patria, los tres hermanos ahora son muy reservados. Entonces simplemente fingiremos estar muertos. Polaris se tapó la boca y sonrió. ¿Pero crees que esta voz te suena familiar? Las orejas de Pietro se movieron dos veces. ¿Suena familiar? Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Luego hubo otro grito afuera de la puerta. No lo digas más, cuanto más escuchaba esta voz, más familiar se volvía. ¿De ninguna manera? Esta voz no pertenece al anciano, ¿verdad? El corazón de Polaris latió de repente y le vino a la mente una premonición inexplicable. Anciano. Su padre, el rey Magneto Eric. Imposible, ¿cómo pudo saber que estábamos aquí? Wanda lo negó enérgicamente, pero involuntariamente se le puso la piel de gallina en la espalda. Dos minutos después el sonido desapareció, de repente. Auge. De repente sonó un violento golpe en la puerta. Vi un trozo de metal afuera de la puerta. El pilar fundido de repente abrió la puerta de madera y voló hacia la sala de estar. En ese momento, Wanda y las tres personas escondidas en la casa no pudieron evitar sentir su cuero cabelludo entumecido. Toca el grifo. Luego hubo un estallido de pasos. Un sonido vino desde fuera de la casa. Con un golpe, la puerta de madera se hizo a un lado. Finalmente nos volvimos a encontrar. Una voz suave y magnética salió de la puerta. Después de escuchar esta voz, Wanda quedó atónita como si la hubiera alcanzado un rayo. Fue realmente papá. Al segundo siguiente, un rostro lleno del anciano con una sonrisa amorosa apareció frente a ellos. Era su padre. Magneto Eric. Depender de... No es de extrañar que mi párpado izquierdo siguiera temblando hoy, no pasó nada bueno. Polaris era tremendamente descarada. Se acabó. Finalmente escapé de la nariz de mi padre. ¿Cómo? A juzgar por tus expresiones, ¿no estás feliz de verme? Magneto resopló con frialdad. Papá, ¿por qué estás aquí? Preguntó Polaris temblando. Polaris, te pedí que te quedaras bien en la hermandad de mutantes, pero te atreves a escapar sin permiso. Magneto gritó enojado, levantó una mano y rompió el televisor al lado de Polaris. Ups. Al mirar la televisión ultra rápida, Polaris no pudo evitar gritar. Ella rápidamente lo detuvo con sus brazos. Auge. Sonó una explosión. El televisor explotó sobre el cuerpo de Polaris y su figura de repente salió volando, derribando la mesa de café y el sofá. Estrella Polar. Después de ver esta emocionante escena, Wanda gritó de miedo. Yo, PFFT, tos, tos, tos. Tú también mereces ser un padre biológico. Polaris luchó dos veces y escupió una pequeña bocanada de sangre. Lo que le preocupa es el televisor que le acaban de entregar esta mañana. Los muebles aquí son todos nuevos. Papá, estás loco. Wanda apretó los dientes y le rugió a Magneto. Maldita sea. Hace mucho que sé que ustedes tres están inquietos. Sabes cuánta energía y recursos financieros gasto en entrenarte. Como resultado, te escapaste sin decírmelo. Magneto miró a los tres hermanos con enojo. ¿Crees que he vivido demasiado? La frente de Wanda estaba cubierta de sudor y dijo con voz temblorosa. No, solo queremos seguir nuestra propia vida. No me importa cuáles sean tus razones, te llevaré de regreso hoy de todos modos. Magneto no les dio oportunidad a los tres hermanos de defenderse, simplemente levantó la pierna y lo pateó. Auge. Se escuchó un sonido sordo de impacto. Wanda fue expulsada y cayó con fuerza contra la pared. Vaya. Escupió una gran bocanada de moretones y su rostro se puso pálido al instante. ¿Por qué sigues dando vueltas? Tomar medidas ahora. Polaris rugió ansiosamente. La fuerza de lucha de sus tres hermanos no es la mejor en este mundo. Pero el poder de Magneto es tan poderoso que resulta asfixiante, incluso a su avanzada edad. Entonces, cuando vio a su padre hacer un movimiento, los tres hermanos entraron en pánico, olvidándose de resistir por un momento, y se miraron el uno al otro mientras volaban hacia atrás. En ese momento, Pietro finalmente reaccionó y atacó a Magneto. Estallido. Pietro el puño golpeó a Magneto con fuerza en el pecho. Sin embargo, Magneto solo extendió su mano derecha para bloquear su ataque. Entonces, los cinco dedos de Magneto se contrajeron levemente y Pietro de repente aulló de dolor. ¡Ah! ¡Padre! ¡Huele, huele, huele! Magneto dijo con indiferencia. Perdedores, ya que se atreven a engañarme, deberían estar preparados para pagar el precio. ¡Pap, tap, tap, tap! Pietro se arrodilló en el suelo y lágrimas del tamaño de frijoles rodaron por sus mejillas. En ese momento, Wanda también subió con dificultad y se puso al lado de los dos hermanos y hermanas. La magia del caos en su mano estaba dirigida hacia ellos. Le disparó a Magneto. Sabiendo que la magia del caos de Wanda era aterradora, Magneto salió de la villa hacia atrás con los pies en el aire y rápidamente la esquivó. Toda la villa estaba hecha de materiales de madera, lo cual era muy desventajoso para él. Llegó a las afueras de la villa. El rey de las diez mil palabras levantó las manos en alto. De repente, el metal contenido bajo la superficie comenzó a luchar violentamente, rompiendo la capa superficial. El metal, tan fino como granos de arena, se fue juntando gradualmente, formando una tormenta de metal. Las tres hermanas Wanda salieron de la casa y miraron a Magneto con caras solemnes. Polaris, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no activas tus habilidades rápidamente? Wanda volvió la cabeza y miró a Polaris. Polaris también extendió las manos y trató de derribar toda la grava metálica alrededor de Magneto. Sin embargo, de repente descubrió que, aunque heredó la misma habilidad que su padre, el control del campo magnético de este último parece ser más aterrador que el de ella. Ni siquiera ella puede interferir en absoluto con el control del campo magnético de Magneto. Ya que te gusta tanto esta casa, déjame destruirla yo mismo. Las palabras cayeron. Las expresiones de las tres hermanas Wanda eran extremadamente desesperadas. ¿Volverán a demoler sus casas? Pero en ese momento, no muy lejos, figuras regresaron corriendo rápidamente desde todas direcciones. Oye, oye, ¿por qué ese anciano frente a mí me resulta familiar? Maldita sea, ¿no es ese Magneto Eric? Inesperadamente, nos encontramos en un camino angosto y lo vimos en este lugar. Ancho. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Si no puedes vencerme, ganarás. Cuando estos sonidos llegaron a sus oídos, Magneto se dio vuelta y vio algunas figuras familiares. Todas estas figuras evocaron algunos recuerdos de su tiempo en X Academy. Como uno de los fundadores de X Colleje, hizo grandes contribuciones al establecimiento de X Colleje. Hasta cierto punto, fue el director honorario de X Colleje. Scott y Jim Gray en realidad eres tú, ¿por qué estás aquí? Magneto parecía sombrío al ver todos estos rostros familiares apareciendo a la vista. Estaba bastante sorprendido por su apariencia. Extraño, ¿por qué apareció Magneto en la casa de Jiang Chen? Todos los policías X estaban sorprendidos. Su misión era encontrar a Jiang Chen. En cualquier caso, el actual rey de las 10.000 palabras se ha vuelto hostil hacia nosotros y no podemos dejarlo oír pase lo que pase. Scott primero se quitó las gafas y un rayo láser salió de sus ojos y de repente se dirigió hacia la tormenta de metales entrelazados. Auge. Después de que la tormenta de metal fue barrida, inmediatamente explotó en fragmentos que volaron por todo el cielo y cayeron uno tras otro. Baja. Al ver esto, Magneto se sintió mal. Pero cuando vio a Coloso no muy lejos, un toque de emoción apareció en su rostro. Muy bien, gracias por enviarme la muñeca. Ororo notó los extraños ojos de Magneto mirando hacia allí. Miró a Coloso a un lado e inmediatamente gritó. Xiao Gam, ¿qué haces parado aquí? Corre rápidamente. En ese momento, Coloso, que se había dado cuenta de que algo andaba mal, rápidamente giró la cabeza y estaba a punto de huir. Pero ya era demasiado tarde. Coloso de repente sintió que su cuerpo estaba completamente fuera de control, como si hubiera innumerables líneas invisibles en su cuerpo. Al segundo siguiente, inmediatamente se dio la vuelta y agitó su puño, golpeando a Auro 283 Ludo en el costado. Maldita sea, no te habría traído aquí si lo supiera. Ororo rápidamente usó un rayo para bloquear el golpe de Colossus, evitando así ser arrastrado por el golpe. Sin embargo, la fuerza de Colossus todavía era demasiado fuerte, e incluso el viento residual del golpe hizo que la cara de Ororo volara. Me duele un poco por rasparme. Genial, están aquí para ayudarnos. Polaris parecía emocionada. Al menos ahora no tienen que estar solos. Espera, no es que estén solos. No pueden vencer a 3 contra 1. Flash, recupera a Colossus. Scott inmediatamente ordenó a Flicker que se hiciera a un lado. Con la incorporación de Flicker, la situación en el campo de batalla cambió repentinamente. El superpoder de Flicker es permitir la transferencia espacial, por eso proyectó un dardo hacia adelante. El dardo en el momento en que se fusionó en el aire, se abrió un agujero de gusano. Luego, sin decirle una palabra, la tormenta que emanaba del cuerpo de Ororo arrojó a Colossus directamente hacia él. Finalmente enviamos a ese tipo Colossus, de lo contrario, seríamos nosotros los que estaríamos en problemas. Ahororo dejó escapar un largo suspiro. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta del espacio mientras miraba el Flash, vio a Magneto sonreír levemente y levantar su gran mano. Hubo un silbido. Todo el cuerpo de Colossus estaba dentro del insecto. En el momento en que el agujero se cerró, toda la persona salió volando nuevamente. Entonces Colossus se elevó en el aire y golpeó a Scott como una bala de cañón. Soplo. Scott fue golpeado constantemente. Después del puñetazo, toda la persona de repente voló hacia atrás como un saco roto y vomitó un gran bocado. Shit. Colossus, eres un idiota. Scott se agarró la cintura y miró a Colossus, que estaba siendo manipulado como un títere con ira en el rostro. Este tipo vino aquí solo para causar problemas. Flash, continúa buscando oportunidades para enviar a Colossus de regreso. Un rastro de ira cruzó por el rostro de Ororo. Ahora no tienen posibilidad de acercarse a Magneto porque Ganglissi los ha estado bloqueando. En cuanto a Wanda, no se detuvo, sino que rápidamente utilizó la magia del caos de forma continua. Disparó hacia Magneto. Sin embargo, el poder de combate mostrado por Magneto todavía era demasiado aterrador. Con un gran movimiento de su mano, más y más granos de arena metálico surgieron del suelo, como hebras incomparables. Gruesos tentáculos continuaron golpeando a las personas que la rodeaban. King Rai inmediatamente se elevó en el aire y levantó un terreno frente a la montaña para resistir el ataque. En cuanto a Wanda, controló el espacio de su vida con ambas manos. Después de una violenta distorsión, esos metales parecidos a grava se fusionaron locamente en este espacio y fueron tragados uno por uno. Wanda, hace tiempo que no te veo, pero no esperaba que tu magia hubiera mejorado un poco. Magneto dijo con una mirada de alivio. Después de escuchar esto, Wanda lo miró con expresión infeliz. Si no fuera por el hecho de que Magneto es su padre, realmente usaría todas sus fuerzas. Mata al oponente. Scott se levantó de nuevo y al mismo tiempo, siguió disparando rayos láser a Magneto. Pero detrás de Magneto, en un abrir y cerrar de ojos, había un escudo hecho de innumerables granos de arena metálica, que instantáneamente bloqueó el rayo láser. La luz fue refractada. En un solo pensamiento, el metal podría reorganizarse y fusionarse. Después de verla, Polaris no pudo evitar llamar famosa a la escena. Pero sus superpoderes no se pueden comparar con los de su padre. Pietro dijo que, responsable de esperar acciones oportunistas cercanas, sus capacidades están limitadas por el terreno. Magneto tiene absoluta superioridad aérea, por lo que no puede acercarse en absoluto. Otros también están intentando encontrar un gran avance. Si pueden atacar directamente a Magneto, podrán detener la tormenta de metal. De lo contrario, tarde o temprano, esta tormenta de metal destruirá por completo esta tierra. Debido a que el ruido de la pelea era demasiado fuerte, la policía circundante notó inmediatamente la conmoción aquí. Cuando el sonido del coche de policía continuó de lejos a cerca, destellaron ondas de luz roja y azul, y todos los X-Men parecían nerviosos. No, la policía está aquí. Noté que el lanzamiento aéreo venía desde la distancia. Magneto no dudó en absoluto. Levantó la mano y la agitó hacia los coches de policía que venían no muy lejos. ¡Guau! Esos coches de policía flotaban en el aire. Arriba, derribando a todos los policías que estaban dentro, y las armas de la policía fueron transferidas instantáneamente al lado de Magneto. Luego, el coche de policía fue comprimido en bolas de metal. Las armas volaron una al lado de la otra y comenzaron a formar un círculo, rodeando a Magneto comenzó a girar locamente, apretó el gatillo al mismo tiempo y disparó salvajemente en todas direcciones. Frente a la lluvia de balas, todos los X-Men miraron con frialdad, esquivando mientras buscaban oportunidades. Al ver esto, Magneto también sin detener la clase, lo vi levantando su mano hacia un edificio no muy lejos y tirando de ella. ¡Auge! La mitad de todo el edificio fue cortada y de repente cayó hacia este lado. Frente al refugio el cielo tapaba el sol. Wanda sintió un escalofrío en el corazón. La casa del hermano mayor ya no puede ser destruida, de lo contrario el hermano mayor se enojará mucho. Entonces abrió las manos y vio que la enorme mitad del edificio estaba a punto de caer. La magia del caos en la mano de Wanda rápidamente convirtió toda la mitad del edificio en innumerables polvos. Con una mano levantada, el polvo en el cielo fue instantáneamente barrido hacia Magneto. Después de ver la fuerza mostrada por Wanda, los ojos de Magneto estaban extremadamente calientes. No esperaba que su hija tuviera tanta fuerza. Wanda, realmente no me decepcionaste. Magneto continuó entretejiendo el metal para formar un gigante de metal y golpeó con el puño en todas direcciones. ¡Auge! Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, el suelo tembló y la superficie se hizo añicos en todas direcciones. King Ray, que había estado observando fríamente, aprovechó la oportunidad. Mientras Magneto se concentraba en lidiar con Wanda, de repente controló un poco de grava en el suelo y golpeó a Magneto directamente. El accidente de Lao Wan provocó que cayera directamente del suelo. Aunque Lao Wan era un aunque tiene un cuerpo viejo, debido al uso del magnetismo para fortalecerse, su condición física es mucho más fuerte que la de la gente normal, por lo que solo sufrió algunas heridas menores. Solo me intimidarás a mí, un anciano. Magneto se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró a todos con frialdad. ¿No sería un poco malo ayudar a un grupo de forasteros a vencer a papá? Polaris miró a Pietro a un lado. Después de todo, este es su padre. El que puede estar en el lado opuesto es el enemigo mortal de su padre. Para leer novelas de Lao Wan, vaya a fail un novel network. Hermana, olvídalo, nosotros, como niños, no debemos añadir insultos a las heridas. Pietro también sintió que era un poco irrazonable. También había escuchado a su padre revelar que los X-Men eran sus enemigos mortales. Por supuesto, estaban muy descontentos con la idea de su padre de recuperarlos por la fuerza. Después de escuchar estas palabras, finalmente Wanda bajó las manos pensativamente, los miró a los dos y dijo. Al menos no podemos permitir que dañen más la casa del hermano mayor. De vez en cuando, Tony, que no tenía nada que hacer por la mañana, iba a venir a Jian Chen a jugar un rato. Inesperadamente, vio una gran batalla sucediendo frente a él. Magneto Eric. Cuando Tony vio a Magneto Eric parado en el tumulto de abajo, uno contra muchos. Te pido que lo devuelvas inmediatamente sin decir nada. Se recibe el precio y puedes convocar el mecha de control del campo antimagnético de inmediato. Si jefe. Un minuto después, apareció un nuevo par de armadura negra junto a Tony. Después de ponerse otro mecha, Tony se sintió confiado. Buen chico, Magneto, debo arrestarte con mis propias manos. Ha estado bastante deprimido durante este periodo porque no ha estado haciendo nada. Y sus búsquedas candentes en la lista de héroes han ido disminuyendo. Si no se atrapa a ningún delincuente, su clasificación seguirá cayendo a un nivel imposible. El nivel de imaginación. Y ahora Jian Chen está muy por delante. No está Jian Chen aquí. No es de extrañar que seas tan mezquino. En el momento en que Tony aterrizó, el suelo bajo sus pies se sacudió con grietas. Cuando Magneto vio a Tony, no pudo evitar reírse. ¿Qué? ¿Estás aquí para darme un regalo? Mientras decía eso, estaba a punto de controlar el campo magnético de Tony, pero descubrió que el mecha del oponente parecía tener un campo magnético especial, que repele su campo magnético. Pero no esperaba que Tony desarrollara una serie de contramedidas para él. Un mecha controlado por un campo magnético. El rostro de Magneto estaba ligeramente aturdido, pero aún así, aún podía controlar otras formas metálicas para apuñalar a Tony como una espada gigante. Vamos. Tony tampoco era vegetariano. De repente abrazó la espada gigante con ambos pies y quedó atrapada con fuerza. Luego echó el hombro y rompió en pedazos la espada gigante. Es el hombre de hierro. Los otros policías X se sorprendieron al ver esto. Lo que no esperaban era que Iron Man realmente viniera a ayudarlos. Espera, no me malinterpretes, no soy la misma persona que tú, soy la misma persona que el dueño de esta casa. Consciente de las miradas de los policías X en la camiseta, Tony rápidamente agitó las manos y explicó. Scott, Ororo, Jingle y Duinkle colectivamente pusieron los ojos en blanco hacia Tony. En cuanto a Colossus, era como una bestia fuera de control aplastando por todas partes. Oye, ¿ese hermano está loco? Después de ver a Colossus perder el control de su cuerpo, el rostro de Tony se llenó de líneas negras. Estallido. Como resultado, debido a la distracción al hablar, la mano derecha de Magneto rápidamente se condensó en un martillo de metal, que derribó directamente a Tony. ¿No finjas morirás? Después de ver cómo le disparaban a Tony, todos se sintieron extremadamente cómodos en sus corazones. ¿Esto es Iron Man tan genial? Pietro no pudo evitar sentir un poco de desdén en su corazón. Césped. Apártate de mi camino, quiero desafiarlo a duelo. Tony, quien fue severamente humillado, inmediatamente salió corriendo de nuevo, como una espada roja, corriendo directamente hacia Magneto. Sal de aquí. El rey de las diez mil palabras levantó la mano e inmediatamente convocó la grava de metal en el cielo. Su corazón era como un tornado, absorbiendo a Tony. En ese momento, la superficie del mecha de Tony era golpeada constantemente por la grava de metal y salpicaban trozos de fuego. Jefe, no creo que debas fingir que eres genial esta vez. Incluso mi inteligente mayordomo Harviss no puede soportarlo más. Callarse la boca. Tony se inclinó y se expulsó, sus pies tocaron las fuertes llamas y escapó directamente del tornado de metal. Sin embargo, la superficie del mecha ya estaba algo dañada. Actualmente, la energía es solo 79 y el nivel de pérdida del mecha es 20. Después de escuchar el recordatorio de Harviss, Tony finalmente se calmó. Al enfrentarse a un enemigo como Wanzi Wang, aún tenía que ser más cauteloso. Después de todo, el oponente tenía la capacidad de controlar campos magnéticos. En sus brazos tenía cohetes y varias armas termonucleares. Todo lo que tiene delante solo puede convertirse en su arma. Esto deja poco espacio para que Mark Mecha se muestre en esta batalla. Olvídalo, confiemos en nosotros mismos. La policía X también se dio cuenta de esto. Pero Wanzi Wen no tenía intención de dejar ir a Tony. Siempre he oído que Iron Man es un superhéroe muy poderoso. Déjame echar un vistazo más de cerca a tus habilidades hoy. 5,6. El corazón de Magneto se hundió y decidió capturar a Iron Man y martillarlo primero. Cuidado detrás. De repente, detrás de Tony, un cuerpo fuerte saltó como un tigre, agitó su gran puño y golpeó a Tony en la espalda. Auge. De repente Tony cayó al suelo como un meteoro. En la parte superior, se abrió un pozo profundo. Colosso apareció detrás de él como un fantasma bajo el control de Magneto. Preocúpate. Magneto es un cabrón tan viejo. Simplemente imperdonable. Tony apretó los dientes y estuvo a punto de levantarse de nuevo. Auge. Inesperadamente, una caja cuadrada de metal cayó repentinamente sobre él en el siguiente segundo, reprimiéndolo con fuerza por debajo. Jefe, será mejor que dejes de levantarte. Harvish le dijo algo a Tony con gran angustia. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Tony originalmente quería usar el mecha marca antimagnético para luchar contra Magneto durante 300 rondas para probar la practicidad de este mecha. Como resultado, no solo no aproveché estos pocos esfuerzos, sino que también fui severamente humillado por la otra parte. Si no puedo vencerlo, solo puedo sacudirlo. El rostro de Tony estaba lleno de desgana, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Le ordenó a Harvish. Harvish envió un mensaje a uno de mis amigos en Bluebeard Twitter, un tipo llamado Jian Chen. Jefe por favor dímelo. Tony no es Aquaman. Jian Chen, te han robado la casa nuevamente, regresa rápido. Medio minuto después. Jian Chen, estás bromeando, ¿verdad? Paquete de emoticonos de shock. Tony no es Aquaman. Realmente no te mentí, te envié la foto. Imagen. Jian Chen. Jian Chen. Que se joda Magneto, te esperaré. Ya vuelvo. Tony, no puedo vencerte, pero todavía tengo la habilidad de sacudir a la gente. Porque la joya espacial ya ha establecido su lugar en el hogar. Zumbido. Al segundo siguiente, se abrió un agujero de gusano frente a Tony. Jian Chen salió de allí con una expresión sin palabras. Maldita sea, estaba saliendo a caminar y alguien vino a robar mi casa otra vez. Y cuando vio la escena frente a él, su estado de ánimo no era bueno. Vio que el césped estaba lleno de baches. La puerta de la villa que acababa de construir también estaba rota. Cuando vio a Pólice Décimo y Wan, cuando vio a Magneto y los demás, los ojos de Jian Chen se oscurecieron con frialdad. Jian Chen, ayúdame. Tony, que estaba inmovilizado en el suelo por el cubo de metal, rápidamente pidió ayuda. Golpeó casualmente con su mano izquierda y Jian Chen rompió el cubo de metal en pedazos. Mierda. Este poder es tan poderoso. Después de mirarlo, el acero al carbono de todo su cuerpo tembló involuntariamente. Otros también sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. ¿Quién eres? El corazón de Magneto se apretó. Se sintió inexplicablemente incómodo con el hombre que apareció de repente frente a él. Esta inquietud a menudo era causada por el aura que emanaba de un hombre fuerte cuando lo enfrentaba. Una sensación de miedo que emerge. Soy tu tío. Jian Chen dio un paso adelante con su pie derecho, apareció detrás de Magneto tan rápido como un rayo y luego golpeó. Tan rápido. Magneto se tambaleó y rápidamente formó un escudo de metal alrededor de su cuerpo. 04 auge. Un puñetazo con un impacto aterrador golpeó el escudo de metal y explotó con innumerables chispas. Luego, el puño penetró el escudo y golpeó a Wanwan de manera constante. En el pecho de Magneto. Maricón. Voló hacia atrás como una bala de cañón y cayó al suelo. Cuando Magneto levantó la cabeza, descubrió que ya estaba a un kilómetro de distancia. Este tipo es tan fuerte. Si no hubiera tenido el superpoder para controlar los campos magnéticos y la antigravedad, me temo que este puñetazo le habría atravesado el pecho. En cuanto a los otros miembros de la policía X, miraron a Jian Chen con sorpresa. ¿Realmente queremos luchar contra este monstruo? Flashing estaba extremadamente enredado en su corazón. Al menos desde su perspectiva, la fuerza mostrada por Jian Chen era tan sufocante. Scott y otros estaban uno al lado del otro y miraron a Jian Chen. Se dieron cuenta de que ninguno de los dos era bueno. Miró hacia aquí. Parece que hoy hay muchos enemigos. La boca de Jian Chen levantó una sonrisa. ¿Qué tal usar el modo Super Saiyan para derrotar a estos tipos? Olvídalo, es un desperdicio de energía, ¿por qué no usar el modo Saje? Después de todo, este modo nunca se ha utilizado, pero quiero experimentar. Experimento. Con un pensamiento en mente, Jian Chen juntó las manos y comenzó a formar sellos, y comenzó a sentir el aura del cielo y la tierra. Cerró lentamente los ojos y en ese momento, pareció sentir un poder invisible fluyendo hacia su cuerpo desde todas direcciones. Entonces, la piel de su cuerpo de Jian Chen comenzó a volverse tan blanca como el Jade. Luego, algunas rayas misteriosas comenzaron a aparecer oficialmente alrededor de las cuencas de sus ojos. En el momento en que aparecieron estas rayas, todos quedaron estupefactos y sintieron que el aura en el cuerpo de Jian Chen de repente se elevaba locamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que el aura en su cuerpo surge repentinamente? Los miembros de la A, este chico, Magneto se elevó hacia el cielo nuevamente, con los ojos fijos en Jian Chen. Ha llegado el mundo de las flores y árboles de escape de madera. Jian Chen bebió un poco. El entorno circundante cambió repentinamente y se convirtió en un denso bosque. En el bosque, varios árboles grandes se elevaban hacia las nubes, exudrando un impulso majestuoso. De hecho, hasta cierto punto, la habilidad del Pilar de las Mil Manos Jian es la de Tian que Magneto. Lao Wan usa control de campo magnético, y el elemento madera que usa no tiene ningún metal. Entonces, al segundo siguiente, cuando los árboles se levantan del suelo, todos quedaron atónitos. Maldita sea, ¿qué está pasando? Solo Tony sabe lo que está pasando. Este es otro superpoder de Jian Chen, que invoca algún tipo de cosa a base de plantas. El espectáculo está por comenzar, hermano. Tony estaba observando la batalla con emoción en su rostro. Ahora solo espera que Jian Chen pueda darle una lección a Magneto y vengarse de él. A los pocos kilómetros, un césped relativamente desolado se convirtió en un bosque. Scott tragó. ¿Qué habilidad es esta? ¿Este lugar se convirtió en un bosque en solo un instante? Magneto también tenía una expresión de asombro en su rostro y su rostro estaba profundamente congelado. No es de extrañar que Charles me pidiera que viniera. King Rai finalmente se dio cuenta de por qué el profesor Charles les pidió que actuaran juntos. Resultó que Jian Chen no era tan simple como imaginaba. Entonces, ¿somos específicos? Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Ningx Novel está apuntando ahora a Magneto o Jian Chen. Su misión esta vez era principalmente llevar a Jian Chen de regreso a la Tierra. La voz sonó silenciosamente en sus mentes. Todos, lo he visto ahora. No debes volver a tomar medidas contra Jian Chen. Su fuerza está mucho más allá de mi imaginación. Deberías cambiar tu plan y ayudarlo a lidiar con Eric. Para leer novelas de Baos Wan, vaya a Feilu Novel Network. ¿Ayudar a Jian Chen a resolver Magneto? ¿Estás seguro de que necesita ayuda? No, profesor, mire lo que dijo. Es solo que cuando Scott y otros estaban a punto de actuar, Tommy lo detuvo inmediatamente y le dijo. Chicos, no subáis y alteréis la situación. Yo, el hermano Jian Chen, solo estoy jugando contra un simple Magneto. En respuesta a la obstrucción de Tony, todos inclinaron la cabeza y permanecieron en silencio. De hecho, una pelea grupal no es muy honorable. Magneto, ven y muere, te prometo que será absolutamente justo y nadie interferirá en nuestra lucha. Jian Chen Wukong-su se elevó en el aire y miró directamente a Magneto King con indiferencia. Joven, deberías mostrar algo de ética marcial. En respuesta, Magneto sonrió. No esperaba que un joven de su edad fuera tan arrogante y quisiera desafiarlo a duelo. Si se trata de un duelo, nunca se preocupará. Después de todo, si alguien más actúa en conjunto, todavía debe preocuparse por los ataques furtivos. Por el lado, Wanda Pietro y Polaris dudaban. Naturalmente, saben lo poderoso que es el hermano mayor. Hermana, ¿qué debemos hacer? Papá definitivamente no es rival para el hermano mayor. Debes saber que Jian Chen es un hombre que mató a gente de su patria con sus propias manos. Una existencia tan aterradora no se puede comparar con Magneto. Roguemos al gran hermano que deje ir a papá. Después de todo, él es su padre y Polaris no puede evitar sentirse un poco insoportable. Aunque este padre no les tiene mucho cariño, su identidad está ahí. Porque había demasiado ruido en el lugar. Se culpó a la policía, que inmediatamente envió una solicitud al Departamento Superior. En este momento, las fuerzas militares del estado de Nueva York. Cuando escucharon que Magneto Eric apareció en el área cercana, inmediatamente se alertaron y dieron órdenes para que se enviaran las tropas. Magneto está en la lista de los más buscados en varios países del mundo. Un conocido criminal internacional. Sin embargo, cada vez que persiguen a Magneto, este tipo siempre puede escapar. Esto hace que la gente del gobierno federal no esté muy dispuesta. Después de enterarse de que Magneto ronda cerca de Chinatown, inmediatamente enviaron fuerzas especiales profesionales para capturar a Magneto en el acto. Las armas termonucleares no eran de utilidad para Magneto, por lo que sólo podían considerar enviar fuerzas especiales directamente al lugar. Para evitar accidentes, las autoridades de Nueva York también se comunicaron con Platino para ventilar el palacio. Cuando el Platinum Palace se enteró de que Magneto estaba presente, Omaba, el líder del Platinum Palace, declaró que debía eliminar por completo a Magneto. También emitió orden de no capturarlo con vida. Para garantizar que nada salga mal, Omaba también decidió lanzar Robots Centinela para ayudar. Robot Centinela. Cuando las autoridades de Nueva York supieron que este robot realmente se había puesto en funcionamiento, se sintieron increíbles. Escuché que era una especie de robot usado especialmente para contener a los mutantes. Aún no ha sido puesto en combate real. En cuanto a su poder, todo ni siquiera lo sé todavía. La visión volvió a Magneto. Cuando Jian Chen convocó un denso bosque, el rey de los 10.000 no escribió que controlaba innumerables gravas metálicas del subsuelo para que emergieran de la superficie. Luego, estas gravas de metal se fusionaron gradualmente en una sola, con la forma de un robot gigante de cientos de metros de altura. Cuando el robot gigante apareció en este mundo, levantó ligeramente su pie izquierdo y luego lo dejó caer. Auge. En un instante, el suelo tembló violentamente. Las casas circundantes temblaron como si experimentaran un terremoto. Al ver esto, Jian Chen sonrió con frialdad e indiferencia. El arte de usar madera para escapar del hombre de madera. Inumerables ramas a su alrededor nacieron de la nada. Rápidamente se reunieron y se convirtieron en un enorme hombre de madera parado al lado del robot. Aún no había terminado, el hombre de madera agitó su enorme puño y la superficie se cubrió instantáneamente con una capa de negrura armada dominante como tinta. Puño de hierro de seis estilos. El enorme hombre de madera agitó su enorme puño y con un puñetazo mezclado con un boom sónico, de repente golpeó al robot gigante. Al ver el puño negro agrandándose en sus pupilas, Magneto se sintió extremadamente cauteloso en ese momento. Inmediatamente controló al robot gigante, rápidamente condensó un hacha gigante en su mano derecha y de repente la bajó. La madera es siempre solo madera, ¿cómo se puede comparar con el metal? Simplemente no lo creo, tu madera puede ser más dura que mi metal. La boca de Magneto se curvó en una sonrisa fría, pero resultó que ya lo había conocido. Hombre de metal o de madera, ¿cuál crees que ganará? Eso debe ser metal. ¿No estás diciendo tonterías? ¿Cómo puede la madera ser más fuerte que el metal? ¿Pero la habilidad de Jian Cheng no usa magma? ¿Por qué? ¿Sabe utilizar las plantas? ¿Es posible que lo haya dejado deliberadamente atrás? Cada miembro de él. Esto es porque no entiendes, solo puedes ver algunas cosas superficiales. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que somos ciegos? Coloso se rascó la nuca, un poco confundido y confundido. Ciertamente. Tony sonrió sin lugar a dudas. Justo el siguiente segundo. Auge. En ese momento, era como si el mundo estuviera temblando. El espacio circundante se sacudió tanto que las capas de corrientes de aire se agitaron constantemente. La gente que lo rodeaba fue desechada. En todos lados. Los habitantes de un radio de pocos kilómetros se asustaron por el sonido ensordecedor y huyeron de la casa. Cuando levantaron la cabeza, vieron a lo lejos dos gigantes enfrentados. En realidad, un metal gigante estaba en un bajo el bombardeo del puñetazo del hombre de madera, en realidad colapsó en el lugar y se convirtió en innumerables fragmentos de metal, que de repente cayeron como gotas de lluvia. Shit. ¿Adivina qué vi? ¿Están peleando dos Ultraman? ¿Tienes ojos por encima de tu trasero? ¿Entonces dónde está Ultraman? Obviamente son dos gigantes. ¿Existen realmente los gigantes en el mundo? Me temo que no es un espejismo. ¿Son tan realistas los efectos especiales de tu espejismo? Los vecinos empezaron a discutir y sacaron sus teléfonos móviles para capturar la escena frente a ellos. En este momento, Magneto, que estaba sentado sobre los hombros del gigante de metal, casi se cae después de que el gigante de metal que controlaba fuera destrozado por un puñetazo. Él bajó. Rápidamente saltó en el aire, encontró una dirección y estaba a punto de escapar. Maldita sea, este tipo es tan pervertido. Magneto sintió como si diez mil caballos de hierba y barro pasarán al galope por su corazón en ese momento. ¿Por qué? Porque esto fue muy escandaloso. No esperaba que el hombre de madera del oponente realmente golpeara a su gigante de metal. ¿La madera es mayor que el oro? ¿Más fuerte que Gin? Esto era algo que nunca podría imaginar en su vida, pero se reflejaba vívidamente en Jian Cheng. Maldita sea, este joven renovó por completo sus tres puntos de vista. Al ver a Magneto, eligió directamente escape. Todos los miembros de la policía décimo a continuación tienen líneas negras en la cara. Ese viejo astuto se escapó de nuevo. También sabes que esta no es su primera vez. Parece que escapar es su habilidad innata. Después de tantos años, siempre ha podido escapar en el momento más crítico. Aunque se quejaban en sus corazones, solo podían ver escapar a Magneto. Papá se ha ido. Genial, finalmente no tenemos que volver con él. Lo más felices son los tres hermanos Wanda. Lo que más les preocupa es que su padre quiera llevárselos a la fuerza. Ahora que ven a su padre sufriendo una gran pérdida a manos de Jian Cheng, realmente se sienten muy tristes. Feliz. Este sentimiento es similar al sentimiento de que tu padre ha abusado violentamente de ti todos los días desde que eras un niño. Sobreviviste en ese espacio de crecimiento asfixiante y finalmente un día podrás escapar de sus garras. Sin embargo, Jian Cheng no tiene intención de dejar ir a Magneto. Este tipo acaba de destruir la villa que acaba de construir. Aunque no es un trabajo duro construir la villa, es solo cuestión de pensamiento. Pero el comportamiento de robar es el más vergonzoso. Contar. En el espacio de un suspiro, Jian Cheng lo alcanzó y pisó el hombro de Magneto. Auge. Magneto ni siquiera reaccionó. De repente sintió que cien mil montañas pesadas cayeron repentinamente sobre él y todo su cuerpo se estremeció. Era tan opresivo que costaba respirar. Cuando miró hacia atrás, su cuerpo había caído al suelo, explotando un pozo profundo. Maricón. Magneto vomitó una bocanada de sangre y abrió los ojos con horror. Mirando directamente a Jian Cheng. Como dice el refrán, cuanto más envejeces, más temes a la muerte. Incluso un hombre ambicioso como Magneto ha experimentado innumerables tormentas a su edad. Pero ante la amenaza de muerte, su corazón comenzó a flaquear un poco. Hermanito, si tienes algo que decir, por favor dímelo. Si puedes dejarme ir, estoy dispuesto a aceptar cualquier condición que tengas. Mientras pueda hacerlo, definitivamente puedo hacerlo. Magneto finalmente cedió. Ahora tiene un fuerte deseo de sobrevivir en las grietas. Viejo, ¿por qué estás derribando mi casa? Preguntó Jian Cheng a la ligera. Derriba tu casa resulta que es tu casa. De hecho, no lo sé. Solo quiero encontrar a mi hijo. Magneto explicó rápidamente. Los niños de los que hablaba eran, naturalmente, los tres hermanos Wanda. Jian Cheng, que está muy familiarizado con las tramas de Marvel, lo entendió naturalmente. La relación de Magneto con Wanda, Pietro y Polaris, de lo contrario habría matado al asesino hace mucho tiempo y habría matado al anciano de un solo golpe. Solo puedo decir que es más o menos para darle algo de cara a la tercera hermana y al hermano Wanda. Después de todo, si se acostara con su hija y matara a golpes a su padre, esto sería un poco exagerado. No es demasiado tarde. Magneto dijo que él también era muy inocente. Solo quería recuperar a sus tres hijos. Pero no esperaba que la inundación atravesara el templo del rey dragón y provocara a una persona que no debería ser provocada. Tu habilidad es controlar los campos magnéticos. Sería una lástima no hacer un buen uso de una habilidad como esta. Yan Cheng se pellizcó la barbilla. Miró a este viejo malo. Magneto nació con la ambición de convertirse en emperador. Entonces lo que quería hacer ahora era echarle agua fría y obligarlo a mirarse en el espejo. De hecho, Magneto nació con la ambición de convertirse en emperador. En cuanto a sus habilidades, no destaca particularmente entre los mutantes. Solo es un mutante de cuarto nivel si puedes sobrevivir. Bueno, si consideras unirte a mi empresa constructora, puedo ofrecerte tu vida, pero tienes que trabajar duro para mí. Yan Cheng dijo de repente que la razón por la que consideró invitar a Magneto a su Anderson Construction Co. L.T.D. Fue porque estaba interesado en la capacidad de la otra parte para controlar el metal. Incluso si pudiera confiar en la madera para escapar, el cuerpo principal de la estructura de madera que trajo podía soportar cualquier edificio de gran altura. Pero la superficie de algunas cosas todavía necesita algún soporte metálico. Por ejemplo, algunas ventanas, decoración exterior, aire acondicionado. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, owners, etc. La madera pura no está satisfecha con la industria de la construcción moderna, por lo que hay miles. Con la incorporación de Magneto, podría resolver perfectamente este problema. Cuando escuchó a Yan Cheng decir estas palabras, Magneto casi muere ahogado y pensó que había escuchado un gran chiste. Se volvió loco. Las comisuras de sus ojos temblaron repentinamente y su viejo rostro arrugado se puso pálido al instante. Originalmente quería rogarle a la otra parte que le perdonara la vida, pero ahora es mejor. Yan Cheng lo está invitando activamente a unirse a su empresa, y también es una empresa de construcción. ¿Me pusiste qué hizo el viejo? ¿Quieres que mueva ladrillos? Pensando en esto, el rostro de Magneto se oscureció. Para leer novelas de Baos Wang, vaya a Feilu Novel Network. Él preguntó, ¿qué quieres decir? Ya tengo edad suficiente, pero todavía me pides que trabaje en una empresa de construcción. En este sentido, Yan Cheng naturalmente se dio cuenta del malentendido de Magneto. Él sonrió levemente. Ahora no estás calificado para discutir conmigo. Si no te unes, tendré que dejarte experimentar una quinta parte de mi fuerza. Ejem una quinta parte de la fuerza. Las pupilas de Magneto se congelaron. Nunca esperó que la otra parte no hubiera usado todas sus fuerzas. Él, Magneto, como líder de la hermandad de mutantes, ahora realmente tiene que luchar por su vida. Y compromiso. Este resultado le resulta difícil de aceptar. Además, la hermandad de mutantes que dirige es tan poderosa que se le permite unirse a una empresa constructora como líder. No, se niega rotundamente a aceptarlo. Porque esto va completamente en su contra. Un ideal elevado, tiene un solo objetivo de principio a fin, y es derrocar el régimen de liderazgo de los humanos normales. Dejemos que los mutantes estén en la cima del mundo y realmente gobiernen el mundo. Solo los genes raciales fuertes pueden mantener la paz y el desarrollo del mundo. Viejo, no quiero trabajar para otros. Si quieres tener esta idea, entonces mátame. La actitud de Magneto es muy firme y clara. Simplemente decide. La voz de Jian Chen simplemente bajó. De repente. Un sonido atravesó el cielo. Uf. Un rayo láser cayó del cielo, apuntó directamente a Magneto y le disparó. Auge. El fuego explotó y, en el momento crítico, la mano derecha de Magneto cayó. En el suelo, se montó un enorme escudo metálico para bloquear la luz láser. Maldita sea. Magneto miró hacia arriba y vio un robot volando en el cielo. Estaba hecho de un metal plateado especial y tenía tres metros de altura. Cayó al suelo, y la tierra del suelo fue pisada y salpicada. El robot extremadamente alto. En el momento en que aterrizó, sus ojos estallaron con un destello de luz roja y miró a Magneto antes de emitir un sonido metálico. Objetivo confirmado. Eric Magneto, criminal de recompensas internacionales, líder de la Hermandad de Mutantes y ex miembro del Elfire Club. Magneto pareció tonto cuando escuchó al robot recitar algunos de sus títulos. Al mismo tiempo, Jian Cheng también notó la apariencia y forma del robot. De apariencia alta, con textura de metal plateado, extremidades fuertes, emisores de luz roja y amarilla en la cabeza y diodos emisores de luz verde en los ojos. Robot centinela. Los ojos de Jian Cheng se oscurecieron. El robot centinela es un robot muy inteligente con potentes capacidades de combate y capacidad de pensamiento independiente. Inventado por el Dr. Trask, puede detectar cualquier forma de tipo mutante y puede transformarse y transformarse en un instante para derrotar a los mutantes por sí mismos. Se puede decir que es un robot asesino inventado por humanos para atacar específicamente a los mutantes. En el futuro, los robots centinela erradicarán casi todos los mutantes de la Tierra. Se puede decir que son el enemigo natural de los mutantes. Justo cuando el robot centinela se preparaba para destruir a Magneto. Después de notar a Jian Cheng parado frente a él, los ojos del robot centinela brillaron rojos nuevamente y escanearon a Jian Cheng. El objetivo del asesino de la locomotora Boog está identificado, el nombre se desconoce la recompensa es de 10 millones de dólares. Después de que el robot centinela determinara la identidad de Jian Cheng, Magneto se levantó de nuevo y extendió las manos, tratando de controlar el robot en sus manos. Como resultado, de repente descubrió que este robot no estaba bajo su control en absoluto. Este robot está hecho de un metal especial y no se ve afectado en absoluto por los campos magnéticos. Sin embargo, cuando Magneto lo descubrió, ya era demasiado tarde. El caso es que después de sentir el superpoder de Magneto sobre él, el robot centinela inmediatamente golpeó con su puño derecho. La velocidad era extremadamente rápida y le dio un fuerte puñetazo a Magneto en el pecho. Maricón. Magneto, que ya estaba gravemente herido, cayó al suelo debido al golpe y se desmayó en el acto. La policía X, los tres hermanos de Wanda y otras personas llegaron cerca. Cuando vieron un gran robot de metal parado frente a ellos como una colina. Todos no pueden evitar sorprenderse. ¿Cuándo salió esto? Después de derribar a Magneto de un solo golpe, el robot centinela giró la cabeza y miró a Jian Cheng. Justo cuando estaba a punto de actuar, la figura de Jian Cheng apareció rápidamente detrás de él en un instante y luego golpeó. Estallido. Bien, golpeó al robot con gran fuerza y lo golpeó. Todo el cuerpo estaba hecho de metal y el robot emitió un sonido sordo. Después de que el robot voló boca abajo y se deslizó por el suelo durante varios cientos de metros, se detuvo hace un momento. Sin embargo, la dureza y la fuerza del cuerpo de este robot eran extremadamente fuertes. Bajo el ataque directo de este golpe, solo luchó violentamente en el suelo dos veces, su cuerpo se balanceó en algunos arcos y luego rápidamente se levantó nuevamente. Levantarse. Maldita sea, este tipo realmente se atreve a atacar al gran hermano, veamos si no lo mato. La furiosa Polaris saltó inmediatamente, controlando algo de metal disperso cerca y disparó una pequeña chispa a la superficie del robot Sentinel. Para expresar su posición, la gente de Scott presionó el interruptor de las gafas de sol. Deje que sus ojos láser recorran al robot Sentinela como un torrente. Después de ver esto, Jian Chen inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente les gritó a todos. Nadie puede usar superpoderes con él. Colossus, que acababa de recuperar su libertad, golpeó al robot Sentinela en la espalda con un puñetazo preparado. Durán. En el segundo siguiente, el robot Sentinel parecía haber absorbido el acero al carbono de su cuerpo y la superficie del cuerpo se cubrió rápidamente. Estaba recubierto con una capa idéntica de acero al carbono. Al mismo tiempo, sus ojos de metal también estallaron con un rayo de luz láser, golpeando a Scott. ¿Qué diablos es esto? Deténlo rápido. Aurora también se dio cuenta de la gravedad del asunto e inmediatamente les dijo a los compañeros que lo rodeaban, justo cuando se estaban preparando para lanzar un ataque grupal contra el robot Sentinela. Pulse please. De repente, hubo una lluvia de láser desde el cielo. Una sensación de frío de repente invadió el corazón de todos. Solo se veían garras. Una docena de robots Sentinela cayeron al suelo como bolas de masa. Scott. Al ver aparecer los robots Sentinela uno tras otro, Jian Chen no permaneció inactivo. Naturalmente, no prestaría atención a la vida o muerte de la policía décimo. Él solo es responsable de la seguridad de Wanda, Pietro y Polaris. La madera huirá de ti. Con el sonido de esta voz, algunas ramas emergieron repentinamente de las sombras bajo los pies de Wanda y los tres, empujándolas directamente al suelo. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron por completo. En cuanto al propio Jian Chen, esta habilidad de baile directo se elevó hacia el cielo y la carta de no luchar quedó colgada en lo alto. Por un momento, X-Pulse y otros estaban en un dilema. Un robot Sentinela fue suficiente para ellos, y si esta docena de robots Sentinela se usaran juntos, ¿no sería querer sus vidas? Después de ver esta docena de robots Sentinela, Scott apartó sus ojos láser e inmediatamente se hizo a un lado. No continuó peleando con los robots Sentinelas frente a él. En ese momento, la voz del profesor Charles apareció nuevamente entre la multitud. En mente. Ten cuidado, este robot no es un robot común y corriente, parece que puede copiar tus habilidades. Después de escuchar esto, todos los presentes quedaron atónitos. ¿Pueden realmente copiar sus habilidades? Esto realmente los hace un poco impredecibles. Después de todo, cuando se trata de copiar habilidades, ni siquiera ellos mismos pueden hacerlo. Si alguien realmente copia sus habilidades y las usa para cambiar continuamente y apuntar a las debilidades de cada uno de ellos, entonces será un gran problema. En este momento, trata de no usar tus superpoderes para luchar contra estos robots, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. Charles se dio cuenta de esto y lo mencionó enfáticamente. Por eso sugirió a todos que primero intentaran encontrar los defectos del robot antes de decidirse a actuar. Al mismo tiempo, detrás de escena del robot Sentinel, en un laboratorio. Sentado aquí estaba lleno de personal científico vestido con gabardinas blancas. En el laboratorio, que estaba lleno de diversos equipos tecnológicos, un enano vestido con una gabardina blanca estaba sentado frente a la consola de control y observaba en silencio la pantalla. Frente a la pantalla, había una mano robótica Sentinel. El video que regresó. Los mutantes y Magneto Eric que aparecieron en la pantalla lo hicieron sentir triste. Su nombre es Trax, es el responsable de este laboratorio, y además es un científico de renombre mundial. Son esos malditos mutantes otra vez. Dijo Trucks con frialdad e indignación. Después de enterarse de que Magneto apareció en el estado de Nueva York, inmediatamente envió un robot Sentinel al lugar para su procesamiento. Antes de inventar este robot Sentinel, su amada esposa fue asesinada por un mutante. La razón fue muy descarada. Solo porque su amada esposa rechazó accidentalmente a un mutante mientras compraba, lo que despertó la insatisfacción del mutante y fue asesinada por el mutante sin motivo. Esto trajo un gran dolor e impacto a Trax. Sufrió ansiedad y depresión a largo plazo debido a este incidente, y le tomó mucho tiempo salir de la situación. A partir de entonces, prometió en secreto convertirse en el líder que erradicará a los mutantes. Como primer objetivo en la vida, encontró que funcionarios del gobierno federal de alto nivel cooperaran y también reclutó una gran cantidad de talentos científicos y tecnológicos de todo el mundo para unirse a su equipo. El, el proyecto Sentinel no se decidió de un solo golpe. Hace muchos años, alguien propuso crear un robot de combate específicamente para mutantes. Continuó perfeccionando y mejorando este proyecto, creando así por completo el robot Sentinel. Dado que el robot Sentinel es la fuerza mostrada en el combate real simulado es extremadamente poderosa. Ha sido protegido por los máximos secretarios del gobierno federal y nunca ha sido utilizado. Se puede decir que esta es la primera vez que el robot Sentinel aparece en la visión humana, y la primera vez que se enfrenta a mutantes. Combate real. Dr. Trax, ¿qué confianza crees que tiene el robot Sentinel? Capaz de derrotar a Magneto. Una doctora detrás de él se adelantó y preguntó con una mirada inquisitiva. En respuesta, el Dr. Trax sonrió levemente y dijo sin rodeos. Creo que es 100%. ¿100? Después de escuchar esta frase, el rostro de la doctora se llenó de incredulidad. En el pensamiento de los científicos, no existe nada 100% en el mundo. 100%. Solo los médicos, puedes estar seguro. La doctora se tapó la boca y sonrió. Por lo demás, en mi opinión, nuestros robots Sentinel son casi perfectos y pueden adaptarse perfectamente a cualquier mutante. No creo que Magneto y los mutantes circundantes puedan escapar de ellos esta vez. Además, la coordinación y cooperación del equipo entre este grupo de robots Sentinel es extremadamente alta y están entrenados de acuerdo con el sistema. Por tanto, no hay necesidad de preocuparse por su fracaso. Lo que dijo Trax no es descabellado. En el Centinela en el sistema instalado dentro del robot, ya han tenido un estilo de combate maduro después de experimentar innumerables entrenamientos de simulación de colaboración en equipo. Es posible que un robot Sentinel no sea un oponente de ese grupo de personas, pero si es un grupo, el equipo. Es imposible que alguien sea su oponente cuando trabajan juntos. Durante la batalla, los X-Men descubrieron gradualmente el problema. Descubrieron que estos robots Sentinel interactuarían con ellos mientras continuaban luchando. Actualizaciones y evoluciones correspondientes, mostrando así habilidades únicas. Colossus incluso pensó que podría derrotar a un robot Sentinel solo en una situación 1 a 1. Sin embargo, descubrió que este robot Sentinel combinó sus habilidades con la copia de Yi, el poder que explotó lo aplastó con absoluta ventaja. Encontré el problema. Estos robots aprenden constantemente y, cuando copian una habilidad, otros robots también la adquirirán en consecuencia. Kingrai descubrió el problema. La capacidad de imitación de estos robots Sentinel es extremadamente poderosa. Incluso si solo necesitan liberar sus propios superpoderes con uno de los robots, una vez que sean copiados por el otro robot, los superpoderes les serán transferidos todo el tiempo. Robots. Superpoderes compartidos. Sí, no solo pueden copiar tus habilidades, sino que también pueden integrar varias habilidades. Si continúas desperdiciándolos con ellos en esta situación, sin duda buscarás la muerte. Scott, ya no podemos luchar contra ellos, estos tipos se harán cada vez más fuertes. Kingrai inmediatamente les dijo a todos. Ahora que todos se han dispersado, solo podemos enviarlos de regreso uno por uno. Flickr realizó varias transferencias espaciales seguidas para evitar una y otra vez los ataques fatales del robot Sentinel. Entonces está decidido. Envíase a todos de regreso uno por uno. En cuanto a cómo lidiar con estos robots, lo discutiremos cuando regresemos. Bien. Para asegurarse de que nada salga mal, Kingrai decidió ponerse al final primero. Después de todo, tiene la protección de la misteriosa criatura. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, tura en su cuerpo. Incluso si corre el riesgo de morir, no tiene que preocuparse en absoluto. En cuanto a los demás, es diferente, ellos no. Ella tiene ese poder misterioso como ella misma. Por lo tanto, para garantizar que todo el equipo pueda evacuar de manera segura, Kingrai decidió cortar la retaguardia a ella misma. Dwayne apareció junto a Colossus un paso adelante. En ese momento, Colossus ya tenía el brazo izquierdo que fue golpeado por un robot Sentinel. Estaba un poco torcido y parecía como si estuviera roto. En realidad no soy rival para él. Colossus enseñó los dientes y tembló. En ese momento, Flash apareció detrás de él y le dijo. Vamos, ya no puede ser de mucha ayuda. Aunque las palabras fueron un poco impactantes, Flash luego proyectó una sombra detrás de él. Se disparó un dardo. Después de que el dardo abrió el espacio del agujero de gusano, inmediatamente lo llevó de regreso a la escuela décimo. Luego está Scott, quien es el capitán de los X-Men. Para leer novelas de Baosuang, vaya a Failu Nobel Network. Su habilidad es el rayo láser, y si fueran tiempos normales, definitivamente lo cortaría. Pero el problema es que ahora todo el mundo se encuentra en una situación muy embarazosa, especialmente después de que estos robots centinelas han copiado todas sus habilidades. La docena de robots centinelas presentes comenzaron a disparar un aterrador rayo láser a los alrededores en el segundo siguiente. La tierra circundante fue bombardeada hasta convertirla en un trozo de tierra quemada. Esto es suficiente para demostrar que la habilidad de Scott ha sido completamente copiada. Ahora, no solo no tiene la capacidad de resistir a estos robots centinelas, sino que incluso estos robots centinelas pueden matarlo instantáneamente. Por preocupación por la seguridad de Scott. Flicker lo transfirió directamente. No necesitas preocuparte por mí, primero salva a otros compañeros de equipo. Scott se negó directamente. Como capitán de X-Pólice, es absolutamente imposible para él no permitir que otros compañeros de equipo se retiren detrás de él. Scott, ahora no es el momento de actuar impulsivamente. Por favor escúchanos y retírate primero. Ororo subió al cielo y convocó tormentas aterradoras, que se dirigieron locamente hacia los robots centinelas. El robot centinela que quedó atrapado en la tormenta perdió repentinamente el equilibrio. Volando locamente en el aire. Pero parecía que el retraso no había durado mucho. Los ojos de estos robots centinela escupen rayos de deslumbrantes ondas de luz láser, que dispersan directamente el viento en el medio y luchan por salir. Estos bultos son tan repugnantes. Ororo estaba profundamente conmocionado. No esperaba que su habilidad no pudiera restringir efectivamente a estos robots. Entonces fue aún más difícil decirlo por los demás. Después de que Scott se fue, Ororo fue el siguiente. Ororo, naturalmente, siguiendo el plan original, se apresuró en el momento en que el agujero de gusano se abrió en un abrir y cerrar de ojos. Ella regresó al después de que el oponente pudo escapar, colectivamente la consideraron como un objetivo y se apiñaron. Kingrai, que estaba rodeado por más de una docena de robots centinelas, estuvo en peligro por un momento. Auge. En un instante, siete robots centinela la atacaron directamente. El puñetazo se apresuró y golpeó a Kingrai en el abdomen. El poder de este golpe fue tan grande que Kingrai casi puso los ojos en blanco. Entonces, los otros robots centinelas tenían terroríficos rayos de luz en sus ojos, frente a Kingrai se prepara para disparar. Duinkle, date prisa y envía a Kingrai de regreso también. La voz del profesor Charles sonó en la mente de Flash. Auge. En el momento en que más de una docena de rayos láser fueron disparados hacia Kingrai en rojo, Flash arriesgó su vida para abrir el agujero de gusano y se lo llevó con él durante el intervalo. La escena era sólo que daba Magneto. Después de ver a la docena de robots centinela perder su objetivo, todos caminaron uno al lado del otro hacia él en el momento siguiente. Sin mencionar la desesperación en el rostro de Magneto, no había ningún rastro de desesperación. Sangriento. Estos robots son obviamente armas creadas por humanos específicamente para atacar a sus mutantes. Parece que todavía piensa en los humanos de manera demasiado simple, pensando que puede subvertir el régimen humano confiando en los superpoderes únicos de los mutantes. Resulta que estaba equivocado, y muy equivocado. La desesperación se extendió por mi corazón. Es mejor vivir una existencia inoble que vivir en manos de estos fríos robots. Chico, si ganas, te prometo unirte a tu empresa constructora y salvarme la vida. Todavía quiero vivir. Magneto gritó histéricamente esta frase desde su corazón. No, parecía haber agotado todas sus fuerzas y todo su cuerpo se desmayó. En este momento, el Dr. Trax, que estaba frente a la sala de control, tenía una expresión en su rostro. Infeliz. Maldita sea, dejaste escapar a esos mutantes. Lo que el Dr. Trax no esperaba en absoluto era que entre este grupo de mutantes, hubiera una mujer mutante que tuviera el superpoder de la transferencia espacial y pudiera teletransportar a las personas. Esto fue algo que ignoró. Aunque el robot Sentinel sí tiene la capacidad de aprender y la capacidad de copiar superpoderes. Sin embargo, algunos superpoderes especiales no se pueden copiar directamente. El robot Sentinel no puede obtener superpoderes como la transferencia espacial y el control del campo magnético. Como el hielo, el fuego, los truenos, los rayos láser y el acero al carbono de Colossus, que es una superpotencia más física, se pueden copiar directamente. Por su parte, la doctora no se olvidó de consolar. Dr. Trax, has hecho perfecta esta generación de robots Sentinel. El poder me hace sentir increíble. Es completamente inesperado que los robots también puedan copiar los superpoderes de los mutantes. ¿Cuándo podremos los humanos normales copiar poderes policiales mutantes como este? En este caso, no habrá brecha entre todos. Al respecto, Trax no lo cree así. Los genes humanos ya son perfectos. Si se modifican sin autorización y los mutantes tienen tales factores genéticos, nos traerá un gran desastre a los humanos. Por tanto, esta idea no es realista. Trax una vez tuvo una idea audaz. También pensó si sería mejor si todos los superpoderes de estos mutantes fueran trasplantados a su propio cuerpo. Pero los experimentos han demostrado que una vez que se transfieren genes y se fusionan, la tasa de mortalidad supera el 95. Este riesgo ultra alto no es aconsejable. Es mejor transferir esta capacidad a manos de los robots y dejar que sirvan a los humanos y resuelvan problemas para los humanos. Mientras mate a Magneto Erick esta vez, no será en vano. Aunque no capturó todos los peces y liberó algunos peces pequeños, siempre que el pez grande no se escape, Trax puede usar esto como moneda de cambio para negociar con el gobierno federal. Después de todo, una vez que se reconozca la fuerza del robot Sentinel, sus resultados experimentales serán reconocidos por organizaciones internacionales y otros gobiernos de todo el mundo, y luego sus robots Sentinel serán autorizados para la producción en masa. En ese momento, los mutantes ya no serán una amenaza para la humanidad y también surgirán de este mundo. Completamente desaparecido. Y justo cuando el Dr. Trax pensaba que estaba seguro de ganar, de repente una voz vino desde frente de la pantalla, y no pudo evitar sobresaltarse por un momento. Hola de Kigong estilo tortuga. De repente, frente a la pantalla del Dr. Trax, apareció una luz azul frente a él como un mar de luz. En ese momento, el Dr. Trax, cuyos ojos estaban tan cegados por la luz deslumbrante, inmediatamente se cubrió los ojos con las manos para evitar ser picado por la luz deslumbrante. La luz reflejada por toda la pantalla de su computadora aumentó el brillo de todo el laboratorio en varios grados. Los colegas que me rodeaban no pudieron evitar mirar hacia aquí. Pantalla muy brillante. La doctora que estaba a su lado estaba extremadamente sorprendida y no pudo evitar preguntar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la pantalla de repente se volvió tan brillante? Auge. Inmediatamente después, se escuchó una explosión ensordecedora en la pantalla, lo que sorprendió a los investigadores científicos de los alrededores. Pensé que había un terremoto en el laboratorio. Cuando la luz se disipó por completo, el Dr. Trax descubrió que tenía los ojos en blanco y que ya no se mostraba ninguna imagen frente a la pantalla. Todo era gris, no como un virus, ni como un corte de red, sino más bien como una parálisis directa. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algún problema con esta pantalla? Esta fue la primera vez que el Dr. Trax vio una situación así en la pantalla y quedó un poco desconcertado. Al mismo tiempo, los investigadores científicos de los alrededores también escucharon la noticia y se acercaron, listos para resolver el problema del Dr. Trax. Primero revisaron el equipo, luego de una serie de soluciones de problemas, se encontró que el equipo no tenía ningún mal funcionamiento. Dr. Trax no lo descubrimos. ¿Qué le pasa a este dispositivo? Un grupo de investigadores científicos se rascó la cabeza uno por uno y no pudo encontrar el problema. La única explicación era que podría haber algo mal en la escena del crimen. ¿Podría ser que haya algún problema con el robot centinela? Después de una serie de resultados, a alguien se le ocurrió esta idea. Al pensar en esto, Trax pensó que era imposible. Debes saber que no apareció nada cerca del robot centinel en este momento. Además, esos mutantes fueron asesinados por el robot centinel. Casi mostró una fuerza aplastante para repelerlo. Sin embargo, en el último momento, cuando se cortó la pantalla, escuchó vagamente algunas palabras. De repente se dio una palmada en el muslo y un sudor frío apareció en la frente del Dr. Trax. Un rastro de inquietud invadió su corazón. Inmediatamente cogió el teléfono y se puso en contacto con el gobierno federal de Nueva York. Hola, soy el gobierno federal. Soy el Dr. Trax. Hablaré con tus superiores. Dr. Trax, ¿qué pasa? Quiero que su gente vaya a la escena del crimen para ver qué pasó con el robot centinela que enviamos. Hemos perdido todo contacto con él. Después de escuchar esto, el gobierno federal respondió de inmediato. Está bien, espere un momento, enviaremos a alguien para que eche un vistazo ahora. Después de colgar el teléfono, el Dr. Trax se pellizcó la barbilla. Escuché algunas palabras en el último segundo, ¿cómo se llaman? ¿Ola de Kigong estilo tortuga? ¿Qué es la ola de Kigong estilo tortuga? ¿No suena muy similar a algunos movimientos? Algunas personas que juegan a menudo se sienten inexplicablemente familiares cuando escuchan esta ola de Kigong estilo tortuga, pero no pueden entender qué es. ¿Algunos movimientos? ¿Quieres decir que alguien atacó a nuestro robot centinela? Este resultado es inaceptable para el Dr. Trax. Los robots centinela que quieren matarlos instantáneamente son simplemente una tontería. No existe tal fuerza ni tal gente en absoluto. Incluso los mutantes más poderosos no se atreven a tal arrogancia. Al menos eso es lo que él piensa. Nadie puede estar seguro hasta que salgan los resultados. Es hospital. Los miembros de X-Police que finalmente escaparon del robot centinela respiraron profundamente uno por uno. Mientras ven, los hermosos y vastos alrededores aparecen a la vista. En ese momento, se atrevieron a creer que finalmente habían escapado. ¿Qué diablos es ese montón de chatarra? ¿Por qué podemos copiar completamente nuestros superpoderes? Scott estaba muy enojado. El rayo láser del que estaba más orgulloso fue en realidad copiado por completo por esos robots, y todos los robots lo dominaron. Esto la hizo un poco difícil de aceptar. En cuanto a Colossus, se mostró aún más frustrado. Capitán, deje de hablar, han pirateado todas mis propiedades de acero al carbono. Como resultado, descubrí que mi fuerza no es tan buena como la de ellos y uno de mis brazos ha sido comprometido por ellos. Mientras hablaba, Colossus levantó sus brazos algo dobleados y gritó sus quejas. Actualmente solo se copian y pegan las habilidades de Scott y Colossus. Pero ustedes no explicaron que su capacidad de copia debería ser algo limitada. El cerebro de King Ray está muy tranquilo y ve el problema desde una perspectiva más integral, que es un poco diferente a la de otras personas, por lo que dedujo algunas de las pistas de inmediato. Sí, King Ray tenía razón. Las capacidades de aprendizaje de esos robots son limitadas y solo pueden aprender superpoderes físicos. En ese momento, Nick Crowler empujó al profesor Charles fuera de la puerta de la escuela. Después de ver la vergüenza de todos, Charles continuó diciendo seriamente. Ahora será un desafío severo para nosotros. La aparición de estos robots obviamente está dirigida a nosotros, los mutantes. Hay muchos mutantes en este mundo, pero cada mutante tiene una personalidad única y tienen diferentes superpoderes, por lo que esto determina que los mutantes nunca han estado en armonía entre sí. Esto ha resultado en la existencia de muchas fuerzas organizativas poderosas entre los mutantes. Como los inhumanos más famosos, el FIRE Club, Mutant Broteroor, X Academy y otras organizaciones grandes y pequeñas. Compiten entre sí y trabajan unos contra otros. En el caso de matar, esta diferencia es más aterradora que la de los humanos normales. Después de todo, los mutantes no están limitados al alcance de las sanciones legales. Están acostumbrados a vivir una vida libre y sin restricciones. Al mismo tiempo, también confían en sus poderosos superpoderes para no tener escrúpulos. La Tierra puede hacer lo que quiera, por lo que ha sido rechazada por los humanos. La aparición del robot centinela es sin duda un duro golpe para el Hospital X. Quizás deberíamos dejar de lado nuestros prejuicios y trabajar juntos con otras organizaciones mutantes. King Ray cree que este es el único defecto. Pero la pregunta es ¿Cómo podemos hacerles creer en la existencia del robot centinela? ¿Cómo podemos hacerles creer en el poder del robot centinela? Este es el meollo del problema, porque entre los mutantes ganarse la confianza mutua es algo extremadamente raro. Déjame resolver este problema personalmente. Unir mutantes es un asunto urgente. Carlos suspiró. Nunca esperó que la corriente. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks Novel, los mutantes en ET estarían en una situación tan pasiva. Esta docena de robots centinelas los tomaron por sorpresa. ¿Y si hoy vinieran 100? Mañana aparecerán 1000. ¿Uno? ¿Qué pasa si hay 100.000 en el futuro? Esto es simplemente un desastre para los mutantes. No queremos tomar más decisiones sobre los asuntos de Jian Cheng. En cuanto a su posición, no podemos forzarlo demasiado. Solo esperamos tener la oportunidad de hacernos amigos de él. King Gray expresó su propia opinión. Otros también asintieron con la cabeza. Desde que vieron la fuerza de Jian Cheng hoy, abandonaron por completo la idea de hostilidad. Al mismo tiempo, Scott lo miró expectante. Winkle. Flicker, ese Jian Cheng es tu compatriota, ¿no piensas en una manera de capturarlo rápidamente? Flicker es, después de todo, la mujer más bella de X Academy. Ella tiene absolutamente buena apariencia y tiene una cara oriental que incluso a los europeos y americanos les gusta. Capitán, ¿quiere que traicione mi lujuria? Se dio cuenta, el significado oculto de Scott parpadeó y entrecerró los ojos con incomodidad. Para leer novelas de Baoswan, vaya a fail un novel network. No, no, solo finge que no dije nada. Scott se dio cuenta de que se le había escapado algo e inmediatamente sacudió la cabeza y objetó. Pero en ese momento, Charles le dijo a Flicker con cara seria. En muchos casos, sacrificar intereses personales a cambio de la seguridad y la felicidad de la mayoría de las personas no es algo malo. Menos mal, Winkle, lo que dijo Scott tiene sentido. Profesor. ¿Lo crees siquiera? Flash quedó atónito de inmediato y su rostro instantáneamente se convirtió en piedra. Ejem. Otros presentes fingieron no oír y tosieron un par de veces. El lugar de la explosión. Los residentes cercanos vieron extenderse una onda de luz azul. Cuando muchas personas estaban capturando esta escena, sus teléfonos móviles de repente se quedaron en negro como si de repente hubieran perdido la señal. Cuando la tierra circundante tembló y hubo una gran explosión, pensaron por un momento que se estaba llevando a cabo una prueba de armas nucleares cerca. Pero el problema es que se trata de una zona residencial. El gobierno federal envió rápidamente un helicóptero para investigar la situación. Cuando llegaron al lugar, encontraron un enorme pozo rodeándolos. Este pozo profundo tiene varios cientos de metros de largo y dentro de esta raíz profunda hay muchos fragmentos de metal plateado esparcidos por el suelo. Cuando los investigadores descubrieron el pozo profundo, quedaron inmediatamente conmocionados. Es este pozo profundo otra vez, exactamente igual que ayer. Ellos lo reconocieron. La forma formada por el pozo profundo era una esfera completa. Agujeros tan grandes y misteriosos aparecieron en dos lugares consecutivos, lo que hizo que la gente se sintiera un poco aterradora e incómoda. Es solo que había muchos fragmentos de metal plateado en el suelo. Todavía había un vago calor residual en el aire. Después de grabar esta escena, los investigadores la enviaron inmediatamente al gobierno federal. El gobierno federal no dejó de recibir la escena y lo informó al Dr. Trax lo antes posible. Mirar. Después de llegar al páramo, había muchos fragmentos familiares de metal plateado mezclados en el páramo. Todo el rostro de Trax se contrajo violentamente. Vio que esos fragmentos de metal plateado no eran restos del montón de basura. Pero el robot centinela que quería construir él mismo. Imposible, absolutamente imposible. Todos mis robots centinelas fueron destruidos. Trax se levantó de su silla emocionado y golpeó la mesa con fuerza. La vibración hizo que el vaso de agua que estaba sobre la mesa cayera y golpeara el suelo, salpicando sus pantalones con agua. Dr. Trax, no te emociones. La doctora rápidamente la consoló. ¿No emocionado? ¿Cómo podría no estar emocionado? Este es el resultado de su arduo trabajo, pero ahora se ha convertido en un montón de chatarra mezclada con lo es en el suelo. Cada uno de estos centinelas el precio y el costo de los robots son ridículamente altos. El coste de cada uno de ellos no es inferior a varios cientos de millones. Y esta es la mayor cantidad de fondos que su instituto de investigación puede conseguir ahora. En otras palabras, todos sus jefes han sido enviados a esta batalla. Entre ellos, esta vez la destrucción de los robots centinel significó la quiebra. Originalmente quería arrestar a Magneto para poder recaudar más fondos y obtener más autoridad, pero ahora hay un montón de cobre roto en el suelo. Guerro podrido este es el resultado de su arduo trabajo y esfuerzo. ¡No! El Dr. Trax sintió una opresión en el pecho y vomitó una bocanada de sangre. Su rostro palideció y se desmayó en el acto. En el piso, Dr. Trax. Minutos después de la explosión, el yacar estaba de camino a la casa de Jiang Chen. Me sentí atraído por esta gran explosión. Cuando llegó al lugar, descubrió que el lugar ya había desaparecido y no quedaba nada. Solo queda un enorme pozo. Parece haber habido una gran batalla aquí. Karael aterrizó en el fondo del pozo y descubrió que los alrededores estaban llenos de un olor a quemado. También era el olor especial que emitía el metal después de hornearlo a temperaturas ultra altas, que era un poco picante. Cubriéndose la boca y la nariz, patrullaba. Después de comprobar, Karael no encontró ningún cuerpo. Después de asegurarse de que no había víctimas, estaba a punto de irse. En ese momento, sin que ella se diera cuenta, su primo Kent aterrizó repentinamente junto a ella desde el cielo. ¿Qué está pasando aquí, Karael? Hace un momento escuché una gran explosión en esta dirección. Kent preguntó solemnemente. Al principio no quería seguir a Karael, pero escuchó un fuerte ruido desde una gran distancia. Para evitar accidentes y confirmar la seguridad de Karael, lo siguió y voló. Después de ver a Karael que estaba sano y salvo, suspiró aliviado. No sabía que este agujero ya se había formado cuando vine aquí. Parece estar relacionado con estos fragmentos de metal. Karael recogió los fragmentos de metal plateado del suelo y los apretó con las manos. Descubrió que estos fragmentos de metal eran extremadamente duros. No se podían aplastar fácilmente. Si fueran reemplazadas por placas de acero normales, podría aplastarlas fácilmente. Se convirtió en pasta de papel. Como resultado, ahora se necesita mucho esfuerzo para deformar ligeramente los metales. Sin embargo, poco después de que el metal se deformara, los metales rápidamente volvieron a su forma original. En este momento, Kent miró a mientras caminaba en esa dirección, de repente brotaron unas grandes gotas de sudor frío en su frente. Espera un minuto, este olor es... Kent notó fluctuaciones inusuales en el espacio. Esta fluctuación solo fue percibida por él con la concentración de su visión. Karael, ¿has notado algo malo aquí? Los ojos de Kent se oscurecieron con frialdad y miró a Karael a un lado. Como la capacidad sensorial de Karael no era tan buena como la de Kent, miró en la dirección que Kent señalaba y simplemente sacudió la cabeza. Negado. ¿Qué pasa? Hermano Kent, ¿hay algo aquí? ¿O hay algún monstruo? No estoy seguro de si hay un monstruo aquí, pero puedo sentir claramente que hay un aura fuerte que me llama aquí. Kent no ocultó nada y expresó sinceramente sus sentimientos. ¿Eh? Después de escuchar esta frase, el rostro de Karael mostró una gran confusión y confusión. ¿Me estás tomando el pelo? Hermano Kent, ¿no puedo sentir lo que usted siente? Dicho esto, Kent sintió eso bajo su mirada. De hecho, había algo muy fuerte que lo llamaba a venir. Entonces, ¿qué más parecía estar enterrado profundamente bajo tierra? Al final, es posible que no haya reprimido la fuerte curiosidad en su corazón. Deseo. Corrió hacia la dirección que exudaba un fuerte aura de onda, porque estaba bajo tierra. Pero frente al cuerpo de acero de Kent, no importa cuán gruesas y duras fueran las capas de roca de la corteza terrestre, aún podía perforar como un taladro de tierra. Aunque Karael estaba desconcertado, siguió a Kent y lo persiguió. Un momento después, cuando Kent estaba escapando a las profundidades de la corteza terrestre, de repente sintió una distorsión en el espacio y todo su cuerpo fue absorbido por él. Cuando volvió a abrir los ojos, el 077 frente a él estaba oscuro, con sólo un poco de fluorescencia. Bajo el parpadeo de la fluorescencia, una luz roja latía dentro de un pilar frente a él. ¿Qué es eso? Kent estaba profundamente confundido mientras avanzaba lentamente. Y claramente sintió que la fuerte fluctuación en ese momento emanaba de este grupo de luz. Y en el momento en que Kent se acercó, esta raya roja. La puerta en realidad comenzó a golpear violentamente, como una bestia inquieta ansiosa por escapar de su jaula. ¡Guau! De repente, cosas parecidas a la lava salieron de allí como una pitón. Comenzó a girar con gracia alrededor del cuerpo de Kent en círculos y círculos. Como si oliera un cuerpo físico poderoso, de repente comenzó a penetrar locamente por los poros de la superficie de la piel de Kent. ¡Sal de aquí! Me di cuenta de que esta cosa misteriosa estaba empezando a erosionar mi cuerpo. Kent rugió enojado, sus ojos estallaron en una luz roja y su cuerpo continuamente sacudía corrientes de aire, tratando de sacar esta cosa extraña de su cuerpo. Aunque Kent encontró bolas de un poderoso flujo de aire estallaron como locas, y esta cosa extraña invadió su cuerpo como si lo estuviera acechando hasta que desapareció. En menos de unos segundos, entró por completo en el cuerpo de Kent. El cuerpo estaba integrado con él. ¡Ups! Kent realmente no esperaba no poder hacer nada con respecto a esta cosa extraña y su rostro se puso azul. Sin embargo. Las cosas no estaban tan mal como imaginaba, después de que esta cosa extraña entrara en su cuerpo. Y luego, pronto, sintió claramente que un poder que no le pertenecía estaba surgiendo locamente en su cuerpo. Justo cuando este poder comenzó a llenar sus extremidades y huesos continuamente. También sintió fuertemente que cada tendón y cada músculo de su cuerpo se expandía a una velocidad visible a simple vista. ¿Podría ser que esto tenga el efecto de fortalecer la fuerza? Kent quedó muy sorprendido por esto. Nunca esperó que realmente ganaría algo. Tuvo una gran oportunidad. Por supuesto, antes de que el asunto quedara claro, no podía ser feliz demasiado pronto. Después de todo, él no conocía el origen de esto. Dado que podría brindarle poder, ¿qué le aportaría? ¿Es un efecto secundario? A Kent le resulta difícil evaluar esto. Si tienes que pagar el precio de la vida a cambio de poder, entonces la ganancia supera la pérdida. Todavía cree en la ley de conservación de la energía. Ven a un nuevo tipo de crecimiento. Puesto que te has dado poder, debes tener algo que perder. Parece que tendré que encontrar algunos viejos amigos que me revisen. Después de mirar el espacio circundante, no pensé mucho en ello, así que casualmente encontré una salida y abandoné este espacio alienígena de inmediato. Hermano Kent, despierta. Escuchando una voz femenina llamándolo continuamente en su mente. Kent abrió lentamente los ojos. Cuando abrió sus pesados párpados, vio a cara él mirándolo ansiosamente. Amabilidad. Después de mirar el entorno circundante, Kent descubrió que estaba acostado en casa y que su prima cara él estaba parada junto a él para cuidarlo. ¿Soñé? Kent exhaló un suspiro de alivio. Parece que lo que pasó hace un momento fue todo un sueño. Pero las siguientes palabras de cara él hicieron que las pupilas de Kent se congelaran de inmediato. Hermano Kent, ¿lo sabes? De hecho te quedaste dormido ahí abajo hace un momento. Si no te hubiera encontrado, ¿habrías vivido bajo tierra? Al ver el rostro serio de cara él, Kent supo que definitivamente no estaba mintiendo. Resultó ser verdad. Porque entró al subsuelo, entró por error en un espacio diferente y se encontró con esa cosa. ¿Cuántas horas dormí? Kent siguió preguntando. Una hora, tal vez. Cara él miró el reloj de la pared, pero todavía parecía preocupada. Hermano Kent, ¿está seguro de que se encuentra bien? Estoy muy bien, ¿cómo pudo pasar algo? Kent se levantó de la cama y estiró los músculos al mismo tiempo. Solo entonces se dio cuenta de repente de que sus músculos estaban más hinchados y más prominentes que antes. En sus genes kriptonianos el talento físico es muy importante. Cada kriptoniano su físico innato determina el límite superior de su fuerza. No mires los músculos actuales de Kent, que no se parecen tanto a los de una rana toro como los de algunos campeones de competiciones de culturismo. Se trata de la cuestión del contenido y la densidad muscular. Sus músculos actuales el contenido, con un golpe completo, fue suficiente para penetrar la luna. Cuando la cosa extraña entró en su cuerpo, claramente sintió que su fuerza obviamente había aumentado a un nivel superior. Pero no dio seguimiento a este asunto. Dijo Cara él. Kent conoce bien a su hermana. Siempre ha sido muy competitivo y algo inferior a su propio talento. Si se vuelve a contar este asunto, será fatal para Cara él. Explotar. Tal vez debería adaptarme a cómo usar este poder con habilidad lo antes posible. Kent murmuró en su corazón, luego se volvió para mirar a Cara él a un lado. Cara él, ¿entrenarás conmigo? ¿Sigues practicando? Hermano Kent, ¿no suele ser usted agresivo? ¿Por qué el sol sale hoy por el oeste? Cara él frunció el ceño. En términos generales, fue solo porque le rogó a Kent que entrenara, no porque Kent pidiera sparring. Considerándolo todo, este sentimiento era extraño, pero no podía explicar por qué. Para leer novelas interesantes, vaya a Feilu Novel Network. Base de escudo. Había gente caminando de regreso. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks Novel, y entraron en la oficina a toda prisa, y todos llevaban medias negras para facilitar el movimiento. Fury ha tenido muchos problemas durante este periodo. Acabo de tener algo de tiempo libre ahora. Recibí otro pedido del Platinum Palace. Escuché que apareció un enorme pozo misterioso cerca de un barrio chino en la calle Nueva York. Otro presunto ataque terrorista. Cuando Furui vio las fotos enviadas desde la escena, ni siquiera tomó ninguna medida. Simplemente dijo sin palabras. Maldita sea. ¿No está el lugar donde ocurrió el incidente cerca de la casa de Jiang Chen? Especialmente cuando vio la profundidad extremadamente familiar. Estaba aún más seguro de que Jiang Chen había hecho esto. En cuanto al motivo, no se atrevió a preguntar, ni quiso preguntar, por lo que sólo pudo fingir no saber nada. Sin embargo, cuando sus superiores le ordenaron movilizar inmediatamente personal al lugar para investigar las pruebas pertinentes y la causa del pozo. A menos que unos pocos agentes con los cerebros más tontos y la peor capacidad de ejecución sean enviados aleatoriamente a la escena del crimen para solucionar el problema. Por el tono del superior se puede escuchar que el líder superior parece tomar este asunto en serio. Furui también se enteró de una noticia muy importante. Esta vez, el primer lote de robots de combate construidos por humanos específicamente para atacar a mutantes fue completamente aniquilado en este incidente. Furui entendió el proceso a grandes rasgos y descubrió a Magneto cerca. Entonces el ejército envió esta fuerza especial robot al lugar objetivo para arrestarlo. Más tarde, hubo tal cosa. Furui, ¿has recibido la orden? Natasha abrió la puerta sin saludar y se acercó a Furui con arrogancia. Tus oídos son más agudos que los de un perro, ¿cómo es que sabes todas las noticias de inmediato? Furui entrecerró los ojos y miró a Natasha. Natasha, recientemente, Natasha parece haber estado muy preocupada por los asuntos de Jiang Chen. Mientras haya noticias sobre la otra parte, ella siempre acudirá a él lo antes posible. Por supuesto, como excelente agente de inteligencia, debo estar familiarizado con cada pieza de información cero. Natasha levantó su pie derecho y pisó la mesa de Furui con su tacón de cuero. Tú y yo sabemos lo poderoso que es Jiang Chen, por lo que no debemos permitir que la gente de la oficina de teología interfiera en este asunto. De lo contrario, tú y yo no podremos comer ni caminar. Tan pronto como salieron estas palabras, Furui no pudo evitar sonreír. Natasha, ¿qué tipo de broma internacional estás haciendo? ¿Crees que haré lo que mis superiores me digan? No te preocupes, con respecto al asunto de Jiang Chen, prometo darle luz verde en todo momento. De hecho, Furui siempre ha querido ser un paraguas protector para Jiang Chen, y también espera que algún día Jiang Chen pueda convertirse en su paraguas protector. Después de todo, sentarse en esta posición es bastante peligroso. Hay muchas cosas que uno mismo no puede controlar, pero al mismo tiempo, también enfrenta muchas amenazas externas. Si realmente renunciara a esta posición algún día, entonces esos enemigos que tenían un odio profundo contra él realmente podrían cortarlo en pedazos. ¿Has descubierto cómo aclarar la identidad de Jiang Chen? Natasha preguntó antes de irse. Es muy sencillo limpiar su nombre, es decir revelar directamente que salvó al superhéroe de la ciudad de Nueva York y al salvador de millones de personas. En la actualidad, tenemos una variedad de pruebas que son suficientes para probarlo. ¿No es simplemente matar una locomotora? Frente a Furui, una gota de tinta que cae sobre un vaso de agua puede volver negro todo el vaso. Pero si una gota de tinta cayera al mar, no produciría el menor impacto. Influencia. Pero la noticia que acabo de recibir es que los tipos repugnantes de Bad Company están planeando fingir y encontrar un chino para reemplazar a Jiang Chen. Mañana darán una conferencia de prensa y afirmarán que son las personas que salvaron la ciudad de Nueva York. Después de decir esto, Natasha cerró la puerta y se fue. Solo quedó una furia confundida. Shit. ¿Qué clase de broma internacional estás bromeando? ¿Cómo te atreves a aparecer en Jiang Chen? Furia se sorprendió. No esperaba que la gente de Walter Company fuera realmente valiente. Se atrevieron a hacer la mala pasada de cambiar al príncipe por el príncipe de manera tan descarada. Parece que la muerte de la patria no les aportó mucho. ¿Qué trauma? Hace tres horas. Costa Oeste, Los Ángeles, Boug Company. Rivers regresó rápidamente a la empresa después de un viaje polvoriento. Tras confirmar la muerte de su patria, no quedó inmerso en el dolor. El desorden de la empresa todavía estaba. Necesita limpiarlo y no tiene mucho tiempo que perder en este punto. Dado que John está muerto, debe aceptar la realidad de este asunto. Ahora bien, con respecto a la muerte de John, todavía no puede anunciarla. Debes saber que la gente de la patria el número de fanáticos se mide en cientos de millones. Una vez que se anuncie, tendrá un impacto inconmensurable en todo Estados Unidos e incluso en el mundo. La policía aún no puede entregar el cuerpo de John y dice que tienen que esperar a que se resuelva el caso. Solo se podrá devolver cuando esté casi liquidado. No conocen la verdadera identidad de John. El problema que tienen que afrontar ahora es que, como líder de los Wild Seven, Rivers debe tomar una decisión cuidadosa. Ahora a Wild Seven le faltan dos superhéroes. Si tienes dos superhéroes, necesitas encontrar otros héroes para complementarlos. Afortunadamente, Vogue ha estado reclutando superhéroes poderosos de todo el mundo durante todo el año. Por eso, cada año, una gran cantidad de currículums de héroes ingresan a Vogue's compañía. Por ello, con la colaboración de otros responsables y departamentos de la empresa, existen otras personas encargadas del screening. Al final, Rivers apuntó a dos personas. Una era una mujer apodada Tormenta, una figura extremadamente rica. La mujer se ve bastante bien y su apariencia por sí sola es suficiente. En cuanto a su fuerza específica, aún no lo sé y es necesario probarla. Esta mujer llamada Storm solo escribió una línea en su currículum y eso hizo que Rivers quedara atrapado de un vistazo. Si la gente de la patria puede hacerlo, yo también puedo. En cuanto al otro hombre llamado Jirong, es un hombre. Su superpoder es muy especial, es decir, su cuerpo se puede moldear y comparar con la apariencia y figura de otras personas. Una réplica. En su currículum, también presentó específicamente que había usado este superpoder para replicar perfectamente a la estrella femenina más bella del mundo actual, y no se olvidó de mostrar en su currículum que lo había interpretado. Esta habilidad suena un poco inútil, pero ahora su papel para Walter Compagny es mucho mayor que el de las superpotencias ordinarias. Una réplica 1 a 1. En otras palabras, no solo puede imitar a los chinos, sino también al tipo que salvó la ciudad de Nueva York. Pensando en esto, una sonrisa de éxito se formó gradualmente en la comisura de la boca de Rivers. Solo los dos de ellos. Después de regresar a la villa en Jiangchen, Wanda Pietro y los tres hermanos Polaris estaban sentados en el sofá con caras serias. Frente a ellos, Magneto yacía magullado y magullado en el suelo, jadeando por aire. Al ver a su padre gravemente herido, estos niños se miraron en estado de shock, pero no hablaron por Magneto. Jiangchen se sentó en su sillón reclinable, puso sus manos en la parte posterior de su cabeza y meció la silla con una mirada tranquila en su rostro. Tony, que estaba sentado frente a él, le sirvió una taza de té con sus propias manos. Como se esperaba de usted, hermano Jiangchen, si no hubiera sido por usted hoy, podría haber caído en manos de ese viejo. Tony expresó su gratitud con una mirada de vergüenza. Había investigado las habilidades del rey de los 10.000 y había desarrollado un traje de Iron Man específicamente para él. Pero a pesar de que el traje de Iron Man tiene capacidades de campo antimagnético, aún no pudo derrocar la ofensiva combinada del oponente que puede controlar otros metales. Como dice el refrán, una cosa vence a la otra, esto no significa que haya un problema con la fuerza de Tony. Pero parece muy débil frente a algunos superpoderes de Tianque. Algunos ser fuerte no significa que definitivamente podrás derrotar al oponente. Al igual que en algunos juegos de ajedrez con forma de bestia, los elefantes también le temen a los ratones, porque los ratones se meten en los agujeros de las orejas del elefante para comer, pero los elefantes solo pueden observar impotente como lo mataban. Después de tomar un sorbo de té, Jian Chen dijo lentamente. De ahora en adelante, seremos colegas en la misma empresa. Para ser honesto, tu idea me parece asombrosa. No esperaba que reclutaras a Magneto para que fuera tu hermano pequeño en nuestra empresa de construcción. Tony se sintió burlado por esto. ¿Por qué dices eso? ¿Necesitas saber quién es Magneto, el criminal internacional más famoso del mundo, el líder de la hermandad de mutantes. Un señor supremo con la ambición de subvertir el poder político mundial. Ahora que se ha convertido en un trabajador, este contraste no puede evitar hacer reír a la gente. Aunque mi superpoder puede construir instantáneamente edificios de gran altura en terrenos baldíos, pero con alguna infraestructura moderna y arreglos de cableado, una empresa constructora perfecta no es solo la construcción de la estructura principal, I04 también necesita logística para mejorar la infraestructura. Solo así nuestra empresa podrá hacerse más grande y más fuerte. Y este viejo ha compensado oficialmente nuestras deficiencias. Jian Chen los analizó uno por uno. Aunque ya ha completado la construcción de las estructuras principales de la mayoría de los edificios reconstruidos tras el desastre de Nueva York. Sin embargo, la instalación posterior de algunas líneas y la instalación de instalaciones modernas todavía requieren personal posterior. Mejora. Una serie de cuestiones como enterrar cables, instalar ascensores, reservar aires acondicionados, recorridos de tuberías de agua, gas natural, etc. Buen chico, ¿cuántas acciones le vas a dar a ese viejo? Tony asintió con la cabeza, con una sonrisa intrigante en sus labios. Con respecto a esta frase, Jian Chen inmediatamente expresó su actitud. ¿Compartir? Ya es bastante bueno que le haya salvado la vida, pero todavía quiero acciones. Si quieres acciones, no habrá ninguna. Como máximo, se incluirán comida y alojamiento. De repente, los ojos de Tony mostraron algo de favor hacia Jian Chen. Nada mal, lo suficientemente negro, lo suficientemente capitalista. Admira a los jóvenes así. Aunque no pueda hacerlo, eso no le impide apreciar lo que haces. Él realmente trata a las personas como si fueran ganado y caballos, entonces, ¿dónde aprendiste estas esencias? En Estados Unidos, esto va en contra de la legislación laboral y los derechos humanos. Pero el problema es que este es Magneto, un criminal internacional, y no es aplicable a ningún derecho humano ni a ninguna constitución. Don don don. En ese momento, se escuchó un leve sonido afuera de la puerta. Se oyó un fuerte golpe en la puerta. Era fácil de oír y, a juzgar por la fuerza de la mano, la persona que llamaba a la puerta debía ser un hombre gordo. Tres policías negros y gordos salieron por la puerta. Jian Chen levantó la taza de té tranquilamente, sopló aire caliente y dijo a la ligera. ¿Cómo supiste? Las cejas de Tony se alzaron. Bajo la percepción dominante de ver y oír, todo en un radio de unos cientos de metros era invisible. Pero Tony no dudó que se puso de pie por iniciativa propia. Sé que tu situación actual es muy vergonzosa, así que déjame resolverlo a continuación. Debo decir que la inteligencia emocional de Tony sigue siendo muy alta. Abrió la puerta y, efectivamente, había tres policías negros y gordos parados en la puerta. Todos tenían pistolas atadas a la cintura y estaban completamente armados. Parecía que esta vez se estaba llevando a cabo una tarea particularmente urgente e importante. Cuando el policía negro que estaba al frente, con una expresión severa en su rostro, estaba a punto de realizar una inspección, vio que la persona que abría la puerta era en realidad el famoso Iron Man Tony, y al mismo tiempo cuando era el presidente de Industrias Stark, el conglomerado más importante del mundo, su expresión rápidamente se suavizó visiblemente a simple vista. Oh, resulta ser el señor Tony, ¿por qué estás aquí? Preguntó el policía negro con una sonrisa en su rostro. Esta es mi casa, ¿por qué no puedo estar aquí? Tony mostró simbólicamente una brillante sonrisa. Luego, el policía negro sacó su fotografía de identificación policial y dijo. Señor Tony, actualmente estamos llevando a cabo una persecución. ¿Has visto a estas dos personas? El policía negro primero sacó el cartel de recompensa de Magneto y luego el de Jiang Chen. Después de mirar estas dos fotos, Tony negó con la cabeza en línea al instante. ¿Lo he visto, qué pasa? Después de escuchar y ver a estos tres, el policía negro inmediatamente se puso enérgico y continuó preguntando. Genial, ¿realmente sabes su paradero? ¿Puedes revelar dónde están ahora? Pero al segundo siguiente, Tony hizo un gesto con la mano. El primer anciano se llama Magneto Eric. Es un famoso criminal internacional. ¿Cómo podrían no reconocerlo? El segundo probablemente sea muy popular en los últimos dos días, el tipo que mató a la locomotora en la calle. ¿Crees que no lo reconozco? Si los encuentro, definitivamente los arrestaré lo antes posible y los enviaré a la comisaría. Las palabras de Tony fueron como las de una hermosa joven que te ponía cachondo, luego de repente te echó agua fría y luego dijo que estaba aquí. Al escuchar esto, el policía negro solo pudo sacudir su rostro con decepción. Sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Después de despedir a los policías, Tony regresó a su asiento. ¿Por qué no considera cambiar su posición? Siento que el Feng Shui aquí no es muy bueno y la gente suele venir a acosarte. Tony utilizó el truco de la metafísica oriental para persuadirlo. ¿Qué significa Mal Feng Shui? ¿Será que el lugar al que viene la gente tiene Mal Feng Shui? Solo los lugares con mucha gente son populares. Los lugares sin gente se llaman cementerios. Las palabras de Jian Chen dejaron a Tony sin palabras. Por un momento, Polaris estaba ojeando su teléfono móvil cuando de repente vio un trozo de Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks Novel, F. Noticias Importantes. Bout anuncia la verdadera identidad del salvador de la ciudad de Nueva York. Se confirma que el salvador de Nueva York se unirá a Bout Corporation y se convertirá en miembro de los siete. La conferencia de prensa de los nuevos héroes de Bout se llevará a cabo mañana. Polaris, cuyo rostro estaba lleno de dudas, no habló de inmediato. En cambio, tiró del brazo de Wanda junto a él y le pidió que confirmara si se trataba de una noticia falsa. En esta era de Internet, muchas noticias son falsas y se crean deliberadamente para crear trucos. Especialmente en un país como Estados Unidos, donde la libertad de expresión es... ¿Real o falso? ¿Cómo puede ser? ¿El hermano Jian Chen aceptó unirse a la compañía Walter? Wanda cree que esto es absolutamente imposible. Ayer, Jian Chen acaba de matar a la gente de la tierra natal de los Walt Seven antes de rescatarlos unos de otros. De principio a fin, Jian Chen nunca salió de casa. ¿Por qué? ¿Quizás simplemente aceptó la invitación de Walter Compagny? Con actitud escéptica, Wanda le arrebató el teléfono a Polaris y caminó hacia Jian Chen. Bad Compagny ha anunciado unilateralmente en su sitio web oficial que el mesías de Nueva York está a punto de unirse a Bad Compagny. ¿Sabías? Después de que las palabras cayeron, Jian Chen giró la cabeza para mirar a Wanda con una línea negra en el rostro. ¿Seguro? No sé cómo. Al entregar el teléfono frente a Jian Chen, al mismo tiempo, después de que Tony se enteró de la noticia, inmediatamente le pidió a Harviss que confirmara la autenticidad del asunto. Harviss, como el mayordomo de inteligencia artificial más inteligente del mundo, puede recopilar información instantáneamente cualquier información a la red virtual. Después de una confirmación detallada, el jefe puede confirmar que la noticia es cierta. De hecho, Bad Compagny ha anunciado el asunto unilateralmente. Y también se están preparando para celebrar una conferencia de prensa para que el salvador de la ciudad de Nueva York se enfrente públicamente al mundo. Sin embargo, según mi especulación personal, el 99% de este llamado salvador de la ciudad de Nueva York es una falsificación empaquetada por Bad Compagny. Las palabras de Harviss sorprendieron profundamente a Tony. ¿Qué es el 99%? Obviamente 100%. ¿Me estás tomando el pelo? Se convirtió en el salvador por cita previa y ahora está sentado frente a mí tomándote. Los ojos de Tony se volvieron hacia Jian Chen frente a él. Para leer novelas emocionantes, ve a Failu Novel Network. Jian Chen, que sabía esto, sin darse cuenta mostró una fría intención asesina en la comisura de su boca. Inesperadamente, Bad Compagny envió a alguien para que se hiciera pasar por mí. Es básicamente seguro que Bob Compagny tiene la intención de falsificar lo real. Luego de perder a los dos superhéroes de la patria y la locomotora, comenzaron a realizar trámites de relaciones públicas. Para garantizar que Bob Compagny todavía pueda tener su sede en este mundo, incluso han hecho esto. No hay necesidad de alardear. Para buscar mayores intereses aprovechamos el calor de la batalla de Nueva York y las dudas sobre la identidad del héroe que salvó a millones de personas en ese momento. Aprovechó la oportunidad para promocionarlo ante el mundo, para poder hacer cosas más crueles. Una búsqueda despiadada de una ola de corazones de las personas. Una operación tan astuta sería como lo que haría una empresa tan insidiosa y astuta. ¿Qué vas a hacer? ¿Necesitas alguna aclaración? Tony se frotó las manos. Dado que la otra parte quiere hacerse pasar por mí, entonces solo quiero darles un gran regalo. Jian Chen se reclinó, apoyándose en el sillón reclinable con una expresión cómoda en su rostro, y dejó de hablar. Pozo profundo. Los investigadores enviados por el gobierno federal recogieron los fragmentos de metal plateado esparcidos en el lugar y se los llevaron al Dr. Drax. Incluso si el valor de estos fragmentos de metal especiales no se rompe en pedazos rápidamente, aún se pueden volver a ensamblar mediante fundición mientras sigan allí. Además, estos metales tienen la capacidad de restaurar la memoria y pueden registrar eficazmente los datos en ese momento, lo que significa cuánto daño experimentaron estos robots centinela antes de ser destruidos. El Dr. Drax estaba un poco incómodo después de esperar el proceso. Ahora no tiene idea de lo que pasó en el lugar. Si se tratara de un ataque con arma térmica ordinaria, sería imposible destruirlo por completo. Después de todo, el robot centinela tiene la capacidad de absorber energía. En cualquier caso, incluso si el actual proyecto centinela se enfrenta a la quiebra, tendrá que estudiarlo nuevamente. Cuando los fragmentos de metal plateado recolectados regresaron a las manos del Dr. Drax. Inmediatamente se enfrentó a todos en el laboratorio intentando reconstruir y analizar los fragmentos. Después de varias horas de rastreo, los resultados son sorprendentes y pueden analizarse a partir de estos fragmentos de metal. De hecho, el robot centinela sufrió un gran impacto que superó el umbral que el metal podía soportar y finalmente se hizo añicos. ¿Qué tipo de método de ataque realmente causó que todos mis 547 robots centinela fueran destruidos en menos de un segundo? El Dr. Drax observó a los investigadores recopilar y contar los datos y echó un vistazo, sintiéndose profundamente conmocionado en su corazón. El día siguiente. Después de una noche de entrenamiento, Karael estaba jadeando y sudando profusamente. Frente a ella, Kent seguía como un pino antiguo y tenaz, inmóvil y con una expresión tranquila. Aunque Karael lanzó frenéticamente ataques con bombas contra Kent una y otra vez. Pero Kent, frente al ataque total de Karael, solo se quedó en el lugar y se movió unas pocas docenas de centímetros. Este es el resultado de la victoria de Karael en una noche. ¿Qué pasó con el hermano Kent? ¿Cómo es que tu fuerza se ha vuelto mucho más fuerte? Obviamente no estabas así ayer. Karael claramente sintió que algo andaba mal, lo que se reflejó en la enorme brecha de fuerza. Entonces Kent debe estar ocultándole algo. No fue casualidad que ayer durmiera bajo tierra sin ningún motivo. Ante el cuestionamiento de su hermana, Kent solo pudo mostrar una sonrisa irónica. En realidad, ayer recibí algo, pero no estoy seguro, aunque me dé poder, ¿me afectará en otros aspectos? Mientras hablaba, Kent intentó sacar la cosa misteriosa de su cuerpo. Después de un tiempo, objetos líquidos como grava fueron extraídos de los poros de Kent, mostrando un color rojo-negro. La luz flota alrededor de Karael. ¿Es esto lo que dijiste ayer que te llamó allí? Karael se tapó la boca con sorpresa. ¿Quieres probar su poder? Bromeó Kent. Está bien, déjame ver qué tan poderoso es. Karael apretó los huesos de su puño, con una expresión de emoción en su rostro. No esperaba que el hermano Kent tuviera tal aventura y obtuviera algo tan misterioso. Estallido. Como resultado, las partículas parecidas a líquido se tensaron en el segundo siguiente. De repente golpeó el hombro de Karael como un látigo. Zila. Vi que la ropa de Karael estaba directamente rasgada, y la piel clara y quebradiza debajo quedó expuesta y la superficie roja emergió. Había una capa de congestión. Ah. Este bastardo. Mientras tanto, en Asgard, el dios Rey Odín se sienta en el trono. De repente, su ojo derecho brilló con una extraña luz negra. Cuando la extraña luz desapareció, su rostro se oscureció gradualmente. Alguien increíble ha roto el sello del éter. Esto es un problema. Me temo que ese tal Malekith va a regresar. El vestíbulo de entrada de Bad Company estaba lleno de periodistas de todo el mundo. Ahora toda Bad Company se ha convertido en un tema de opinión pública. Por un lado, es porque la locomotora de la compañía de Walt Seven murió en la calle, y por otro lado, es porque Walt Seven decidió debutar con un nuevo héroe. Lo más importante es que entre los héroes recién revelados se encuentra el chino que una vez salvó a millones de personas en la ciudad de Nueva York. Después de todo, este hombre chino que nunca ha mostrado su rostro durante mucho tiempo ha atraído ahora miles de millones de comentarios públicos en todo el mundo. En la sala abarrotada, los periodistas corrieron a la recepción para hacer varias preguntas. Hola, ¿quién es el nuevo héroe anunciado esta vez? ¿Puedes revelar alguna información? Escuché que el presidente Walter fue a verlo ayer por la noche. La señora de la recepción sonrió alegremente y respondió cortésmente. Lo siento, este asunto se mantiene en secreto por el momento y se anunciará después de la conferencia de prensa. ¿Cuánto tiempo llevará a empezar? Está bien, pronto. Entonces, ¿podemos entrevistarlo? Mientras los periodistas hacían preguntas, hubo una conmoción en la sala. Todos miraron hacia el ascensor que conducía al segundo piso. Una mujer alta subió lentamente las escaleras. Su largo cabello negro ondeaba, su rostro rubio y suave era exquisito e impecable, sus rasgos faciales eran perfectos y sus ojos azules brillaban como gemas deslumbrantes. Pero su expresión era muy fría. Un vestido negro resalta sus exquisitas curvas. Sus piernas largas, esbeltas y rectas, sus pechos redondos y llenos y su cuello esbelto y bien proporcionado le dan un temperamento aristocrático misterioso y seductor. ¡Ay Dios mío! ¡Qué hermosa mujer! Escuché que esa persona es uno de los nuevos héroes, Storm. Resulta que ella es la super heroína de la que se rumorea. Ella es muy hermosa. Ella me gusta. Independientemente de si ella realmente tiene superpoderes, al menos su apariencia es suficiente para derrotar cualquier cosa. Los periodistas quedaron asombrados por su belleza y madurez. Especialmente la reportera, sus palmas sudaban de emoción, sus ojos miraban directamente a la tormenta, como si quisiera comérsela viva. Sin embargo, Storm ignoró sus reacciones y caminó directamente entre la multitud y se sentó directamente en la mesa en la conferencia de prensa. Sin decirle una palabra, cerró los ojos y descansó su mente. Vaya, ¿esto es una tormenta? De hecho, es más poderoso y dominante de lo esperado. Sí, este es el verdadero estilo reina. Me pregunto qué tipo de sorpresa nos dará. A los reporteros no les importó la actitud arrogante de Feng y discutieron con entusiasmo cada movimiento de Feng. Poco después, el ascensor se detuvo en el segundo piso. Inmediatamente después, Rivers, con gafas de sol negras, abrió la puerta del ascensor y salió. A su lado había dos corpulentos guardaespaldas. Mientras caminaba hasta el vestíbulo, Rivers respiró hondo. En ese momento, el miembro del personal que estaba en la puerta del estudio para saludar al reportero ya se había acercado a él y le susurró algo al oído. Veo. Después de escuchar las palabras del personal, Rivers asintió levemente, indicando que entendía algunas condiciones básicas en la escena. Inmediatamente, enderezó la espalda, dio pasos firmes y apareció en el campo de visión de todos. Al ver entrar a alguien, el reportero del lugar todos desviaron su atención y lo miraron. Algunos medios fueron aún más bruscos, sacaron sus micrófonos y señalaron al hombre para hacerle preguntas. Presidente Reves, ¿será usted quien organice esta conferencia de prensa para héroes? ¿Eres tú la persona a cargo de reunir nuevos héroes esta vez? ¿Cuáles son tus expectativas para este nuevo héroe? ¿Reconoces esta tormenta? ¿Quizás sabes algo sobre este superhéroe? Las preguntas surgieron una tras otra, pero Rivers hizo oídos sordos. Ante las dudas e insistencias de todos, Rivers caminó hasta el escenario de la conferencia de prensa, extendió la mano para sostener el micrófono, tosió y dijo en voz alta. Muchas gracias. Queridos amigos de los medios de comunicación, participen en esta conferencia de nuevos héroes. Aunque no te invité a venir, aún así viajaste hasta Nueva York. Con respecto a los motivos para realizar esta conferencia de prensa, nuestro equipo ha hecho planes detallados antes de esto. En primer lugar, debido a la naturaleza especial de nuestra empresa Vogue, ningún periodista podrá grabar informes en esta conferencia de prensa. Habiendo dicho esto, Rivers hizo una pausa y miró a su alrededor. Entonces, por favor, comprendan. Por supuesto, si realmente le preocupa perder esta oportunidad, le sugiero que tome un video y lo grabe. De esta manera, incluso en las noticias, podrás saber quién es el nuevo héroe a la primera. Por supuesto, espero que puedas cumplir estrictamente las reglas. Si alguien se atreve a perder el tiempo, no me culpes por ser despiadado. De repente, el tono de Rivers se volvió gradualmente un poco más duro, con una fuerte sensación de advertencia. Después de terminar esta frase, añadió de nuevo. Además, si alguien aparece en esta noticia, si hay ambigüedades y malentendidos en la evaluación de este héroe, entonces Vogue asumirá inmediatamente la responsabilidad legal y prohibirá a los periodistas que difundan rumores y causen problemas. Así que espero que todos no jueguen con las reglas de esta conferencia. Si continúas escribiendo conjeturas al azar y alterando el orden de la conferencia de prensa, optaremos por tomar medidas extremas. Sé que todos los reporteros de los medios son autoridades reconocidas en la industria, pero nosotros tampoco somos malos. Puedes intentar ver si estás dispuesto a soportar la ira de Bad Company. Después de decir esto, Rivers volvió a su apariencia anterior, permaneciendo silenciosamente a un lado. Estaba atrapado allí como una estaca de madera, inmóvil. Sin embargo, sus palabras dejaron estupefactos a los periodistas. Sin habla. Como era de esperar de Bad Company, se atrevió a amenazar y advertir de esta forma. Esto fue una clara señal para los periodistas de los medios de comunicación de que no aceptarían este truco. Los rostros de los reporteros se hundieron y se miraron, sus ojos se comunicaban. Sin embargo, cuando pensé que el nuevo héroe que apareció esta vez era el Salvador que salvó la ciudad de Nueva York, los reporteros presentes no dijeron mucho. Esperen con ansias la aparición del nuevo héroe. En ese momento, Lee Firth se sentó a un lado de la tormenta y la recordó con los ojos. Después de recibir la información transmitida por los ojos de Rivers, Fentfen asintió con complicidad, con una sonrisa encantadora en sus labios. Se puso de pie y dijo. Hola a todos, soy su nueva amiga, mi nombre es Storm. Su voz era clara y dulce, tan dulce como el tintineo del agua de manantial. Los reporteros presentes quedaron atónitos por un momento. Pronto los periodistas reaccionaron. Em. Storm, ¿por qué te uniste a Bob Company? ¿Cuáles son sus predicciones para esta convocatoria de héroes? ¿Crees que conducirá a un nuevo período de la historia? Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks Mabel, los reporteros no podían esperar para hacer sus preguntas. Sin embargo, ante sus preguntas, Fentfen, un hombre que ha vivido durante casi 100 años, pudo responder las preguntas con indiferencia. Después de que Fentfen respondió las preguntas, Riversi tomó el micrófono y dijo con gran emoción. A continuación, demos la bienvenida a otro amigo heroico. Él solo derrotó al ejército alienígena y confió en su gran fuerza para derrotar al enemigo con sus propias manos. El hombre de la bomba nuclear. Las palabras cayeron como una bomba. En un instante, todo el lugar estalló. Conmoción y horror, estas palabras siguieron apareciendo en la mente de todos, sorprendiendo a todos los presentes. Si bien estaban conmocionados, también se sintieron muy estimulados por esta noticia. Los ojos de todos se abrieron, incapaces de ocultar su sorpresa. A continuación, démosle la bienvenida con el más cálido aplauso, Lida. Lida. Ese superhéroe en realidad se llama Lida. Para leer novelas emocionantes, ve a Failu Novel Network. Dios, finalmente puedo ver su verdadero rostro en Lusanne. Uuuu, él fue quien me salvó en ese momento. Él fue mi salvador. En medio del ruido y los víctores, un joven con un traje azul entró lentamente por la puerta. Tiene una apariencia hermosa y su rostro anguloso exuda un aire frío. Su cuerpo es bien proporcionado y fuerte, su piel es de color trigo y todo su cuerpo exuda el aura del sol. Este es un hombre muy encantador. No importa cómo lo mires, Lida pertenece al tipo de chico alegre y guapo, lo más importante es ese rostro oriental. Muchas chicas presentes incluso se sonrojaron, mirando tímidamente a este nuevo superhéroe y salvador silencioso detrás de la ciudad de Nueva York. Después de ver a este nuevo héroe, la expresión solemne del rostro de Rivers se disipó mucho. Bienvenido a unirte a nosotros, Lida. Rivers sonrió con entusiasmo. Bueno, gracias. Lida asintió, miró a su alrededor y finalmente se centró en Fen-Fen. Después de ver a Fen-Fen, sus pupilas se contrajeron ligeramente y una luz extraña brilló en sus ojos. Señorita Storm, hace mucho que admiro su nombre, saludó cortésmente Lida. Hola, Lida. Storm se rió entre dientes. Mientras las dos personas charlaban cortésmente, todos los presentes centraron su atención en Lida. Ha pasado casi una semana desde la batalla en la ciudad de Nueva York. Finalmente vieron el rostro del verdadero dueño. Y en este momento, bajo sus cámaras, esta imagen se transmite en vivo frente a todo el mundo. De repente, las noticias sobre este superhéroe Lida se extendieron como la pólvora en Internet. Periódicos de noticias y medios importantes El primer lugar en la lista de búsqueda candente desapareció rápidamente. Fue reemplazado por un hombre llamado Lida. Salvador de la ciudad de Nueva York Lida. Choque. El salvador de la ciudad de Nueva York es tan guapo. El superhéroe chino Lida se une a Bob Company. Hubo nuevos informes abrumadores en los medios y todo Internet se llenó instantáneamente con la palabra Lida. Base de escudo. Furi sostenía su teléfono móvil y miraba la transmisión en vivo de la conferencia de prensa celebrada por Bagroup con una expresión confusa en su rostro. Maricón. Después de ver la cara de Lida, Furi casi muere ahogado con el café en su boca. No digas que este tipo se parece un poco a Jian Cheng. El ángulo del perfil es casi exactamente el mismo, pero hay algunas diferencias con respecto al frente. Si solo lo mirara desde un lado, Furi pensaría que este es el hermano gemelo de Jian Cheng. Si no hubiera visto al propio Jian Cheng, realmente lo creería. Furi, estos tipos de Walt Company realmente están yendo demasiado lejos. Natasha, que estaba sentada en el sofá frente a Furi, apretó los dientes sin decir palabra. No tenía idea de dónde era la falsificación que encontró la compañía de Walter y, en realidad, parecía similar. Esto la hizo sentir un poco siniestra. Tengo la premonición de que si Bad Company logra fingir ser real, este Jian Cheng falso será considerado como el Jian Cheng real en el futuro. Después de todo, solo unas pocas personas saben la verdad. Los incidentes de fabricación de hechos y engaño al público no son infrecuentes. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Ir a buscar problemas con Bad Company inmediatamente? ¿Y luego traer entre ellos a Jian Cheng, buscado por la policía? Furi frunció los labios y luego dijo, además, ¿de qué sirve preocuparse por eso? Me atrevo a decir que Jian Cheng no ignorará este asunto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El ceño de Natasha se hizo más profundo. ¿Mi maldita intuición, es esa una razón suficiente? Furi mostró una sonrisa significativa. La casa de Jian Cheng. Temprano en la mañana, justo después de recibir el anuncio de Bad Company de que reconocerían públicamente la identidad del Salvador de la ciudad de Nueva York. Los tres hermanos Wanda estaban sentados en el sofá desde temprano esperando esta transmisión en vivo. Cuando Rivers, el presidente de Bad Company, anunció la identidad del Salvador a todos los medios y al público, y la persona que salió se parecía un poco a Jian Cheng Puff. Maricón. Maricón. Los tres hermanos tenían diversos grados de expresiones extrañas en sus rostros y casi vomitaron sangre en el acto, zao de zao. Ja ja ja, no me digas, se parece un poco a mi hermano mayor. ¿Estoy loco? ¿Estás seguro de que este tipo no se sometió a una cirugía plástica para parecerse a su hermano mayor? Aunque lo parezca, se puede decir de un vistazo que es un producto pirateado. Especialmente el lado de la cara. ¿Incluso pensaron por un tiempo que a este tipo se le modificó la cara de acuerdo con el lado de la cara de Jian Cheng que fue capturado en ese momento? Wanda se mordió el pulgar. No es de extrañar que el hermano mayor haya salido temprano esta mañana. En ese momento, mientras realizaba entrevistas en la conferencia de prensa de Bad Company, dos invitados no invitados llamaron a la puerta. ¿Es este el edificio de Bad Company? Jian Cheng puso sus manos detrás de su espalda y miró a Tony a un lado con una expresión tranquila. ¿Esto es todo, sí? Hicieron la conferencia de prensa aquí. Además, Tony estaba peinándose y apoyando su traje en la cabeza. Hermano, volaste tan rápido que incluso me arruinaste el cabello. ¿Por qué no esperas a que lo arregle? Jian Cheng llamó a Tony temprano en la mañana. Y no esperaba que sólo le tomara unos minutos volar hasta aquí desde la ciudad de Nueva York, que está muy lejos en el este. Sin mencionar a las miles de personas a kilómetros de distancia, el fuerte viento que soplaba frente a él entumeció los nervios de su rostro. Sin embargo, Jian Cheng lo ignoró y sólo lo miró ligeramente. Luego levantó silenciosamente su puño derecho, del que brotó sangre caliente. Una cámara de magma incomparable. En el momento en que apareció el magma, incluso el aire circundante quedó ligeramente distorsionado. Jian Cheng de repente apretó el puño y luego una fuerza aterradora brotó de su brazo. ¿Auge? Magma salió disparado de sus dedos, luego se extendió en todas direcciones y de repente se dirigió hacia la puerta de Walter Kompanyi. Esta corriente de magma rugió como un dragón de fuego e instantáneamente golpeó la puerta metálica de Walter Kompanyi. Kompanyi, estallido. Acompañada de una explosión extremadamente violenta, toda la puerta de metal instantáneamente se hizo añicos y desapareció en el aire. ¿Es este tu enfoque? Hermano Tommy miró la escena que sucedía frente a él con asombro. ¿Qué estás haciendo todavía? Entra conmigo. Jian Cheng lo miró y luego entró en la compañía Walter. Ah bien. Tommy se encogió de hombros. Lira, que estaba siendo entrevistado por periodistas de los medios en ese momento, pretendía recordar algunas escenas de cómo salvar la ciudad de Nueva York según algunas líneas del guión dadas por Reves. En ese momento, cuando me enfrenté al poder de la bomba nuclear, sentí mucho miedo en mi corazón, pero pensé que todos estaban en la misma situación desesperada que yo, así que decidí levantarme. En ese momento ya tenía la idea de morir con la bomba nuclear, pero para mi sorpresa lo logré. Después de escuchar lo que dijo Lira, todos los reporteros presentes rompieron a llorar. Resulta que este superhéroe también puede tener miedo. ¿Para salvarnos, puede sacrificarse? Quizás este sea el significado de la existencia de los héroes. Después de sentir que él mismo despertó la atmósfera a su alrededor, Lira se detuvo tan pronto como se sintió bien. Gracias, gracias por estar aquí y presenciar conmigo esta gran hazaña. Después de todo, este rostro y figura fueron moldeados por sus propios superpoderes y no pueden mantenerse por mucho tiempo. Si no se da prisa y termina el tema, me temo que alguna parte quedará expuesta de repente. Además, sus superpoderes la habilidad no tiene otro efecto que ese. Si algún periodista testarudo le pedía que le dijera cuál era su superpoder, realmente no se le ocurría cómo explicarlo. Auge. De repente, se escuchó un sonido proveniente del edificio de Bad Company. Hubo una vibración violenta y todo el edificio parecía haber sido golpeado por un fuerte terremoto. Haga clic, haga clic, haga clic. Múltiples materiales protectores, como paredes y vidrio, se hicieron añicos en un instante. ¿Qué pasó? Los reporteros presentes cambiaron sus expresiones uno tras otro y los altos ejecutivos de Bad Company también palidecieron. ¿Qué pasó? Rivers pareció entrar en pánico y rápidamente le preguntó al asistente que estaba a un lado. Señor. Director 360, el vestíbulo parece haber sido atacado por algo desconocido. El asistente tomó el busca personas que tenía en la mano y estaba sudando profusamente después de enterarse de la verdad. ¿Qué? Después de escuchar tal noticia, el rostro de Rivers de repente se puso pálido. ¿Cómo pudo pasar esto? Dado que la conferencia de prensa se llevó a cabo en el segundo piso, el sonido de las explosiones llegó desde el primer piso. Entonces no sabían lo que estaba pasando. Hasta que un guardia de seguridad subió rápidamente las escaleras desde el primer piso, se acercó a Rivers y gritó. La puerta de la empresa fue atacada con un arma térmica. ¿Armas térmicas? La comisura de la boca de Rivers se torció dos veces y luego entendió lo que sucedió. Su puerta se abrió de golpe. Pensando en esto, rápidamente se calmó, tomó su teléfono móvil y marcó el número de Maeve. En ese momento, Maeve y otros estaban esperando el final de la conferencia de prensa en el rascacielos de Walt Company. Todos debían aparecer al final. Todos los miembros del grupo Walt Seven que estaban en la sala de espera también sintieron el violento temblor del edificio e inmediatamente se pusieron alerta. Se levantó. Después de escuchar la orden dada por Rivers ese día, Maeve volvió la cabeza y dijo a todos. Ahora que el edificio de nuestra Walt Company ha sido atacado por una persona desconocida, acudimos inmediatamente al lugar para mantener el orden. Xuance, Xing Wang, Transparent Man y The Epsea asintieron. No sé quién se atrevió este tipo imprudente a molestarlos. No importa quién sea, definitivamente morirá hoy. Los ojos de Maeve se entrecerraron ligeramente. Luego lentamente extendió la palma y sostuvo un objeto esférico azul verdoso en su mano. Activar. Las palabras cayeron. Llevó a todos a tomar el ascensor directamente abajo. En el vestíbulo del primer piso de Walter Company, en ese momento se estaba librando una feroz batalla. Van, 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 van. Las escaleras de hormigón armado chocaron con enorme fuerza. Fue destruido instantáneamente, y escombros y piedras continuaron cayendo y golpeando el suelo. En ese momento, en el vestíbulo de Walter Company, un guardia de seguridad vestido de negro fue golpeado por Jian Cheng y se desmayó en el acto. Al mismo tiempo, otro los tres guardias de seguridad se apresuraron con porras en sus manos y luego todos saltaron sobre Jian Cheng. Estallido. 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 Después de un segundo, las tres personas salieron volando en respuesta. Tony se hizo a un lado en silencio y observó. Sin decirle una palabra. Va, company, estás buscando la muerte. ¿No sabes que tú, Aave, has provocado un monstruo? Cuando Maeve y otros bajaron al primer piso, vieron al hombre frente a ellos de un vistazo. Él fue el tipo que mató la locomotora porque está aquí. Maldita sea, quiero vengarme de la locomotora. Unámonos todos para vengar la locomotora. Justo cuando el hombre transparente estaba a punto de correr hacia adelante, Maeve lo detuvo con una mano. Este tipo no es tan simple como parece en la superficie. No actúes precipitadamente. Además, Tony parado junto a él inmediatamente llamó su atención. ¿Hombre de acero? Lo leyeron bien, hasta Iron Man está aquí. Chicos, lo siento, no hice esto, pero tengo que decirles que hoy van a tener mala suerte. Aunque no es el protagonista, Tony inmediatamente salió e hizo un gesto de silencio. Hoy no estoy de buen humor. Si quieren morir juntos, hagámoslo juntos. Jian Cheng apretó los huesos y los huesos entre sus puños emitieron un crujido nítido que se extendió a los alrededor. En ese momento, los cuellos de Walt Seven y otros no pudieron evitar encogerse y sintieron un sudor frío detrás de ellos. Saliendo involuntariamente de los poros. No eran tontos, y el aura que emanaba de la otra parte obviamente les hizo sentir una fuerte sensación de asfixia. En ese momento, Rivers bajó del segundo piso. Cuando vio cuando Maeve y otros se quedaron vacilantes, con expresiones de enojo en sus rostros, hasta que sus ojos se movieron hacia Jian Cheng. Las pupilas de Rivers se encogieron repentinamente, y la piel de gallina no pudo evitar subir por todo su cuerpo, y su garganta se revolvió con fuerza. Es él. Él es el asesino que mató la locomotora. También es muy probable que él sea el tipo que mató a la gente de la patria. Después de una cuidadosa consideración, Rivers decidió convertir la hostilidad en amistad. Después de todo, se estaba celebrando una conferencia de prensa en el segundo piso. Para Bad Company, el día de hoy fue particularmente importante. Miró hacia la puerta del pasillo que desaparecía y el débil Rivers mostró gran profesionalismo cuando pasó junto a algunos guardias de seguridad. Caminó hacia Jian Cheng con una sonrisa en su rostro y extendió su mano derecha de manera amistosa. Lo siento, amigo mío, pareces un poco enojado. ¿Quizás haya algún malentendido entre nosotros? Rivers preguntó tentativamente. Notó la hostilidad del otro lado. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knicks novel, pero decidió soportarlo. ¿Por qué alguien debería pretender ser yo? Preguntó Jian Cheng con calma. Suplantarte. Después de escuchar estas palabras, Rivers de repente se conmovió en su corazón. Escuchó lo que dijo la otra parte. ¿Quién más podría estar fingiendo ser? Era simplemente Lida fingiendo ser el salvador de la ciudad de Nueva York. Y obviamente la razón por la que Jian Cheng aparece aquí es para combatir la falsificación. Ahora. Es realmente un gran problema. Rivers no tenía idea de que el salvador que salvó la ciudad de Nueva York sería Jian Cheng. Es decir, el tipo que mató la locomotora y también es sospechoso de matar a la gente de la patria. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Es aterrador pensar en ello. ¿Qué? Cuando Maeve y otros escucharon esto, sus expresiones de repente se volvieron serias. Simplemente abrieron sus posturas para prepararse para la batalla y luego inmediatamente reforzaron sus movimientos. Su personal interno, naturalmente, sabía que Lida era falso y no era más que un truco publicitario de Walter Compañi. Pero ahora Ala aparece. Señor, por favor cálmese. Rivers lo disuadió apresuradamente y le dijo. Creo que debiste haber cometido un error. Sí, hice algo mal. Jian Cheng de repente se rió y luego agarró la palma extendida de Rivers. Hacer clic. Con un sonido nítido, aplastó directamente la palma de Rivers. Rivers gritó de agonía. Y luego inmediatamente soltó sus manos y se arrodilló en el suelo. Jian Cheng se arrodilló y acarició la mejilla de Rivers con la mano. Mi nombre es Jian Cheng. Jian Cheng. Rivers miró su mano derecha que se había convertido en un bulto. Tenía los ojos inyectados en sangre. Estaba tan enojado que temblaba por todas partes y se sentía profundamente impotente y débil. Mataste la locomotora. ¿También mataste a John? Al final, no pudo evitar escupir lo que quería decir en su garganta. ¿John? Después de escuchar el nombre, Jian Cheng asintió pensativamente. El John del que estás hablando es el tipo estúpido que lleva el mismo uniforme que Superman. ¿Individual? Si fue él, de hecho fui yo quien lo mató. Debo decir que ese tipo era bastante capaz y podía escupir luz de sus ojos. Zumbido. Las palabras cayeron, como una carga de profundidad, cayendo en los corazones de todos los presentes. Choque. Miedo. Ira extrema. Los miembros de Walt Seven se sintieron extremadamente conmocionados. Efectivamente eres tú. Rivers sintió que la parte inferior de su cuerpo estaba fría y había perdido todo sentimiento. Inesperadamente, ha estado buscando intensamente al asesino del pueblo de su patria. Efectivamente, como había deducido al principio, él fue realmente el tipo que mató a la locomotora. Y este hombre fue el salvador que salvó a la ciudad de Nueva York. No hay vuelta atrás cuando se tensa el arco. Ahora que los conflictos entre las dos partes se han acumulado, es difícil resolverlos. Especialmente porque también reclutaron a un Jian Chen falso para que actuara como oponente. En ese momento, Rivers cayó al abismo. Auge. Al segundo siguiente, Jian Chen levantó el pie y pateó a Rivers en el estómago, pateó a Rivers directamente al ascensor y cerró la puerta del ascensor. Afuera de la puerta del ascensor, Jian Chen tenía una sonrisa en los labios. No me gusta que otros tomen mi identidad y pretendan ser otra persona. Inmediatamente, se dio vuelta y miró a los otros miembros de Wild Seven. No me importa para qué estás aquí, pero como no estás dispuesto a irte, no tengo más remedio que ayudarte. Luego, bajo las miradas sorprendidas de los otros Wild Seven, Jian Chen corrió directamente hacia ellos. De un solo golpe, derribó a la persona transparente más cercana. Aunque el oponente estaba en un estado transparente, bajo la cobertura del poder dominante del color de visión, Jian Chen vio claramente el estado de su cuerpo desnudo. Tsk, Tsk y mucho menos pasear un pájaro por la calle, solo las personas transparentes se atreven a hacer eso. El tamaño es bastante pequeño. Barrelo con una patada y luego golpéalo con una bocetada. En la frente de Black. Black. Estallido. Las cabezas de las dos personas chocaron con fuerza y explotaron instantáneamente. Inumerables sangre y cerebros salieron volando. Muerte instantánea. De hecho mataron a negro y transparente al mismo tiempo. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué clase de fuerza aterradora? ¿Cómo deberíamos lidiar con este tipo de persona? ¿Qué deberías hacer? Jian Chen se acercó lentamente, con una sonrisa en su rostro y un suave tono de pregunta. Estos bastardos. De Epsea rugió locamente en su corazón, sus ojos estaban rojos, sus dientes castañeteaban y su pecho parecía arder con un fuego furioso. Deja de ladrar, suena como matar un cerdo. Jian Chen gimió y volvió a golpear el pecho de Shen Hai. Estallido. De Epsea no tuvo ninguna resistencia y fue golpeado directamente en el pecho, y luego su cuerpo fue disparado contra la pared como una bala de cañón. El muro se hizo añicos instantáneamente, el esternón de las profundidades del mar se hundió y la sangre fluyó por todas partes. Esta escena hizo que los restantes Maabe y Star League entraran en pánico. Ambas eran mujeres. Si los golpearan así, probablemente serían considerados hombres por el resto de sus vidas. Se retiraron rápidamente, pero fueron bloqueados en la puerta y no pudieron escapar. Tú, no vengas. Xing Wang gritó, su rostro infantil mostraba una expresión de miedo extremo e incluso su entrepierna estaba mojada. Al ver esto, Jian Chen suspiró impotente. Quería seguir con vida, pero este tipo estaba tan asustado que orinó. Deberías alegrarte de que ahora no tengo ninguna obsesión asesina. Cuando terminó de hablar, pasó junto a uno de ellos y caminó hacia la puerta del ascensor. Llamar. Al ver a Jian Chen irse por completo, Xing Wang y Maabe finalmente dejaron escapar un largo suspiro de alivio y ambos cayeron al suelo como si estuvieran exhaustos. Ustedes dos deberían tener suerte de que mi hermano sea una persona caritativa. Nunca le gusta matar gente y solo mata gente cuando no tiene otra opción. Esta es mi tarjeta de negocios. Si necesitas unirte a mi grupo, siempre eres bienvenido. Tony se acercó a las dos chicas, sacó su tarjeta dorada y se la entregó a la otra parte. A partir de hoy, Walter Compagny está destinada a pasar a la historia, y ahora es la oportunidad perfecta para conquistar a estas dos chicas. Además, hablemos de ello. Estas dos chicas también son bonitas. Si pueden incorporarse a la compañía, es posible que puedan disfrutarlos como dos hermosos paisajes. En el ascensor. Al mismo tiempo, un dolor intenso se extendió por todo su cuerpo. Todas las partes del cuerpo causaron a Rivers un dolor insoportable. Se levantó con dificultad y se cubrió la cintura y el abdomen, donde la ropa ya estaba manchada de rojo con sangre. ¿Qué tan fuerte es este tipo? Murmuró, sin atreverse a seguir imaginando, por lo que sacó tres compuestos no. Cinco de su bolsillo y se los inyectó en el cuerpo al mismo tiempo. Segunda planta. Los periodistas, que todavía estaban en pánico, esperaban donde estaban. Lida negó con la cabeza inconscientemente. No tenía ningún sentimiento sobre lo que pasó abajo. ¿Habrá algún problema con el presidente Rivers? Justo cuando Lida estaba murmurando para sí mismo, una voz tranquila vino de repente detrás de él. Deberías preocuparte por lo que podría salir mal contigo. Lida se dio la vuelta de repente y vio una sombra negra corriendo hacia él y, al mismo tiempo, extendió una mano para agarrar la corbata alrededor de su cuello. Todo el movimiento fue tan rápido y veloz que no se pudo captar ningún rastro de él. Esta figura parecía un fantasma, tomándolo por sorpresa. Aunque Lida también es un mutante, sus superpoderes no pueden aportarle ninguna mejora, ni siquiera un rastro de fuerza física. Cuando volvió en sí, sus pies ya habían dejado el suelo y todo su cuerpo estaba levantado. Y frente a él estaba un joven. Este joven tiene un rostro típico oriental, de facciones regulares y facciones hermosas. Sus ojos son brillantes, su nariz recta y sus labios sonríen levemente. Tiene la piel clara y se ve muy saludable. Su cabello es negro brillante y está bien peinado. Su temperamento es elegante y generoso, dando a la gente un sentimiento gentil y elegante. Los reporteros presentes giraron sus cámaras y dirigieron sus miradas al joven frente a ellos. Al mismo tiempo, Fen Fen, que estaba sentado a un lado, tenía una expresión en su rostro. No notó la apariencia de esta persona en absoluto. ¿Cuándo apareció este tipo? ¿Por qué no puedo detectar ningún movimiento? Fen Fen siguió murmurando en su corazón, sintiéndose un poco extraño. Ese tipo realmente se atrevió a actuar contra el salvador de la ciudad de Nueva York. Dios, ¿no le tiene miedo a la muerte? ¿No sabes quién es Lira? El espectáculo está por comenzar. Este tipo definitivamente pagará un alto precio por sus acciones. Espera, mira con atención, ¿quién es él? OMS. ¿No es él el asesino que mató antes a la locomotora? Vaya, en realidad apareció en Bad Company. Llame a la policía, llame a la policía. Todos los periodistas esperan con ansias la aterradora actuación de Lira. ¿Quién eres? Déjame ir rápido, de lo contrario te haré saber lo que es el arrepentimiento. Lira parecía un poco nervioso. Estaba incómodo por dentro y su espalda ya estaba empapada de sudor frío. Pero al ver todas las cámaras apuntando a él, reprimió su miedo y no mostró ningún miedo. Porque esta fue una transmisión en vivo. Y fue transmitido en vivo frente a todo el mundo. Pero lo que sintió muy extraño fue que ella no conocía a este hombre, entonces, ¿por qué lo atacó de repente? Jian Chen, que sostenía a Lira en el aire, no tenía expresión en su rostro. ¿Este tipo se atreve a hacerse pasar por mí? Tan pronto como salieron estas palabras. Las pupilas de Lira se expandieron repentinamente y el sudor frío rodó por su frente como lluvia. En ese momento, finalmente se dio cuenta de algo. El legítimo dueño. Ha aparecido el verdadero dueño. Porque después de que Lira miró más de cerca el rostro de Jian Chen, descubrió que la otra persona en realidad se parecía un poco a él. No, debería ser similar a la apariencia que él fabricó. Entonces supo que el verdadero dueño había venido a causarle problemas. Uh, hermano, estaba equivocado, estaba equivocado, estaba realmente equivocado. No es que fingiera ser usted intencionalmente, pero querían que me hiciera pasar por usted en Walter Company. Vine aquí tan pronto como vi el dinero. La entrepierna de Lira Dunn estaba mojada y la parte inferior de su cuerpo ya estaba fría. Esta escena también fue captada por los reporteros de los medios presentes. ¿Eh? El salvador de la ciudad de Nueva York se asustó y orinó. Espera, ¿qué está pasando? ¿Parecía estar diciendo su plantación? ¿Podría ser que sea falso? En este momento. La tensa escena está siendo observada en todo el mundo. Laboratorio subterráneo de Hidra. Un hombre de piel roja y rostro de calavera estaba sentado en un asiento, observando en silencio todo lo que pasaba frente al televisor, jugando con dos monedas en la mano. Ahora es el líder de Hidra, Red School y el líder de Wanda y Pietro. Estos días ha estado buscando el paradero de Wanda y Pietro. Cuando vio al hombre frente al televisor, simplemente dijo a la ligera. Finalmente hemos encontrado al legítimo propietario. Me preocupaba que no se pudieran encontrar las cosas que perdí durante la guerra de la ciudad de Nueva York. Supongo que ahora están con él. Inmediatamente, sacó su teléfono celular y marcó el número de teléfono encubierto instalado dentro de Shield. Blindaje. Cuando Natasha vio a Jiang Chen aparecer frente a la pantalla del televisor, una expresión de éxtasis apareció inmediatamente en su rostro. Es Jiang Chen. Él aparece. No esperaba que Jiang Chen apareciera en la escena a tiempo. Debes saber que Walter Compagny está lejos, en Los Ángeles, en la costa oeste. Oye, oye, oye solo dime si estoy seguro o no, sabía que aparecería allí. Furrui sonrió levemente con la cara de un asesor militar con cabeza de perro. La aparición de Jiang Chen también confirmó su declaración anterior. Furrui, puedes hacerlo ahora, tu coeficiente intelectual está en línea. ¿Cómo supusiste que Jiang Chen aparecería allí? Natasha sentía cada vez más que las ideas de Furrui estaban más allá de la imaginación. No hace falta decir que... Descubrí que Jiang Chen registró una empresa constructora. Actualmente es buscado por la Policía Federal en la U. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nings Novel, Estados Unidos. Si su empresa todavía quiere seguir funcionando, no puede convertirse en un delincuente. De lo contrario, la empresa cerrará. Además, también he recopilado cierta información. Se ha estado acercando a Tommy recientemente. Escuché que Tommy ganó el proyecto para reconstruir Nueva York. Piénsalo de nuevo. Anteayer apareció repentinamente en el suelo una gran cantidad de edificios de gran altura, y todos estaban hechos de casas de madera. Esto significa que Jiang Chen ahora está haciendo negocios con el gobierno. Aunque Furrui admira más a Jiang Chen y lo ha estado apoyando silenciosamente detrás de escena. Pero como director de Shield, debes comprender estas situaciones básicas. Para leer novelas de Baos Wan, vaya a Feilu Novel Network. Entonces se atrevió a especular audazmente que Jiang Chen definitivamente eliminaría su influencia negativa. Ya veo, has recopilado tanta información y no me lo cuentas. Los ojos de Natasha se llenaron de quejas y le puso los ojos en blanco a Furri. La vista regresa al segundo piso de Bad Company. Bajo la mirada de todos. Bajo amenaza de muerte, Lita tomó la iniciativa de exponer su verdadera identidad. Entonces comenzaron a ocurrir cambios extraños en su cuerpo. Capas de piel se estaban despegando de la superficie de su cuerpo, como la piel de una serpiente despegándose. Cuando su cuerpo estuvo completamente desollado, apareció un hombre negro. Tiene una boca parecida a un jamón y su cara parece la de un hombre mono subdesarrollado. Se ve extremadamente feo. Ah. En realidad es negro. Shet, maldita sea, no esperaba que casi nos engañara. Resulta que él no fue quien salvó la ciudad de Nueva York. No es de extrañar que siempre haya pensado que era un poco extraño. ¿Entonces alguien más está salvando la ciudad de Nueva York? En el momento en que la verdad salió a la luz, todos supieron que fue este hombre negro quien usó superpoderes para actuar como salvador. Poco a poco, la gente notó el rostro de Jian Cheng. Ya que tienes tan buena actitud, te daré la oportunidad de vivir, lárgate. Grieta. Hubo un sonido nítido. Los ojos de Lita se abrieron y luego cayó sin fuerzas al suelo, completamente desmayado. Pero, entonces, Jian Cheng lo arrojó directamente a un lado, tendido en el suelo como un animal muerto. Perro. Pérdida de consciencia. Dim dong. Y en ese momento, la puerta del ascensor se abrió de nuevo. Después de inyectar el compuesto no. Cinco. El cuerpo de Rivers también mostró un ligero cambio. Tenía algo de pelo en el cuerpo y salió corriendo presa del pánico. No esperaba obtener este tipo de superpoder. Rivers parecía un poco emocionado. Esta fue la primera vez que se inyectó el compuesto no. Cinco. Siempre que no se haya inyectado antes el compuesto no. Cinco. Es posible adquirir un superpoder aleatoriamente. Tormenta. Adelante, mátalo. Mientras Rivers hablaba, su cuerpo se expandió gradualmente y el aislamiento de su traje se rompió instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, un monstruo de más de dos metros de altura y con forma de demonio apareció frente a todos. Todos los ojos estaban puestos. Me atrajo la voz de Rivers. ¿Ese tipo es Rivers? La tormenta se elevó hacia el cielo y reconocía al monstruo que se convirtió en demonio de un vistazo. Obviamente fue el resultado de haber sido inyectado con el compuesto no. Cinco. Se oyeron fuertes sonidos desde el suelo y todo el edificio tembló. ¿Qué clase de monstruo es ese? Parece un demonio del infierno. Maldita sea, corre rápido, ¿este monstruo puede comerse a la gente? No tengas miedo, tenemos héroes que nos protegerán. Sí, esta es la empresa Vogue con Vogue 7. Los reporteros que se habían dispersado se detuvieron repentinamente y dirigieron su atención a Feng Feng. Jian Chen frunció el ceño y notó que este extraño hombre que parecía un demonio caminaba hacia él enojado. Al sentir el aura que emana de la otra parte, no hay duda de que es Rivers quien fue noqueado por él hace un momento. No esperaba que tu vitalidad fuera tan tenaz y que aún no estés muerto. La comisura de la boca de Jian Chen se curvó ligeramente. En este momento, Feng Feng, que estaba en un dilema, no sabía cómo tomar una decisión. ¿Qué clase de monstruo es el diablo frente a él? Este es el presidente de su alter company. Pero el problema está aquí, y ahora los periodistas de los medios apuntan con todas sus cámaras hacia ella. Si ella no impide abiertamente que esto suceda, otros cuestionarán su identidad. Gran fuego. Justo cuando todos esperaban con ansias que la tormenta tomara medidas, ya estaban imaginando en sus mentes la escena de los héroes salvando el mundo. De repente, una voz muy penetrante vino de todo el salón. Este reportero originalmente era Jian Chen, quien estaba siendo criticado por la multitud en el escenario principal de la conferencia de prensa, saltó con un impulso aterrador desde sus pies como resortes. En el segundo siguiente, todo su hombro derecho estaba extremadamente caliente, y un puñetazo se mezcló con una presión aterradora y un viento prohibido, disparando hacia el demonio como una bala de cañón. Mira, eso es magma.